Música 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 A los presidentes Estaremos al aire A los presidentes Bueno entonces Música ¿Cuántos años? Cinco años. ¿Están ustedes? Ustedes ya habían nacido, ¿no? Si. Ustedes no se vieron... ...¿no? No, no, no. 5,000, 100. 5,000, 100. 5,000, 100. 18 de febrero y el... Entonces, comenzamos la liberación de la faja de Lorinoco. Está inmensa. ¿Viste? 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 Ya estamos... ...1,000 barriles en la faja. Y este año, ustedes tienen que lograrlo. Tenemos que llegar a millón y medio de barriles. En la faja de Lorinoco. El proyecto socialista, Lorinoco. Proyecto socialista, Lorinoco, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué dices tú? No, bueno, el compromiso, como usted dice, es sacar la producción y... O sea, que los recursos sean para el pueblo y los beneficios y, bueno, seguir... Venezuela siempre sigue adelante. En lo que es marcando pauta en el ámbito petrolero y en el ámbito de lo que es la... ...el desarrollo de la sociedad, los recursos y todo. Fíjate, ¿cómo es que te llamas tú? Dubrasca Vargas. Dubrasca. Es muy importante lo que ella ha dicho. El pueblo. Esta gran riqueza es del pueblo, no de la burguesía, ni de los yanquis. Propiedad patria. Eh, propiedad patria. ¿Para qué? Para generar beneficios que vayan luego a ser invertidos en el desarrollo social del pueblo. Educación, salud, trabajo, el desarrollo de otros sectores productivos como la agricultura. Es el plan siembra petrolera, siembra del socialismo. Bueno, vamos a seguir. Ustedes se quedan aquí. Sí, nos estamos todos aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Estamos por aquí donde llegamos. Hola, compadre. Hola, compadre. Hola, compadre. Ustedes trabajan aquí también. ¿Cómo? ¡Cantanante! 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 ¿Tú trabajas dónde? En mi dejo. ¿Ustedes son ingenieras también? Sí, en mi dejo. ¿Tú trabajas dónde? En Punta de Mata. ¿Dónde vas a Santa de Mata? ¿Y tú? Ahorita voy a Cento de Mata. ¿Y qué haces tú en Punta de Mata? Así es. Ahorita voy a Santomé en gestión. Ah, te mandaron a Santomé. ¿Pero qué haces ahí? ¿Cuál es tu papel? Ahorita en gestión. ¿Gestión? ¿Y tú? Yo estoy ahorita para destacar en manejo de gato. Qué gusto me da ver, además, mujeres jóvenes y hermosas. Como todas las mujeres venezolanas, trabajando duro. ¿Ah? Están jóvenes. ¡Jóvenes! Parezco, parezco. No, joven. El único viejo aquí soy yo. Bueno, que Dios nos bendiga a todos. A Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Felicidades. Felicitaciones, muchachos. Vente con nosotros. Y ustedes conmigo. Hola, negra. ¿Y ustedes trabajan aquí? ¿Aquí trabajan? No. Trabaja en Petromonaga. Hola. Hola, muchachos. ¡Viva PDVSA! ¡Viva! 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 Estamos aquí en Petromonaga. ¡Viva! 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 ¡Viva el socialismo petrolero! Gracias muchachos, hola muchachas, hola muchachos. Felicitaciones, felicitaciones. ¿Ahora dónde vamos? Vamos a salir de la instalación. Bueno Rafael, venos explicando Rafael. Bueno Presidente, entonces, estamos acá en el área Carabobo, en el centro operacional del proyecto Petromonaga. Es una empresa mixta que fue nacionalizada, fue creada a partir de la nacionalización del año. Aquí tenemos ahorita una producción de 120.000 barriles y vamos a llegar a 145.000. Esto nos podrá ir un poquito más rápido. Este es un área que recoge la producción de todas las macoyas y todos los pozos que corresponden a este campo. Y de aquí después salimos hacia el norte del país, hacia los mejoradores de Petromonaga. Acá los estudiantes, los trabajadores que los recibieron en este centro, los jóvenes, son parte de un programa que tenemos del batallón Faja Petrolífera. Es un programa de formación, hay 750 jóvenes formándose, que son de distintos niveles, profesionales, ingenieros, técnicos, geólogos. Y ellos lo que están en todas las áreas es formándose, rotando, para el personal que estamos necesitando para la producción en la faja petrolífera. Y esto aquí, ¿qué hace el petróleo aquí? Aquí se separa, presidente, el crudo, se le quita todo lo que es el agua, el agua, el sedimento, el gas, el agua, el sedimento y el gas. Y ese luego es mezclado y procesado para ser transportado hacia... Los braidos, tengan cuidado. Hacia José. En pleno ejercicio, Ruti. Explica, explica, explica. Bueno, entonces aquí... ¿Por qué estamos quemando ese gas ahí? Bueno, presidente, fíjese, la capacidad de... Como hablamos ayer, la capacidad de propósito ha incrementado la producción de gas petróleo, que fue estimada, y no fue conseguida, se desarrollaron los diseños de esta planta, sin embargo, la... ...una planta termoeléctrica, para que ese gas se ha usado en la parte de la planta. Este gas va a ser comprimido. Hay un proyecto de comprensión de gas, para... Luego va al sistema de Puerto Ordaz, para ser distribuido como consumo del gas doméstico. Otra vez el bendito camión este ahí, chicos. Te van a mojar todito. Bueno, no, vamos a mojar. ¿Tú eres el cocinero? ¿No hay café por ahí? Ustedes no hacen ni café aquí. ¿Este qué? ¿El comedor? Esa es la sala de control. Ah, la sala de control. Sí, sí, es la sala de control. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Hola, viejo. Vámonos, pues, vámonos. A ver, compadre. Presidente, en este momento hay un pase a las periodistas en el CEP principal, allá en la Macoya, donde están haciendo unos vivenciales con los trabajadores. ¿Cómo estás, muchachas? Adelante con el pase. ¿Y por qué tú estás sin tapada? Cuidado con la gripe. Oye, nos entré a palo ayer, compadre. Nos pedimos vergüenza. ¿Cómo estás? Cuidado, te caes. Dale, pues, tú eres ingeniera también. Hola, compadre. Hola, negra. Móntate ahí, chica. Hola, compadre. Cuidado, se cae. Cuidado, cuidado. Los felicito. Felicitaciones, muchachos. Vámonos. Fuerte. Muchachos, saludos. Viva Chávez. Estamos en el pase, Fili. ¿Dónde vamos ahora? Cruce. Apoyada esa, macoyarla. Adiós, muchachos. Agua. No se mojen, no se mojen. ¿A dónde vamos ahora? Vamos a la macoya, 28 de julio. ¿Dónde está el C? El C. Está adentro de la macoya. Sí. Ahí la intención... Un inicio accidentado del programa. No planifican bien la baje. Planifican. Andrés anda por un lado, la Felicia anda por otro. No tengo un estado mayor. Dale, tranquilo. Moya. Aló, aló. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Moya. Epa, Abraham. 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 ¿Ya lo tienes? Ya, ya, aprensame el radio ahí. Gracias. La periodista, te la pongo a modular una vez. Bien, nos encontramos acá en la Macoya 28 de julio de Petro Monagas, a la espera del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, quien va a inaugurar estas instalaciones. Con la presencia de todos los trabajadores de esta planta de petróleos de Venezuela, acá se encuentran diversos personeros del Estado, se encuentran también representantes de las distintas instituciones del Estado Monagas y trabajadores de la Macoya número 9, llamada 28 de julio, en honor al presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Es la práctica perversa del egoísmo, un modelo económico basado en la acumulación de riquezas sin escrúpulos. En Venezuela, este sistema se afianza a principios del siglo XX con la injerencia de las transnacionales de la energía sobre las riquezas petroleras, generando un saqueo de recursos naturales sin precedentes, sustentado en la explotación de la primera clase obrera y poniendo en juego el desarrollo del país. El trabajo del capitalismo supone más bien una alienación de la persona, del individuo. Es un trabajo cuyos frutos no benefician directamente al trabajador, porque su actividad, su esfuerzo, se transforma posteriormente en mercancía, sea mercancía física o mercancía ideológica, la cual en última instancia se convierte en una ganancia para el patrón, quien es quien es el que compra, la fuerza de trabajo del trabajador. Cuando aparece, al principio del siglo XX, la irrupción de la explotación comercial de petróleo, ¿cómo sería la miseria que existía en el campo de Venezuela? Porque Venezuela era una aldea grandota. Aquí no había sino campesinos explotados. Y esos campesinos explotados estaban muriéndose de hambre. Y en ese estado de miseria, cuando ellos supieron que las empresas petroleras necesitaban empleados, se fueron para allá y el campo quedó vacío bajo la producción agrícola en Venezuela y se llenaron los campos petroleros de unos campesinos que se convirtieron en obreros petroleros. Con la llegada de la cultura de petróleo nos convencieron de que debíamos actuar de determinada manera ¿para lograr qué? Para lograr dos cosas fundamentales. Financiar el desarrollo de los países que hoy se dicen desarrollados, uno, y convertirnos en una masa de consumistas. Entonces fue el efecto de la cultura del petróleo, o la perversión, los efectos perversos de la explotación petrolera, fue desnacionalizarnos las mentes, convertirnos en la masa de consumistas y esos dos elementos hicieron que nosotros entregáramos nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que ha sido Venezuela, a las transnacionales, a los países que eran los explotadores de ese petróleo. ¿Qué es lo que diferencia el petróleo tal como se maneja hoy día en Venezuela con PDVSA, de la manera como la manejaban las compañías transnacionales anteriormente? Que ahora la gente participa de esta riqueza y esa riqueza es justamente la que permite que esa gente se convierta en, digamos, un factor productivo de la sociedad en diferentes aspectos. Hoy en día, el socialismo se presenta como una respuesta al modelo depredador y excluyente planteado por el capitalismo, donde lo más importante son los valores humanos, lo social, la igualdad, la justicia y la equidad en las relaciones de trabajo. Solo así es posible marcar un rumbo al verdadero desarrollo de nuestros cuerpos. Bien, nosotros continuamos acá en la Macoya 28 de julio, en Petro Monagas, en el estado Monagas, a propósito del aló presidente, esta nueva emisión que luego de seis meses de ausencia, el presidente Chávez nuevamente va a reanudar este domingo 8 de enero del año 2011. Es importante resaltar que ya se encuentran acá ministros y personeros de todo el gabinete del estado venezolano a la espera del comandante presidente, quien en pocos momentos espera que esté llegando, arribando acá a esta Macoya para ser inaugurada con la presencia también de todos los trabajadores de esta planta importante y que significa, por supuesto, parte del desarrollo petrolero y energético de la nación. Recordemos que el día de ayer el presidente de la República, Hugo Chávez, estuvo en el bloque Carabobo de la faja petrolífera del Orinoco, esto al sur del estado Enzoategui, en donde estuvo en compañía del presidente del Perú, Ollanta Humala, y allí hicieron un recorrido para estrechar lazos entre ambas naciones en materia petrolera, energética y en materia turística. Esperamos entonces el día de hoy que el presidente de la República continúe realizando anuncios para el beneficio de todo el pueblo venezolano. También teníamos en ese bloque Carabobo la inauguración de un centro eléctrico que ha beneficiado a más de 10 comunidades del estado Monagas y del estado Enzoategui, con la generación de más de 44 megavatios y con el aporte de una importante cifra de gigavatios a lo que es el sistema eléctrico nacional para continuar, por supuesto, impulsando todas estas estrategias en materia energética y, por supuesto, en materia petrolera. Acá nos encontramos con diversos ministros, pudimos ver hace pocos momentos a la ministra del Poder Popular para la Salud, Eugenia Sader, también pudimos ver acá ya a la espera del presidente Hugo Chávez, también a la ministra del Poder Popular para el Sistema Penitenciario Iris Varela. Nos encontramos entonces acá a la espera del presidente de la República, Hugo Chávez, en esta nueva emisión de la Lo Presidente, que estimamos comience en pocas horas. Continuamos entonces a la espera de la inauguración de esta macolla 29 de julio, la macolla número 9 de Petro Monagas. Recordemos que esta es una empresa mixta filial de PDVSA que estuvo antes en manos del capitalismo, de empresas capitalistas y que gracias a las políticas justas del gobierno bolivariano impulsado por el presidente de la República, Hugo Chávez, se han constituido estas empresas mixtas que han logrado una importante y mayoritaria participación del Estado venezolano en lo que se refiere a materia petrolera, también por supuesto continuando las alianzas con las empresas privadas, pero que ahora tienen un ingreso y una percepción justa de lo que es la distribución equitativa del petróleo en Venezuela que ha llegado también al pueblo venezolano a través de las distintas misiones que ha impulsado el presidente de la República, Hugo Chávez, más recientemente la gran misión Hijos de Venezuela, así como la gran misión Saber y Trabajo que esperamos anuncie en pocos momentos el presidente de la República, Hugo Chávez. Por supuesto, el impulso del resto de las misiones que ya tienen años de la mano del pueblo venezolano e impulsando por supuesto el vivir bien de todas las comunidades, en especial las comunidades más necesitadas. Vamos a conversar en estos momentos con la ministra Isis Ochoa. Ministra, buenas tardes, para que nos hable entonces sobre este nuevo aló presidente que luego de seis meses el presidente el día de hoy va a reanudar su programa dominical acostumbrado y que todo el pueblo venezolano espera con bastantes ansias. Sí, bueno, forma parte, ha venido siendo parte de la dinámica de trabajo de nuestro comandante, mantener al pueblo informado e incorporado, involucrado en el diseño e información de las políticas estratégicas de Estado, forma parte del retorno pleno de todas estas expectativas que tenemos con respecto a la recuperación de nuestro líder y bueno, es un espacio para la formación, para la organización, para la comprensión y la construcción de un consenso colectivo sobre el avance y los logros del gobierno bolivariano. Hoy estaremos tratando temas fundamentales para el desarrollo del proyecto nacional Simón Bolívar, los grandes ejes de trabajo en el ámbito socioproductivo para poder garantizar, bueno, una línea estratégica de nuestra construcción revolucionaria que es la suprema felicidad social, la dignificación del pueblo a través de dos palancas fundamentales, en palabras nuestro libertador, el saber y el trabajo. Así que, bueno, forma parte de la dinámica de la agenda informativa, de la agenda política. Nuestro líder ha estado ocupado sistemáticamente del trabajo político ideológico, de la formación y ahora la presidenta es una herramienta para ello. Bien, escuchábamos entonces a la ministra Isis Ochoa, vamos a continuar conversando con la ministra del Poder Popular para el Sistema Penitenciario, Iris Varela. Buenas tardes ministra, para que nos dé su apreciación, ayer vimos al presidente de la república, Hugo Chávez, bastante enérgico, trotando allá en las instalaciones de petroleras Inuvenza. Sabemos que la contrarrevolución ha intentado difundir rumores acerca de la salud del presidente, sin embargo lo hemos visto bastante recuperado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, yo creo que lo que es evidente no necesita mayor explicación. Gracias a Dios el presidente está totalmente restablecido y arrancamos este año, bueno, de victoria, demostrando la capacidad inagotable de trabajo que tiene el comandante Chávez. Por eso estamos hoy aquí contentos de participar en este primer a lo presidente de este año victorioso 2012, todos preparados para lo que va a ser la contundente victoria del 7 de octubre, porque todo nuestro trabajo junto al clamor del pueblo venezolano va dirigido este año, desde que sonaron las campanas del 31 de diciembre esperando este año nuevo, van dirigidos a eso. De todas maneras, desde que empezamos nosotros con el proceso revolucionario, desde que el presidente Hugo Chávez, comandante del 4 de febrero del 92, se dio a conocer en toda la opinión pública venezolana, todos conocemos que el presidente no descansa. Debe descansar un poquito, de verdad, porque es humano el descanso necesario, pero sin embargo, bueno, sabemos que el presidente es una persona que se ha tomado muy en serio la recuperación del país, el proceso de reconstrucción de la patria, lo que es echar a andar pues esta revolución bolivariana para cambiar todos los esquemas, para hacer de nuestra patria una patria grande que merece el pueblo venezolano. Por eso nosotros, bueno, orgullosos de ser parte del equipo de trabajo del comandante Chávez y decirle al comandante que, bueno, que aquí estamos como sus soldados, como sus soldadas, dispuestos, bueno, a acompañarlo a él durante todo el tiempo que sea necesario para contribuir con nuestro pequeño esfuerzo a consolidar la revolución bolivariana. Bien, escuchábamos a la ministra del Poder Popular para el Sistema Penitenciario, Iris Varela. Vamos a continuar conversando con la ministra Maripili Hernández de la Cartera de Juventud. Ministra, a propósito de este año que sabemos es otro año histórico para la revolución bolivariana por las elecciones el próximo 7 de octubre. ¿Cómo ve a la juventud venezolana de cara a este nuevo reto de la revolución bolivariana? Mira, la juventud venezolana está pues a la espera de este aló presidente, que es el primero del año, pero además de este año tan especial que es el 2012. Además, hoy se encuentran reunidos en todos los estados del país formando los equipos promotores que van a hacer la discusión del plan nacional, de la propuesta nacional Simón Bolívar 2013-2019. Así que están activados los jóvenes y, bueno, y pendientes de lo que diga hoy nuestro comandante. Bien, ya tenemos entonces acá a nuestro comandante presidente de la República, Hugo Chávez, quien ha arribado en un jeep acompañado de las personas de ministros y personas que acostumbran acompañarle. Lo vemos allí ya dispuesto, preparándose para este nuevo aló presidente del año 2012, el primero de este año y que luego de seis meses se reanuda para que el pueblo venezolano continúe informado de primera mano sobre todos esos avances que, por supuesto, impulsa la revolución bolivariana. Nos acompaña también el ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, ministro, para que nos hable sobre sus expectativas acerca de este aló presidente, el primero del año 2012. Bueno, muy contento porque tenemos nuevamente nuestro espacio, un espacio para el pueblo, un espacio para tratar todos los temas de actualidad del país con nuestro comandante Chávez. Contento de estar aquí en la faca con el presidente Chávez. Cuénteme, ministro, un poco sobre todos esos convenios, esos avances que se han dado con la República del Perú. El día de ayer tenemos al presidente Chávez acá en la faca. Sí, ayer firmamos unos acuerdos energéticos en cooperación entre Petro Perú y PDVSA para las áreas de producción de petróleo, gas, refinación y petroquímica. Vamos a seguir avanzando en eso. Bien, entonces escuchábamos al ministro del Poder Popular para Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Nosotros continuamos acá con mucha expectativa, esperando las palabras del comandante presidente Hugo Chávez para dar inicio a este nuevo aló presidente, el primero del año 2012, que el pueblo venezolano por supuesto espera con mucha emoción y que espera pues también esas palabras del comandante a propósito del anuncio de nuevas misiones, grandes misiones que continúan favoreciendo al pueblo venezolano, a la población más necesitada para seguir promoviendo el vivir bien del pueblo. Vamos a continuar entonces. Tenemos acá al vicepresidente para el área económica y productiva, Ricardo Menéndez, para que nos hable sobre sus expectativas, sobre este nuevo aló presidente. Luego de seis meses se reanuda el programa dominical del presidente de la República, Hugo Chávez, que el pueblo está acostumbrado a ver. Y bueno, el primero de este año. Sí, tenemos evidentemente todas las expectativas, sobre todo a partir de la recuperación del comandante presidente de la enfermedad que padeció y sobre todo lo que ha sido la visión de incorporación a lo que es el combate, como ha sido la característica, sobre todo en función de lo que es la cita histórica del año 2012. Nosotros estamos por supuesto en función de esta expectativa, en lo que es toda la visión de recuperación económica que se ha venido planteando en nuestro país, todo el crecimiento del Producto Interno Bruto que hemos venido teniendo y por supuesto a partir del ejercicio de la soberanía, acá en la faja petrolífera Lorinoco, donde esto que anteriormente llamaban precisamente bitumen y que planteaban precisamente desincorporarlo prácticamente, dentro de lo que es la visión de desarrollo del país, a partir del liderazgo del comandante Chávez ha sido posible su recuperación e incluso su visión interna de ejercicio de soberanía. Esos son aspectos fundamentales de lo que estamos y por supuesto la visión del comandante al frente, luego después de estos siete meses en el regreso de a lo presidente y fundamentalmente en función de la batalla que nos espera a todos los venezolanos en este año 2012 por el rescate y por la visión profunda de nuestra soberanía. ¿Cómo observa el pueblo venezolano, digamos al gran polo patriótico, a todas esas organizaciones políticas, sociales que apoyan al presidente de la República, Hugo Chávez, de cara a este próximo proceso electoral del 7 de octubre? Bueno, nosotros hemos visto todo el despliegue. La semana pasada, el viernes, vimos apenas en lo que era la presencia del comandante Chávez en portuguesa, ese pueblo desbordado, ese pueblo que espera en fiesta a su líder en términos de lo que es en la calle y toda esa visión de incorporación. Lo que vimos el viernes pasado en Guanare es un hecho sencillamente del inicio de lo que es todo este año. La visión de expectativa profunda, de la visión de cariño que se encuentra con nuestro comandante y por supuesto lo que tenemos a partir de este domingo y todos los domingos siguientes. Bien, escuchamos entonces al vicepresidente para la región económica y productiva, Ricardo Menéndez. Vamos a continuar entonces conversando con las personas que se encuentran acá. Tenemos al ministro Jorge Jordani para que nos comente sobre sus expectativas, sobre este nuevo alo presidente del año 2012, en donde vemos a un comandante Chávez recuperado, un comandante que trota, un comandante que está nuevamente en contacto directo con su pueblo. Bueno, realmente él está activo no solamente este año, desde que está recuperado plenamente, allí está con este alo presidente y vamos a que es el mismo de los anuncios que vamos a ver más tarde. Bien, entonces continuamos nosotros por acá, vamos a conversar con algunos de los trabajadores desde esta macolla 29 de julio en la que se encuentra el presidente de la República, Hugo Chávez, quien va a iniciar de inmediato su alo presidente el primero de este año 2012. Número 376. Necesitamos saber qué está saliendo al aire, yo necesito que esta pantalla refleje lo que está saliendo al aire, ¿no? Parece que no lo está reflejando, por lo que veo. Bueno, aló presidente, comenzamos hace rato, gracias a la periodista, ¿cómo se llama ella? Ámbar López. ¿Cómo? Ámbar López. Ámbar, Ámbar, ¿de dónde eres tú Ámbar? Caraqueña. ¿Pero eres del Caracas o del Magallanes? El Magallanes ayer llevó palo sabroso el Magallanes, pero bueno, una son de cal y otra son de arena. Gracias, Ámbar, por hacernos el quite, porque es que inventamos allá, pararnos allá lejos, y después nos cae la lluvia, un poco lejos, entre allá, entre la sede de Petromonaga y el lugar donde está la Macoya. Aquí estamos en la Macoya, a nuestra espalda, ¿no? Están las instalaciones de la Macoya. Ustedes pueden ver lo que es la Macoya 28 de julio, ¿no es? Bien, la Macoya 28 de julio, una de las recientes instalaciones de este gran esfuerzo. Saludamos a los trabajadores de la Macoya 28 de julio, allá están. 28 de julio. Recuerdo que a mí me llevaron un litro de petróleo, ¿no fue un litro? Un litro de petróleo de aquí, el primero que sacaron de la Macoya, creo que fue Jorge Jordani, trabajador petrolero, el que... ¿Tú no trabajaste aquí, Jorge? ¿Tú una vez llegaste allá con un poco de petróleo? Ah, te lo dieron. Jorge Jordani, insigne trabajador petrolero también, ¿no? Bueno, saludamos desde aquí, desde la faja petrolífera de Lorinoco a Venezuela, toda. Ahora sí, ya sentados acá, después que nos cayó el palo de agua y manejamos un rato, porque veníamos cruzando no sé cuántos kilómetros de allá, ¿cuántos kilómetros crees tú que...? Y nos metimos por el bosque, por el bosque. Está un poco descuidado el bosque. Está un poco descuidado el bosque. Entonces, aquí cada quien tiene que asumir sus responsabilidades. El bosque. ¿Quién es responsable del bosque? Ministro Loyo. El bosque lo veo muy descuidado. Ayer lo vi desde el aire. Me di cuenta, a pesar de que veníamos... Bueno, veníamos volando como a unos 700 pies. Y hoy, el trayecto que hemos cruzado es visible, pues. El descuido del bosque. Encárguese, ministro. Muy bien. Y PDVSA tiene también corresponsabilidades porque está aquí. ¿Verdad? Está aquí. No puede permitirse un árbol de estos que se caiga o que se queme o que esté ahí, bueno, escuálido, como otra gente que anda por ahí escuálido. Bueno, yo, ustedes saben cómo soy. Cómo soy. Donde uno va tiene que estar es observando, diciendo y llamando a la conciencia. A la conciencia. Y la conciencia es una variable que se va generando, va creciendo. En la medida que uno va viendo las realidades, las realidades enseñan. Uno debe tener conciencia de. Para tener conciencia hay que saber, hay que conocer, conocer. Entonces, bueno, esto es un potencial muy grande, el bosque de Uberito. Hay que cuidarlo, cada milímetro cuadrado, cada metro cuadrado. Y además, bueno, fortalecerlo, fortalecerlo para el desarrollo del país. Bien, volvamos entonces al tema. Solo hago ese llamado de atención. Gracias, Ámbar. Tú te quedas por ahí, ¿no? Pendiente, por si acaso, vas a hacer otro pase más tarde. Hubo otra conversación, entrevista. Estaba revisando esta mañana este libro. Lo vuelvo a recomendar. ¿Ya lo leyeron? Jorge Jordani. La transición venezolana al socialismo. Estudiar, hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho. Aquí hay otro que viene muy al caso con este a lo presidente de hoy. Porque el desarrollo económico del país que está en marcha tiene que apuntar necesariamente a la construcción del socialismo. No es un capitalismo de Estado ni es otra cosa. Además, es el socialismo venezolano, ¿verdad, Jorge? Por eso Jorge dice aquí, transición venezolana al socialismo venezolano de este lugar, de este territorio y de este tiempo. De este tiempo. No estamos en 1890, ni en 1917. Estamos en el año 2012. En la Venezuela que se encamina al socialismo. Y este otro libro es muy importante, también lo recomiendo una vez más, de Asdrúbal Baptista. Teoría económica del capitalismo rentístico. Teoría económica del capitalismo rentístico. Y además, aquí el doctor Baptista elabora, elabora ideas acerca de la posibilidad de la transición del modelo capitalista rentístico petrolero, en este caso venezolano petrolero, a un modo económico o modelo económico, él lo llama no capitalista. No capitalista. Es decir, el rentismo petrolero, así yo lo entiendo y así lo creo, en el que todavía estamos, elías y el yuri, ¿verdad? Estamos en el rentismo petrolero, Jorge, ¿verdad? Estamos todavía en el medio del modelo rentístico petrolero. Es decir, nosotros dependemos del cobro de la renta petrolera. El presupuesto nacional depende en qué porcentaje, Jordani. Dime ahí. Jorge Jordani, trabajador petrolero. Bueno, ha venido decreciendo el ingreso petrolero en términos del presupuesto, presidente. En este momento la relación está casi en dos tercios de los ingresos no petroleros y un tercio el ingreso petrolero. Pero lo que usted decía ahorita, el profesor Azul Batista sostiene que entre un 15 y un 17% del Producto Interno Bruto de Venezuela, que pueden ser unos 300 mil millones de dólares, corresponde a la renta. O sea que estamos hablando de una cifra importante entre 40 y 50 mil millones de dólares al año. Correcto. Ahora, ¿cómo ese rentismo, o esa renta, que además es internacional, como bien lo señala él allí, ¿no? Tiene su origen, es una renta internacional. ¿Cómo ese modelo nos puede y nos debe servir para la transición a otro modelo económico, lo cual no implica que vayamos a dejar atrás el modelo productivo petrolero? No, y menos Venezuela. Eso pudiera estarlo pensando un país X cuyas reservas de petróleo estuvieran declinando. Y a lo mejor algún país que haya sido productor petrolero y le queden 10 años de reserva, por decir un caso. Hay algunos países incluso... ¿Cuál fue el país que salió de la OPEP? Indonesia. Indonesia, por ejemplo, estuvo en la OPEP muchos años. Yo recuerdo aquel señor presidente que vino aquí a la cumbre de la OPEP, que tenía algún problema visual. Él casi no veía. Wadi. De Indonesia. Después yo fui a visitarlo allá en Indonesia. Indonesia ya hoy no es de la OPEP. Porque está importando petróleo. ¿Ve? Ahora, ese no es el caso de Venezuela. Yo estaba viendo esta mañana y anoche me quedé hasta tarde estudiando estos libracos que me manda Rafael. Fíjense ustedes. El caso de Venezuela, Yadira, tú lo sabes, es al revés. Vean ustedes. Producto, además de la revolución política. Quiero recordar a Simón Rodríguez ahora mismo, antes de mostrar este gráfico, señor gobernador Rangel Gómez. Que venía echando cuentos bien buenos en el helicóptero. Nos veníamos riendo mucho. Hasta, bueno, cuando éramos nuevos, hace 40 años. Y tanto él como yo, nos tocó una tragedia, Yadira. Una tragedia. Montar guardia de cuartelero por el curso militar. Ustedes no tienen idea de lo que es eso. Los señores que no pasaron por allá. Cuartelero. Los generales se ríen porque sí saben lo que fue eso. Yo era nuevo, Rangel también. Y éramos cuarteleros del curso militar. No digo más nada. Para reírnos. De hace 40 años eso. Iris, tú no habías nacido. Iris no tiene 40 años todavía. Maripiri está llegando a 40. Marian Hanson casi 40 tiene. Eugenia Sader casi, no. Ninguna de esas muchachas. Yadira tampoco. Puras muchachas. Un aplauso para estas mujeres, patriota. Hasta Isis Ochoa, que esa no llega ni a 20. Erika Faría tiene como 25. Puras muchachas. Bueno, entonces, yo les estaba hablando de ustedes a Ollanta anoche, por el tema social, la educación, la salud. Ollanta anda muy preocupado por el tema social. El tema social. Y se firmó ayer un acuerdo marco de lo social y estamos hablando ya algunos detalles. Bueno, entonces, señores gobernadores. Tarek William Sá, gobernador de Anzuategui. Estamos aquí en Anzuategui. Bueno, espérate un segundo, compadre. Ey, 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 ey. Espérate un momentito. Tarek, saludo al gobernador y a todo el pueblo del estado de Anzuategui. Todo el pueblo del estado de Anzuategui. Bueno, entonces, veníamos conversando allí. Y recordando esos años de cuando comenzábamos la vida militar y éramos unos muchachitos de 17 años. Bueno, ahora, yo recordaba, también, veníamos hablando de Simón Rodríguez, porque el gobernador, mire este libro que me regaló Ollanta, pero el gobernador, Rangel Gómez, un bolivariano, que debo decirlo, debo decirlo, compañero, un gran compañero de muchos años, ¿verdad? La gobernación, bueno, la gobernación de Bolívar publicó este folleto, pero que tiene por dentro el contenido gigantesco. Yo, por cierto, ayer le obsequié al presidente Ollanta una copia de uno de mis más viejos libros, el discurso de angostura, donde Bolívar, como él mismo lo dice, al final él deja allí constancia de su pensamiento político. Era 1819. Luego lo sigue desarrollando. Pero veníamos recordando a Bolívar también, a Simón Rodríguez. A Simón Rodríguez, ayer conversaba con Ollanta sobre Simón Rodríguez. Porque hay unos restos en el Panteón Nacional de Simón Rodríguez. Pero, yo creo, Elías, que vamos a tener que investigar también eso. Yo recuerdo haber leído, lo leí, que por allá donde murió Simón Rodríguez, en una iglesia hace pocos años, consiguieron unos restos humanos. Y hay gente en ese pueblito que dice, ese es Simón Rodríguez. Pero hay unos restos en el Panteón que alguien trajo, pues, en septiembre. Solo hay que verificar, más nada. Porque si allá está el viejo hay que traerlo, el verdadero. Si es este aquí, bueno, está bien. Como hicimos con Bolívar, pues, verificamos que es el padre Bolívar el que está allí. Manuel Azaen también le dije a Ollanta, Ollanta, le vamos a hacer un esfuerzo para buscar los restos, ojalá los consigamos, de la insepulta bravía, la rosa roja bravía, como la llamó Pablo Neruda. Bueno, entonces estábamos hablando de Simón Rodríguez. Y Simón Rodríguez, en uno de sus maravillosos escritos, dice, casi textualmente, los americanos meridionales hicieron la revolución política. Si quieren sacarle provecho, si quieren, pues, que esa revolución política sirva para algo, ahora deben hacer una revolución económica. Y dice, comiéncenla por los campos, y de los campos a las ciudades, la agricultura, la industria. Es un pensador muy avanzado, Simón Rodríguez. Muy avanzado. Entonces se trata de la revolución económica, para sacarle provecho a la revolución política. Si no, no tendría sentido nada. ¿Para qué una revolución que se quede solo en lo político? ¿Para qué? Ollanta me regaló este libro ayer porque él sabe que yo soy velasquista. Juan Velasco Alvarado, la voz de la revolución. Este fue un ejemplo, ¿eh? Una revolución política, dirigida por este buen general peruano. Este es un buen general peruano. A quien yo tuve el honor de conocer y saludar por unos instantes. En 1974, allá en Lima. Y después fuimos a Ayacucho, al desfile de Ayacucho. 150 años. Una revolución política, pero que no cuajó en lo económico, a pesar de que hicieron esfuerzos, ¿no? Y después, entonces, vino, Jorge, lo que tú señalas en este tu libro. Uno de los aspectos bien importantes del capítulo 4, asegurar la irreversibilidad del proceso. La revolución política no garantiza la irreversibilidad. La revolución tiene que llegar a lo económico y más aún a lo cultural, a lo ideológico, al todo, para asegurar eso, su irreversibilidad. Entonces, yo decía todo esto viendo la faja del Orinoco, donde estamos, este inmenso territorio. inmenso territorio. Ayer lo veíamos una parte desde el aire con el presidente Ollanta. Hoy estamos ahora aquí, en esta macolla, 28 de julio. Ahí tenemos imágenes grabadas, ¿no? ¿Sí? Imágenes grabadas. ¿Qué campo es ese que están mostrando ahí? ¿Qué imagen es esa? ¿Ah? No, yo no te oigo. No, esta es la faja del Orinoco, sí, pero, ¿qué campo? Petromonaga. Petromonaga, eh, son 55 mil kilómetros cuadrados de la faja petrolífera del Orinoco. La reserva de petróleo más grande del mundo. Yo iba a mostrar este gráfico, ustedes ven, es la certificación de las reservas. Miren cómo nos hemos venido moviendo. ¿Ven? Entre el año 2006, comenzamos, ¿no? Entre 2006 y, bueno, el diciembre de 2010. Diciembre de 2010. Miren ustedes cómo crecieron las reservas certificadas de Venezuela de Venezuela. ¿Ven, no? Gracias a la faja del Orinoco, el campo Carabobo, los amarillos, Junín, el rojo, el verde Ayacucho y el azul Boyacá. Y el azul Boyacá. De un proceso científico, ¿cómo nosotros pudimos hacer esto? ¿Y por qué? Gracias, en primer lugar, a la revolución política. Gracias a la revolución política. ¿Cuánto costó? Bueno, hace poco estábamos recordando en diciembre el gran triunfo aquel electoral, Jorge. La ventana táctica, expresión de nuestro amigo Héctor Navarro, perdón, el diputado Héctor Navarro. La ventana táctica, las elecciones de 1998. Ya tú eres general, Rangel, ¿no? Tú estabas, ¿dónde eras? Estaba en el ejército. Ajá. Era director de informática del ejército. Tarek era abogado. Abogado de derechos humanos. Derechos humanos. El almirante Molero que está allá era capitán. Capitán de navío. Capitán de navío. Saludamos a todos, pues, los gobernadores, los ministros que nos acompañan, las ministras, el alto mando militar, el nuevo ministro de defensa, ¿dónde está Rangel Silva? Ya empezaron los escuadres y iba a atacarte. Gracias a Dios, dale gracias a Dios que te atacan los escuálidos. Nuestro general en jefe y ministro de la defensa. Todo el apoyo de nuestro pueblo, nuestra revolución, al general en jefe, Rangel Silva. Ya empezaron a decir que esto, que atacarlo. Bueno, gracias a Dios que nos atacan, señor general. Yo estaría muy preocupado si te aplaudieran los escuálidos. Bueno, bien. Luego, gracias a la revolución política que comenzó, como dijo Carter, yo recuerdo al expresidente Jimmy Carter, que estaba en Caracas ese diciembre del 98. y le respondió a algún periodista, bueno, que yo estoy viendo una revolución pacífica. Una revolución pacífica. Gracias a Dios que hemos logrado abrir el cauce de una revolución pacífica, aunque esta revolución ha tenido sus momentos violentos. yo estaba viendo esta mañana, por ejemplo, me hicieron llegar esto, Independencia 200, este es un encartado que sale, ¿no?, semanalmente, sale, creo que en el Correo Lorinoco. ¿No es? Bueno, sale en los periódicos, Independencia 200, un por ahora marcó el despertar de un pueblo, estamos pronto, pronto a conmemorar los 20 años del por ahora, los 20 años del 4 de febrero, por estos días estábamos dando carrera, ¿tú te acuerdas que en esos días tú fuiste a Maracay? Rangel en ese tiempo estaba de Presidente Coronel, por supuesto, en la sala de guerra, ¿no era? En la guerra electrónica, presidente. En la guerra electrónica, y él oyó una conversación de generales por ahí y fue a Maracay directo a alertarme, Hugo, yo no sé si es verdad lo que están diciendo, pero cuídate por esto, por esto, oí esto y oí esto, y gracias a eso que tú me dijiste, yo pude defenderme a los pocos días que me llamó el ministro de defensa y me dijo esto y esto y esto, entre otras cosas dijo que tenía una grabación, ¿te acuerdas? Tú me dijiste, no, pero era mentira, como ya yo sabía lo que él me iba a decir, le dije, saque la grabación esa, saquela, eso fue por estos días de enero, saque, y entonces le dije, mire mi general, yo estoy cansado ya de que ustedes me estén persiguiendo, acusando, métame preso, eso sí, usted sabe que yo no me voy a quedar callado, aquí va a dar de Troya, quíteme el batallón porque él amenazaba con quitarme el batallón, quíteme el batallón, pero bueno, si me quita el batallón yo me voy para la calle, yo no, pero bueno, usted sabe, aquí va a dar de Troya, no, no, vamos a arreglar esto y tal, gracias a tu alerta, manejé la información ahí con cierta habilidad y le desmonté la treta que tenían ahí para tratar de quitarme el batallón de paracaidistas y también a otros oficiales, a Costa Chirinos también, allá en Maracay, ¿no? Bueno, lo cierto es que eran esos días, esta revolución pacífica, sin embargo, ha tenido sus momentos violentos, también conmemoraremos este año, este año nosotros vamos a conmemorar cuatro revoluciones, la primera, la del 4 de febrero, 20 años, la segunda, en orden cronológico, la segunda, no, en orden sí, del tiempo transcurrido más bien, 27 de noviembre, la tercera, el 13 de abril, 10 años, y la cuarta, no ha ocurrido, pero va a ocurrir el 7 de octubre, eso va a ocurrir, la revolución, del 7 de octubre, cuatro revoluciones, ¿qué es esto? Bueno, hay pasos, es verdad que hay pasos, bueno, yo estoy, ustedes saben que estamos, el alo presidente está entrando, ¿cómo se llama?, en calor, en pleno training, estoy en el, ¿cómo se llama eso?, cuando los peloteros van, los bajan a doble A, y después vuelven a grandes ligas, Maripili, ¿tú qué sabes de eso?, ¿cómo se llama?, en el spring training, no es, entrenamiento de primavera, no es, spring, así está el alo presidente, estamos en el spring training, retomando alo presidente, bueno, entonces, la revolución política, ¿ve?, la revolución política, es el primer paso, no se podría hacer, ninguna revolución económica, antes de la política, ¿cómo?, por eso yo todavía, todavía no entiendo, algunas tesis, que por ahí hay todavía, de algunos utopistas, que bueno, todo lo que huele a Estado, lo condenan, la toma del poder, no, no, el poder no, el antipoder, ¿cómo es eso?, el poder, es un problema de poder, no de antipoder, con todo respeto, con todo respeto a quienes todavía, incluso aquí en Venezuela, y a veces confunden a alguna gente, con discursos, ¿no?, y elaboraciones teóricas, yo pasé por todos esos caminos, no, que el antipoder, poder, antipoder, yo recuerdo, allá en los próceres, el día que salimos de la cárcel, el 26 de marzo, de 1994, me preguntó un periodista, entre el rebulicio que se formó ahí, un remolino que hasta me tumbaron, y me rompieron el liqui liqui, se pasaron por encima de una moto, le arrancaron la puerta, a una camioneta, que era prestada, yo tuve que mandarla para el taller, apagar eso, le arrancaron la puerta, ¿tú te acuerdas?, una locura, como es un frenesí, casi me arrancan un brazo, bueno, mire, tengo un dolor en este brazo, ¿sabe por qué?, porque yo tengo una lesión vieja ahí, de cuando pichaba, en el manguito rotatorio, eso no tiene ya solución, ¿para qué?, uno después de viejo ya, yo tengo el manguito rotatorio, dañado, mire, de tantos rabos cochinos, curva, curva, y curva, se me desprendió, tanto ponchar gente de la guardia, aquí hay gente de la guardia, ¿no?, y de la marina, y de la marina, bueno, ¿te acuerdas del zurdo?, había un piche del zurdo que tenía la marina, el zurdo Evia Araujo, ¿tú lo conociste?, ah, sí, ¿verdad?, Evia, él se retiró de qué grado?, capitán de navío, capitán de navío, pero terminó sus 30 años, ¿no?, afirmativo, mi comandante, ese tenía una recta y una curva ese zurdo, ¿eh?, una vez nos bajamos 14, y en el estadio Vidal López, en el cafetal, contra la marina, la escuela naval, era Reina Alvia, y Parili Mendoza por nosotros, que me creo que murió Parili, alguien me dijo que había muerto, ojalá que sea falso, ¿no?, ojalá que aparezca por ahí un día de esto, Parili Mendoza, bueno, entonces, tengo un dolor aquí porque, fue allá en Guanare, me agarró una muchacha de esas guanareñas, esas fuertes, esas indias guanareñas, yo pensé que me iba a arrancar el brazo, a Jorge, el frenesíbe, pero me agarró por aquí, me alaba y me alaba, y entonces, además había una masa que venía detrás, empujando, empujando, y yo iba para adelante y el brazo atrás y atrás, muchacha, suéltame, me vas a arrancar el brazo, bueno, tengo un dolorcito aquí, gracias al amor tuyo, negra, india, no sé cómo te llamas, tú debes saber quién eres, bueno, entonces, estamos en eso, en el training, entrando en, en el entrenamiento, en el entrenamiento, pero, yo hablaba del poder, allí en, en los próceres, en los monolitos, ahí me soltaron, salí para allá, apenas yo caminé unos pasos, habíamos hecho un plan ahí, no, no, una mesa, entre los monolitos, para una rueda de prensa, había unos periodistas allá, y había una masa de gente ahí, no sé, como, no era una gran masa, pero eran como unas, varios miles de personas, pero cuando yo me bajo del carro, de la policía militar, que me dejó ahí, me despido del señor general, que me trajo, con mucho respeto, tal, cerca de mediodía, y yo volteo, y doy los primeros pasos, me dieron ganas, de meterme otra vez en el carro, y decirle, llévenme para allá, otra vez, se desprendió la masa esa, y se vinieron corriendo, todos hacia mí, Dios mío, bueno, casi me pasan por arriba, nos caímos, una moto ahí, una locura, pues, me arrancaron, la puerta de la camioneta, tal vez, me rompieron el liquirique, por aquí el pantalón se rompió, claro, 94, el 26 de marzo, del 94, sábado, previo a la semana santa, ¿ve? entonces algún periodista, me preguntó, entre todo el revulicio, y usted, ¿para dónde va, comandante, ahora, ¿para dónde? ¿para el poder? ¿para el poder? ¿para el poder? ¿para el poder? y de ahí, compañero de la fuerza armada, el tema del poder, que hay que desarrollarlo, hay que estudiarlo, pensarlo, el poder nacional, ah, Venezuela tiene mucho potencial, mucho potencial, pero el potencial, hay que transformarlo, en poder, y ese es un proceso, y el poder, en poderío, como dice Nietzsche, el poderío nacional, el poderío integral, de la nación, y el poder, tiene un conjunto de, bueno, de manifestaciones, el poder moral, el poder moral, el poder, del conocimiento, el poder, de la conciencia, el poder del amor, de la querencia, eso es lo más importante, lo demás viene, como consecuencia, de, la voluntad, y el amor, y el querer, sin eso, no hay nada, sin eso, no hay nada, y para eso, se requiere, mucha conciencia, saber y querer, saber y querer, y poder, desarrollo, eso se desarrolla, todo eso hay que desarrollarlo, todo eso puede crecer, incluso donde no existe, puede nacer, se engendra, el querer, se engendra, el saber, y nace, brota, se desarrolla, la revolución política, de allí luego, hay que hacer, la revolución económica, como decía, Simón Rodríguez, la revolución social, pero hablemos, de la económica, la política, también es social, la económica, también es social, que ciencia, hay más social, que la economía, ciencia social, eminentemente social, la economía, la política, ahora, nosotros comenzamos, la revolución política, vino la contrarrevolución, que ahí sigue viva, atacando, conspirando, subordinada, al imperialismo, utilizando, la intriga, la mentira, la difamación, la injuria, tratando de minar, la unidad, de los revolucionarios, tratando de minar, la unidad, de la fuerza armada, cuál debe ser, nuestra respuesta, ante esos intentos, de la contrarrevolución, más unidad, más unidad, y más unidad, y más fortaleza, y más conciencia, revolucionaria, antiimperialista, antiimperialista, ¿eh? Todos los ataques, que nos lancen, debemos hacer, como hacen los, los, ¿cómo se llama? Los atletas de, de artes marciales, que aprenden a utilizar, la fuerza del adversario, tú eras luchador, no Rangel, Rangel Gómez era luchador, y fue campeón, de lucha, de los juegos, interinstitutos militares, la fuerza del adversario, sumarla, a tu propia fuerza, ¿eh? Todas las agresiones, imperialistas, bienvenidas, todas las agresiones, de la contrarrevolución, escuálida, quinta columna, apátrida, venezolana, hay que sumarla, a nuestra fuerza, ¿eh? Y ahí, bueno, el juego político, el juego, a veces incluso psicológico, ¿eh? Y físico, político. Luego nosotros comenzamos, después del golpe de Estado, la conspiración, vino el contraataque revolucionario, y este año, Rafael, tendremos que ir preparando también, algunos eventos de importancia, para conmemorar, el quinto aniversario, del inicio, de la liberación, petrolera, venezolana, porque fue en el año, 2006, 2007, 2007, claro, 2007, hicimos un decreto, ¿verdad? por aquí tengo yo la cronología, estaba revisándola ayer, aquí está, mira, aquí está, cronología, revolucionaria, de la nacionalización, verdadera, porque aquí hubo, una llamada nacionalización, pero que fue, como la llamó, el mismo Pérez Alfonso, Juan Pablo Pérez Alfonso, la nacionalización, Chucuta, no es este el libro, este es otro libro, hundiéndonos en el excremento del diablo, Pérez Alfonso, otro buen libro, que tengo que mandárselo a Dilma, acuérdate, que Dilma me pidió, unos libros sobre petróleo, y la historia petrolera venezolana, y la realidad, la presidenta de Brasil, oye, Cristina no tenía cáncer, la mejor noticia, que hemos recibido, no tenía cáncer, no tiene pues, no tiene, bueno Cristina, anoche estuve llamando para allá, pero no pude hablar con ella, esta mañana no hubo tiempo, hoy trataré de hablar con ella, pero es la mejor noticia, que hayamos podido recibir en mucho tiempo, hay un cambio de diagnóstico, anoche hablé con el canciller, Tayana, Nicolás y yo estábamos ahí, hablamos con él, Nicolás salió para Chile, sale hoy, a la reunión, de la Troika, que nació en Caracas, de la Comunidad de Estado de América Latina y del Caribe, Venezuela, Chile y Cuba, se reúnen mañana, los cancilleres de Chile, de Venezuela y de Cuba, por supuesto, para irle dando vida, a la CELAC, Comunidad de Estado Latinoamericano y Caribeño, bueno fíjate, entonces, fue exactamente en el 2005, en el 2006, cuando nosotros iniciamos el desmontaje, 2005, 2006, el desmontaje de aquello que se llamó la apertura petrolera, que no era sino el camino a la privatización de PDVSA y la entrega definitiva de cualquier vestigio de soberanía, y no sólo de soberanía, hubiera sido la entrega definitiva de cualquier posibilidad, para Venezuela de salir del atraso, del subdesarrollo, de la dependencia, hubiera sido la estocada final, pues, final, definitiva, y era un plan bien montado, por el imperio y sus empresas transnacionales, y sus aliados internacionales, y la burguesía que aquí gobernaba, por eso lo primero que había que hacer era desplazar, a esa burguesía del control del Estado, y cuánto nos costó, también nos costó violencia, también nos costó sangre, todos esos 11 de abril, 12 de abril, y todos esos días, y todos esos meses, dolores, tensiones, luego, en el 2006, comenzamos a valorizar, las reservas de la Faja de Lorinoco, todo este proceso de certificación, ¿verdad?, que nos ha llevado, hoy, al primer lugar en el mundo de reservas de petróleo, primer lugar en el mundo, ¿eh?, pero, eso fue después de haber, obtenido las primeras victorias, en la revolución política, insisto en ese concepto, la revolución política, es que aquí no se podía ni entrar, ni las fuerzas militares podían entrar aquí, yo lo recuerdo, porque cuando era mayor, me sacaron preso Miraflores un día, y estuve varios días preso en Fuerte Tuna, y después me dijeron mañana, tiene que amanecer en Maturín, y no puede salir de Maturín sin permiso, es decir, tenía la ciudad por cárcel, bueno, entonces Maturín, claro, ya que viene el 4 de febrero, hay que recordar cosas, si no hubiese sido por la rebelión militar, de la juventud militar, valga la redundancia, patriótica del 4 de febrero, y luego 27 de noviembre, aquí hubiera ocurrido un golpe militar de la derecha, de eso poco se ha hablado, y eso lo han tapado, no, Chávez el golpista, yo más bien soy un contragolpista, fue un contragolpe adelantado, yo recuerdo que en Maturín, yo llegué ahí a Maturín, me dieron una habitación, estaba preso, claro, estaba en el cuartel ahí de, donde está la bolivariana ahora, era el comando de la brigada de cazadores, y entonces empezaron a llegarme mensajes, de algunos generales, que me quedara tranquilo, que no inventara, que todo tendría su tiempo, era el movimiento, de algunos generales de la derecha, que quisieron utilizarnos a nosotros para su golpe, o lo que nos le adelantamos, y eso lo sabían los yanquis, que también andaban detrás de mí, pero buscando la forma de que me sumara a eso, porque era, ya era, era reconocido por Estados Unidos, y por sus analistas, y por la burguesía venezolana, y sus centros de análisis, que ya la clase política, a de Cocopellana, no daba para más, no les garantizaba, la continuidad del modelo, de explotación y de dominación, se les iba de las manos, se les fue de las manos, y entonces no había otra solución, menos que un golpe de Estado, golpe de Estado, avalado por la burguesía, los medios de comunicación, y estaban preparando el terreno, incluso publicaron algunos libros, en esos años, después del Caracazo sobre todo, todo eso hay que recordarlo, porque eso, esto tiene una explicación, un marco histórico, ah, pero resulta que ahí surgió, la juventud militar, progresista, y un movimiento revolucionario, el 4 de febrero, 4 de febrero, 1992, noventa y dos, bueno, ahora, todos esos años, había venido avanzando, el plan de privatización, la apertura petrolera, y tal, vino la revolución política, vino, luego la revolución económica, comenzamos, el proceso de certificación, de las reservas, valorización, de esta gran riqueza, y luego, el proceso, como dice aquí, arrojó, una cifra total, de reservas probadas, que es la que tenemos hoy, de noves, perdón, 297 mil millones, de barriles de petróleo, 297 mil, primer lugar, en el mundo, ¿cuántas eran las reservas, probadas de Venezuela, cuando llegó la revolución política, apenas 80 mil millones, bueno, ya era una cifra considerable, pero que nos ubicaba, como en el octavo lugar, por allí, séptimo, octavo lugar del mundo, hoy estamos en primer lugar, ahora, yo hablaba, de los cinco años, del proceso, de nacionalización, revolucionaria, de la faja petrolífera, de Lorinoco, aquí donde estamos, fue el 26 de febrero, de 2007, el próximo 26 de febrero, habrá que conmemorar esto, cinco años, de aquel decreto, 5200, no, fue el decreto, 5200, Pedro León, a través del cual, bueno, el gobierno, ordena a PDVSA, tomar el control, total, de la faja petrolífera, de Lorinoco, y comenzó el proceso, en la madrugada, recuerdo, en la madrugada, tomamos, y usamos la bandera nacional, en todos estos campos, uno de ellos, fue este Cerro Negro, hoy, Petromonaga, aquí donde estamos, y ahora, en pleno avance, el proyecto socialista, Lorinoco, y el proyecto, bueno, Magna Reserva, ahora es proyecto socialista, Lorinoco, la faja petrolífera, del Lorinoco, bueno, estos son, pasos de la revolución política, y la revolución económica, y dentro de todo eso, la revolución social, la revolución cultural, la revolución bolivariana, y este año, va a ser muy importante, muy importante, 2012, 2012, ahí anda la oposición, no encuentra ya, que inventar en su desespero, que si nosotros, estamos saboteando, lo que ellos llaman, las primarias, hagan sus primarias, si las van a hacer, si las van a hacer, porque parece, que no se atreven ahora, ahí estaba yo viendo, a Mario Silva, no fue, ante noche otra vez, según Mario Silva, no habrá primaria, bueno, eso lo dice Mario, yo no sé, él tendrá pruebas, pero yo sí sé, que ellos están dudando, dudando, ah, entonces ahora, alguien los está asesorando, por supuesto, ah, no, es la culpa del gobierno, pues, la culpa es Chávez, como ellos tienen el 12 de febrero, no, Maripili, es el día de la juventud, entonces, no, que si Chávez ordenó tomar Caracas, el de por la juventud, que es una marchita, yo no, yo no he ordenado nada, todo lo contrario, le dije a Maripili, Maripili, los eventos, del 12 de febrero, vamos a hacerlos allá en la victoria, como siempre, un desfile militar, desfile de la juventud, ¿ve? Ahora, ellos dicen, no, que nos quieren sabotear, bueno, pero es que además en la victoria, también habrá elecciones, ¿no? Porque no es nacional la cosa, yo no lo hago entender eso, ¿será que quieren que nosotros nos quedemos encerrados en la casa ese día? Bueno, si quieren, yo no garantizo que todo el mundo se quede encerrado en la casa, ¿no? Pero es lo que quieren, que nos quedemos acuartelados, bueno, podemos acuartelarnos, si ellos necesitan que las fuerzas bolivarianas se acuartelen, pudiéramos acuartelarnos y dejarles las calles solitas para ellos, a ver cuánto van a votar, pues. Ah, Jordani, ¿qué te parece la idea? ¿No? ¿Ah? Usted lo hace, ya, esa gente no va a reunir más de un millón de personas, presidente, porque al final, el acuerdo no lo van a tomar ellos, ellos van a aceptar una decisión, que viene de afuera. Correcto, ¿sí? Les van a imponer el candidato, pero pareciera que en sus filas hay desconciertos, divisiones, ¿eh? Desmotivación, enfrentamiento a cuchillo, allá ellos, pues. Nosotros, en cambio, aquí vamos, yo no estoy en campaña, yo no estoy en campaña, solo estoy comenzando el training, estoy comenzando a calentar el brazo, a calentar las piernas, a entrar, labio, vengo de siete meses, ¿no? En la retaguardia, ya está bueno, ahora voy para la vanguardia, para la vanguardia, a la vanguardia, junto al pueblo, al Partido Socialista Unido, ¿eh? Bueno, y bueno, no tenemos problema aquí nosotros de, de un candidato, el otro, unidad, la unidad en la fila revolucionaria, va a seguir creciendo, ahora también se quejan, porque lanzamos las grandes misiones, ¿ay qué quieren? Ahí si no los voy a complacer, ¿qué quieren ellos? Que yo abandone el gobierno, y no hagamos nada, ¿ah? Ahí no los puedo complacer, lo lamento mucho, señores, de la oposición, porque este año, que está comenzando, va a ser un año de grandes avances, en lo social, en lo económico, en lo político también, pero miren ustedes, cómo va, el registro de la gran misión, hijos de Venezuela, ¿ya llegamos a cuánto? Yadira, 336 mil 500, presidente, 336 mil 500, 36 mil 500, estas son familias, estas son familias, que se han registrado, registradas, ¿ves? Sí, ajá, y en la gran misión, amor mayor, amor mayor, 102 mil 400, 102 mil 400, un poco más, inclusive, creo que un poquito más, de 102 mil 400, bueno, vamos a redondear, 102 mil 571, hasta ayer, hasta anoche, hasta anoche, a pesar de que, en amor mayor, estamos en cuántos estados ahorita, solamente en tres entidades, Instituto Capital, Miranda, y Vargas, ¿ves? ahí pudiéramos llegar, sobrepasar largo, el medio millón, sí, ¡uh! de personas, de la tercera edad, pues, que no tienen pensión, les vamos a pagar su pensión, igualito que los demás, aunque no hayan cotizado, los que estén en situación de pobreza, en el marco, ¿no?, de la, de la gran misión, ahora, ah, ¿qué dice la oposición? no, ese es Chávez regalando plata, ¿te das cuenta? el populismo, no ve que ellos son egoístas, y les negaron, durante toda la vida, una digna, y justa pensión, a la mayoría, de los venezolanos, y venezolanas, esa es la verdad, lo mismo pasa con, la gran misión, hijo de Venezuela, no, por ahí andan diciendo, que Chávez es un irresponsable, ahora está, regalándole plata, a las mujeres embarazadas, a las adolescentes, y eso lo que va a producir, es el incremento, del embarazo precoz, vaya usted, vaya que es loco, están bien medio locos, compadre, les patina el coco, ¿cómo es? les patina el coco, compadre, una canción vieja, ¿de quién es esa canción? ¿no te acuerdas? Elías de Yuri, tú te la pasabas bailando esa canción, les patina el coco, compadre, la, 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 les patina el coco, compadre, bueno, entonces, este año, va a ser un año de grandes logros, de grandes avances, ¿eh? en lo social, vamos a continuar incrementando el nivel de vida de nuestro pueblo, a continuar incrementando todo, bueno, todo lo que es la educación, la salud, vamos a inaugurar muchos más CDI, muchos más centros de alta tecnología, hospitales nuevecitos, ¿cuánto vamos a inaugurar este año, eh, Eugenia? 17 hospitales, mi comandante, 17 hospitales, ¿qué quieren? Que yo no los inaugure, que los congele, a cada vez que yo vaya van a decir, mira, está en campaña, ¿eh? Bueno, dígan lo que ustedes quieran, pero este año, este año, porque es el cierre del ciclo, ¿verdad? Es el cierre del ciclo, y afortunadamente la economía creció cerca de 4%, el año 2011, mientras hay una crisis económica mundial, nosotros hemos retomado el camino, o la senda, como dicen, del crecimiento económico, y este año debe estar por encima, 4%, estoy seguro, y el petróleo, este año debemos llegar, a 3 millones y medio, de barriles de petróleo, en diciembre, ¿verdad? Rafael, está la directiva de PDVSA, trabajadores de PDVSA, a 3 millones y medio, de barriles, y bueno, y el centro principal, de operación, está aquí, la faja petrolífera, de Lorinoco, por eso quise venir aquí hoy, y relanzar este programa, a los presidentes, desde Petromonaga, desde la faja de Lorinoco, con los trabajadores de PDVSA, con la fuerza armada, el gobierno, y hay que ver, oye, vi mucha, vi mucha mística, en esos trabajadores y trabajadoras, de PDVSA, la nueva PDVSA, mucha juventud además, mucha juventud, mucha mística, mucha moral, revolucionaria, y eso es lo más grande, lo más importante, es el potencial, o la fuerza más grande, que pueda tener Venezuela, bueno, entonces son 5 años, decíamos, del inicio, de la liberación, de la faja de Lorinoco, esto hay que seguirlo diciendo, y explicándolo, por aquí vi una tabla, una tabla, comparativa, Rafael, donde andará, vamos a ver, una tabla comparativa, de, cómo funcionaba, vamos a llamarlo, el negocio petrolero, antes de la faja, y después, aquí está, antes y después de la faja, ¿ves? Las empresas transnacionales, por ejemplo, esto sobre todo, para aquellos, que siguen, llamándome, bueno, diciendo que yo estoy regalando, los recursos a los venezolanos, tratando, de sembrar intriga, manipulando, y mintiendo, descaradamente, ¿sí? Bueno, ayer estaban diciéndolo, también, porque nos visitó, el presidente Ollanta, ¿sí? y de una vez empiezan, ahí está Chávez, va a seguir regalando el petróleo, ahora al Perú, ellos, le regalaban el petróleo, a los yanquis, y a estas transnacionales, que ahora, bueno, ahora nos tienen, demandados por aquí, demandados por allá, por cierto, que se han llevado una sorpresa, ¿no? La ExxonMobil, que era la operadora, de esta área, bueno, más que operadora, eran dueños, yo no terminé de decirles, que cuando era mayor, ahí en Matulín, un día me dijo el general, ya cuando, podía yo moverme un poco, ¿no? habían pasado varios meses, yo tenía que venir, al Estado Bolívar, a presentar exámenes, era el curso de Estado Mayor, a distancia, creo que ya tú habías hecho, el curso de Estado Mayor, o lo hiciste un año, antes que nosotros, un año después, ajá, bueno, sí, porque tú no hiciste con nosotros, estaba el gallo aquí, el Roja Mujica, en el ICFA de Ciudad Bolívar, yo venía de Matulín, a Ciudad Bolívar, y cruzaba esta sabana, una vez al mes, a presentar exámenes, y entonces, el general, comandante de los cazadores, me encomendó buscar terreno, para una maniobra, y me dijo, Chávez, tú que vienes de los paracaidistas, y tal, coordíname aquí, para que hagamos una maniobra, y queríamos hacer una maniobra, por aquí, al final la hicimos, ¿no? Pero yo me topé entonces, con que no podíamos entrar, en un espacio, y después me di cuenta, porque, la Faja Lorinoco, en mano de la ExxonMobil, la Conoco Phillip, la Chevron, la BP, la Total, cual era la otra, bueno, todas las grandes transnacionales, del mundo, después me contaban, hasta los trabajadores, más antiguos, que les obligaban, a hablar inglés, por ahí algunos, ¿no? A ver, dime, ¿cómo es que te llamas tú? Buenos días, buenas tardes, presidente, ¿cómo te llamas tú? Carlos Vidal, alcalde de municipio, alcalde de municipio de independencia, acá, Ah, ¿tú eres alcalde de aquí? Sí, ajá, muchas gracias, bienvenido, estamos en el municipio de independencia, capital, Soledad, 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 ajá, bienvenido, sí, presidente, aquí, dime rapidito, aquí había una, una bandera de Estados Unidos, cuando estaba O.C.N. aquí, ExxonMobil, y la BP, y por supuesto, aquí, todos los trabajadores, eran, sí, lo obligaron, pues como usted dice, más que todo de Maturín, a, a hablar, de lo que es, el inglés, y sin embargo, aquí, nunca, nunca, nosotros de Soledad, cerquita de Soledad, pudimos ingresar a un campo petrolero, ni siquiera a las labores, de los, moradores, o los que vivían aquí, pues, cerca de, de estas zonas petroleras, Petromonagas, ahora, gracias a usted que la nacionalizó. ¿Tú trabajaste alguna vez en alguna petrolera? No, no, gracias, bueno, afortunadamente, no pude, pero, bien, aquí estamos, bueno, gracias por tu testimonio, señor alcalde, bueno, ahora, aquí, muchos trabajadores, a mí me lo dijeron, en esos años, hace cinco años, cuando vinimos a entrar aquí por primera vez, pues, aquí quedaron vestigios de robo de petróleo, ellos hacían lo que les daba la gana, pues, ¿quién, quién, quién controlaba los barriles que sacaban? Nadie, no cumplían con las más pequeñas obligaciones de los convenios que se firmaron, por el gobierno anterior, los gobiernos anteriores, adecos, copellanos, burgueses, por ejemplo, ellos llegaban aquí, perforaban, sacaban, no llegaban ni al 10%, creo que al 8%, el 8% del petróleo es lo que sacaban, con mínima inversión, pues, eso para bajar los costos, ¿no? Terminaban ahí, cerraban el pozo, y se iban más allá, hoy estamos sacando 20% del factor de recobre, ¿no es que se llama? Y bueno, y vamos a seguirlo subiendo, vamos a buscar el 40% que dicen ellos mismos, que es posible, ah, tenemos una llamada telefónica, ¿sí? Hay una llamada telefónica, eh, Teresita, a ver, hay una llamada telefónica, ¿quién llama? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién llama? ¿Aló? ¿Quién me va a seguir, presidente? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo es tu nombre? Me dijiste, ¿cómo es? Milagro me la seguí. Milagro, ¿de dónde estás llamando, Milagro? De aquí del estado Carabobo. ¿De Carabobo? Palo de Independencia. Ah, oye, por ahí estaba el gobernador, el próximo de Carabobo, Nicolás Maduro, acabo de despedirme. Amén, que Dios lo oiga. Así, así tiene que ser. Así va a ser, presidente, porque vamos a trabajar para ello. ¿Cómo tú crees que ha caído? Bueno, en primer lugar, gracias por llamar, Milagro, primera llamada del aló, presidente, del nuevo aló, presidente. Ajá. Estoy contenta porque me cayó la llamada. Muchas gracias, Milagro. Mira, ¿cómo ha caído allá en Carabobo la candidatura de Nicolás Maduro para la gobernación? Eso es, no, presidente, estamos contentos y eso fue un, un, una cuestión grande que todo el mundo cuando ustedes nos han visto esto, todo el mundo estaba contento porque ese es un buen candidato. No tengo duda que es un buen candidato. Estamos derrotados, los escuarios están derrotados ya. Están derrotados, pero tendremos que derrotarlos, bueno, el primero, el 7 de octubre, no te olvides, y luego viene diciembre, primero es octubre y después de diciembre, la presidencia y todas las gobernaciones de este país y las alcaldías. Quien es que quisea. Bueno, eso depende mucho de ti también y de ustedes, del poder popular, la unidad del pueblo, de todo el poder popular. Bueno, ¿qué tú ibas a plantear? Milagro, te oigo. Bueno, presidente, yo quería darle las gracias primeramente a Dios por haberme sentido que usted esté sin este país preocupándose por el pueblo y quería que supiera que a nivel nacional todo el mundo me oiga que la gran misión Venezuela tiene un logro porque nosotros construimos 20 viviendas aquí en nuestra comunidad, hicimos un pozo profundo y lo trabajamos la vivienda y la construimos con nuestras propias manos el pueblo como usted lo pide en autogestión y todo el pueblo venezolano aquí estamos contentos y usted cuenta con un pueblo aquí organizado para el 7 de octubre presidente bueno milagro se refiere ya a la gran misión vivienda Venezuela Rafael que ha sido todo un éxito en el 2011 y estamos seguros que continuará ese mismo ritmo ahora en el 2012 y la meta de este año es de 200 mil viviendas llegamos a 146 mil 22 hasta el 31 estamos entregando viviendas en la tarde estamos entregando viviendas el 31 de diciembre bueno ahora y este año vamos con todos los hierros ah que quieren los escuálidos que yo no entregue viviendas que opinas tú de eso milagro porque ellos dicen ahora los escuálidos que yo ando en campaña porque estoy entregando viviendas porque estoy en la faz del orinoco porque el aló presidente está saliendo al aire ¿cómo es eso? ellos son los que están en campaña gastando plata por todos lados vallas propaganda publicidad nadie los regula nadie sabe de dónde sacan esa plata gobernadores que abandonaran sus gobernaciones y andan por todo el país haciendo campaña me van a acusar a mí de campaña que yo estoy cumpliendo con mis obligaciones como presidente de este país y seguiré cumpliéndolas hasta el 2019 y más allá con el favor de Dios bueno milagro ¿qué opinas tú? bueno presidente ellos lo que están es asustados porque ellos saben que usted cuenta con un pueblo organizado le estamos callando la boca al capitalismo popular porque ahorita en el 2019 porque aquí en nuestra comunidad administramos 1500 de sentidos bolívares fuertes para construir 20 viviendas y logramos construir y logramos construir 21 y fue el pueblo no es mentira bueno fíjate una cosa el que tenga que vea se me están por el internet vean las viviendas fíjate una cosa mira milagro vamos a darle un aplauso a milagro y al poder popular allá en Carabobo saludamos a todo el pueblo de Carabobo los consejos comunales el poder popular etcétera mira lo que ella dijo mil yo tome nota aquí mil un millón y medio pues vamos a redondear de bolívares y construyeron 20 viviendas 21 lo aprobaron 20 y lo construimos 21 pero fíjate ajá vamos a dividir aquí nada más fíjate millón y medio entre 10 150 mil entre 2 70 mil ponle 80 mil la vivienda cada una le salió como en 70 mil bolívares por vivienda ahora son viviendas me imagino dime tú milagro con todo verdad unas viviendas de qué tamaño dime cuántas habitaciones los servicios son 60 metros cuadrados tiene 3 cuartos 2 baños y son de estructura metálica y el tercio de machimbrado machimbrado y teja bueno fíjate lo hicimos de granito y son una vivienda digna como usted lo dice presidente viviendas dignas Rangel Gómez el gobernador me estaba contando anoche y esta mañana que veníamos juntos y me regaló me obsequió por acá este buen libro es un resumen de los logros de la revolución en el estado bolívar y una de las cosas que yo estaba leyendo acá es que él tiene una empresa de construcción de autopistas carreteras de la gobernación y esto trae como consecuencia un ahorro de hasta el 50% a veces a la hora de hacer una carretera compadre a eso me refiero yo Tarek tú debes tener también hay una empresa constructora del estado de aquí de Anzuategui sí comandante tenemos la empresa socialista Miguel Noguera en homenaje a un comandante guerrillero que ha ido a combate en Falcón que está encargada de la construcción de las viviendas por parte del gobierno revolucionario e igualmente otras empresas similares en otras áreas que usted ha orientado nosotros a hacer correcto ahora ahí con Castro Soteldo Reyes Reyes que es el próximo gobernador del estado del estado muy seguro que va a hacerlo yo iba por cierto que me cayó la llamada con Jordani cuando iba yo manejando tuve que pararme porque uno no debe hablar por teléfono manejando ¿verdad? por eso fue que me paré te dije estamos parados aquí en la autopista la autopista de los llanos entre Guanara y Varina yo voy manejando a mi derecha Castro Soteldo y detrás iban Adán el gobernador de Varina y Reyes Reyes íbamos los cuatro imagínate tú ay compadre esos cuatro recordando otros tiempos una pata pues es lo que llaman una pata entonces íbamos hablando de distintas cosas y riéndonos y echando cuentos y recordando cosas viejas ahora nos paramos y hablamos un rato con Jordani ya vamos hablando de ¿de qué fue? ¿por qué fue que yo te llamé? para fastidiarte la vida no, no, no era por los proyectos del fondo chino presidente ah ¿y dónde está eso por fin? está listo ya no, pero yo no lo tengo ah, eso es Rafael entonces se le falta Rafael ¿te das cuenta? no ¿Adrúbal no se iba hoy? sí ¿ya se fueron? salen ahora en la tarde pero ya tenemos la propuesta de proyecto no, pero tengo que firmar eso y aprobarlo sí porque van a firmar en China un nuevo crédito de 4 mil millones de dólares ¿eh? y 2 mil que ponemos nosotros el crédito de Rusia lo logró Jordani agradezcámosle al ministro Jordani que se fajó allá en Moscú y agradezcámosle a Vladimir Putin ¿eh? a Medvede 4 mil millones de dólares para gastos militares compañeros de la Fuerza Armada porque vamos a seguir equipándonos ah, también por eso nos critican ¿qué quieren? ah, unas Fuerzas Armadas desarmadas claro, ese es el mandato del Imperio es el mandato del Imperio ellos quisieran unos países arrodillados sin ninguna capacidad de defensa ¿eh? así estábamos nosotros yo recuerdo cuando llegué allá teníamos había tres radares y los manejaban los yanquis uno en Margarita otro en Falcón allá en Paraguaná y el tercero no recuerdo dónde ¿ah? aquí en Guayana bueno, hasta que un día llamé al embajador y le dije al embajador gringo le dije no, mire si usted no nos autoriza para manejar nosotros esos radares lléveselos se los llevó los llevaron nos quedamos ciegos casi ciegos ahora tenemos tremendos radares chinos pues no voy a decir cuántos tenemos por todo el país tenemos radares chinos por todos lados que no paran día y noche ¿sí? entonces ahí estamos estamos hablando de todos estos temas milagros el tema del desarrollo del poderío nacional la capacidad de defensa del país el desarrollo económico y bueno y uno de los temas el tema social la vivienda estamos hablando de eso ¿no? y yo le decía entonces a los gobernadores a Adán Chávez a Wilmar Castro y al futuro gobernador de Lara que ahora es presidente de FUDECO la fundación de desarrollo centro occidental y Luis Reyes me dijo mire hay mucho rancho en las afuera de Barquisimeto y no hay recursos en la alcaldía de la gobernación ni hablar ¿no? entonces le dije Reyes mándame los proyectos pues para apoyarlo por vía del Consejo Federal de Gobierno lo mismo ayer me decía Rangel Gómez que tiene allá en Fuerte Calla Urima porque se han entregado unas primeras viviendas ¿te acuerdas que un día íbamos dando vueltas en un helicóptero y íbamos aterrizar en Fuerte Calla Urima? y yo le dije mira mire ese poco de terreno que ya no se usa porque la ciudad lo rodeó al Fuerte ahí no se puede disparar ahí se disparaba antes cuando Ciudad Bolívar era mucho más pequeña y quedaba el Fuerte en las afueras ahora ahora la ciudad rodeó al Fuerte no se puede disparar ahí ¿cómo? más de mil hectáreas quedan ahí ¿verdad? mil setecientas mil setecientas hectáreas entonces le dije ayer Rangel mándame los proyectos igual a todos los gobernadores Tarek el Poder Popular Isi Ochoa está la ministra allá en las comunas porque nosotros tenemos este año la meta de doscientas mil pero vamos a llegar hasta donde podamos si llegamos a doscientas y pico vamos para allá pues ahora nada mejor que el mismo pueblo ¿verdad Isi? mira como le sale barato setenta mil bolíva le sale una vivienda como nos está explicando milagro Berastegui de allá del estado Carabobo milagro ¿qué más tienes tú que decirnos? bueno presidente este aparte de la vivienda construimos un pozo profundo por la alcaldía la alcaldía del municipio de Libertador que también es revolucionario hemos metido ya varios proyectos ya de de unidad drenaje de embaulamiento y electrificación y proyectos socioproductivos porque sabemos que en un futuro eso va a ser otro logro más presidente bueno yo les invito a todos gracias milagro gracias un saludo a ti a todo a todo el pueblo de allá de Carabobo sigan ustedes organizándose porque en la medida que el pueblo se organice más y mejor estarán mejores o estaremos pues en mejores condiciones para continuar transfiriendo poder al pueblo vuelvo a insistir en la palabra poder para que el pueblo pueda puede o no puede al pueblo le quitaron el poder completo se lo habían quitado ahora se lo estamos por primera vez en la historia venezolana estamos como se dice empoderando es una palabra que a mi no me gusta mucho pero bueno una palabra válida empoderando usted viene del inglés no Jorge tú que hablas inglés ¿cómo? ¿a tú? en PA en PA en PA y Zara que estuvo infiltrado unos años allá en CNN ¿no fue? Andrés y Zara bueno entonces empoderando al pueblo por eso insisto en los consejos comunales las comunas el poder popular el poder popular Rangel Silva general en jefe una de las orientaciones una de las orientaciones para tu gestión que comienza en pocos días cuando y desde aquí saludamos al próximo gobernador de Nueva Esparta el general en jefe Mata Figueroa que se va para allá después de haber cumplido una bueno una larga y fructífera trayectoria como soldado de esta república ¿en qué año se graduó Mata? en 1912 en 1979 79 32 años y medio de servicio 22 años y medio pasa ahora la situación de retiro y bueno va para él mismo ha tomado la decisión pues de incorporarse a la batalla política directa ¿verdad? como en las calles allá en Nueva Esparta ahora Rangel yo te decía yo quiero que la Fuerza Armada Molero que es comandante de la Marina y los comandantes por ahí está el comandante de la Redi Galinde el general mayor general Galinde por favor siéntese yo quiero que la Fuerza Armada se incorpore mucho más en las tareas estratégicas del desarrollo nacional quiero que hablemos de eso pero para eso hay que mirar la estructura la estructura las unidades de combate es para el combate ustedes recordarán que al comienzo de la revolución yo tuve que empeñar unidades de combate incluso para el trabajo social y así vimos batallones de infantería desplegados atendiendo a los pobres a la miseria aquel 27 de febrero de 1999 a los 10 años de la tragedia del Caracaso salimos con lo poco que había pues no había casi ni soldados pero ni para montar guardia había en algunos batallones se ha incrementado mucho mucho el alistamiento militar que ahora es voluntario se acabó la recluta y todos aquellos métodos salvajes y crueles que había se ha incrementado la presencia por todos lados andan mujeres ahora manejando tanques un día me dijo Clodosvaldo Rusián que en paz descanse allá en los próceres iba un batallón de mujeres trotando con fusiles y me dijo Clodosvaldo ahora si estoy asustado ¿por qué Clodosvaldo? ¿quién aguanta esas mujeres ahora con fusiles en batallones de mujeres? mujeres a la fuerza armada vamos a seguir a seguir ocupando espacio en el aire mujeres pilotos hasta una muchacha está de submarinista ¿te acuerdas? yo me acuerdo clarito que fuimos a saludar se estaban graduando hace varios años y yo le dije ¿quién tiene alguna pregunta? se estaban graduando ese día en Maracay entonces levanta la mano una muchacha una joven era guardia marina no ya al feria de navío una muchachita pues permiso mi comandante en jefe ajá ¿qué pasó contigo? que yo quiero ser submarinista y no me dejan fíjate que ella tuvo el coraje de acusar a los almirantes delante de ellos me dijo no me dejan yo quiero ser submarinista pero yo le vi a aquella muchacha una resolución que le dije a ver ¿y por qué? tú no puedes ser submarinista pues no porque eso es que es para hombres puro para hombres yo me acuerdo cuando los paracaidistas decían no no solo los hombres somos paracaidistas llegó Astrid Herrera y pulverizó aquello se hizo paracaidista después fue a mis mundo por cierto que me dio mucho gusto me critican algunos por haber recibido a mis mundo esta linda y bella y joven venezolana Evian Zarco bueno hablamos un rato tiene mucha sensibilidad social ella se ahí estaba Maripili que casi monja fue también Maripili ella Evian quiso ser monja medio casi monja fui pero después descubrí que no era mi vocación ¿ves? porque quedó huérfana de padre y madre muy niña muy joven y vendía cosas en la calle era buhonera después trabajaba en una tienda y vino un muchacho que estaba ahí y la descubrió dice ella me descubrió este me dijo que yo podía hacer mis mundos o mis venezuelas que tenía todo y tal y aquí estoy pues pero soy yo la misma me causó una muy grata impresión la bella mis mundos le deseamos todo éxito debe estar en Pekín ahorita debe estar en China por allá bueno entonces bueno eso digo yo además es parte de del orgullo nacional el orgullo nacional un día Cristina me criticó porque me dijo Chávez Hugo Hugo mira mis universos ¿no la llamaste? no no la he llamado llamala no seas así llamala que se puso un vestido rojo y Néstor que en paz descanse que estaban viendo ellos allá mira es venezolana ganó y estaban alegres entonces Néstor y que dijo ninguna mujer venezolana se pone un vestido rojo si no es de Chávez y entonces me llamó Cristina llamala no seas así tal te das cuenta que te cuesta llamarla y la llamé la llamé a la muchacha y hablé con ella un rato bueno y la mamá la mamá y el papá y una hermana de ella que es alcaldesa de Barranca de Barina y estaban con la revolución los escuálidos se ponen mal por eso les da diarrea y les da vómito y todo porque ven a mis mundos en Miraflores es eso fin de mundo hace poco llamé a ella felicité a mis Venezuela se ganó creo que mis sucre no era me dijo el gobernador maestre mire que esta muchacha tal el papá es amigo bueno además felicitaciones bueno entonces milagro tú estás ahí todavía o no ya se cayó la llamada de milagro allá en Carabobo pero yo estaba hablando vuelvo al tema de las empresas de las empresas del estado y la capacidad del poder popular para seguir nosotros transfiriéndole potestades y poderes al poder valga la redundancia al poder popular para que sea de verdad poder para que el pueblo tenga poder estos burgueses le quitaron al pueblo casi todo le negaron al pueblo casi todo por eso me critican cuando lanzamos las grandes misiones las misiones bueno vamos a seguir fortaleciendo las grandes misiones bueno milagro gracias por llamar hay otra llamada de Mirleni Navarro interrumpo las reflexiones para oír a Mirleni Navarro me dicen que llama de la vega distrito capital Mirleni estás ahí aló aló hola buenos días buenas tardes presidente ¿cómo estás? estoy muy bien muy feliz de oírte aquí estamos rodeados de los pinos de la faja del orinoco ¿tú estás viéndonos? claro te lo estoy viendo llamando lo más que nunca y con unos nervios de punta porque bueno lo he tenido muchas veces al frente por primera vez Dios me considero la oportunidad de hablar con usted bueno Mirleni ¿y cómo está tu familia? ¿qué nos dices? dinos bueno mi familia súper feliz porque cuando uno uno está con Dios lo ampara la providencia y esta llamada se la encomendé al todopoderoso y bueno tantos años intentando tenerlo cerca hubo una oportunidad que lo abracé le apurruñé los cachetes lo bueno pues lo apachuve como quise pero no pudió hablar con usted hoy Dios me está dando las maravillosas oportunidades a través del teléfono pero cuando lo tengo al frente bueno los nervios me tumban y ahorita no creo o sea yo soy una parlanchera pero estoy temblando me conseguí creo que estoy gaga pero bueno muy feliz muy feliz con bueno con poder conversar con usted con intentar aportar una vez más un granito de arena esta maravillosa revolución que usted no solamente está impulsando sino que sabemos que con el favor de Dios y con todas las cosas que todos estamos haciendo por usted la vamos a consolidar y bueno todos aquí en mi casa felices aquí tengo una amiga que está arrodillada pidiéndome que le diga que ella también lo ama que cuenta con nosotras para lo que sea que somos mujeres combativas y combatientes y que ella se llama Mariani Carrillo es una refugiada y bueno está aquí hasta arrastrándose por el piso porque está bueno feliz de que de que podamos hablar con usted Dios lo bendiga presidente Dios nos lo mantenga por todos los años que hagan falta para que Venezuela sea esa potencia que usted sueña y que soñamos todos los pobres que soñamos todos los pobres no de alma como muchos que lamentablemente no entienden como es el poder del pueblo y como es la revolución sino a los que a través de usted por fin estamos logrando quizás no un estar sin una buena o mejor condición en la vida y que bueno que estamos dispuestos a echar la pierna y todo lo que venga con usted gracias aló si mi Lenny te estoy oyendo te estamos oyendo bueno yo no recuerdo porque entre todas las cosas ajá este que justamente quiero conversar con usted ahorita estamos nosotros bueno desde que usted en el año 1989 Dios nos bendijo con con esa esa ese mensaje tan hermoso que fue un parador y que ahora lo cometemos para siempre ahorita este yo pertenezco un consejo comunal pertenezco un movimiento de mujeres bueno me encanta el trabajo comunitario y lo lo si se quieren lo hice parte de mi vida después que un hombre tan humilde tan sencillo y tan bondadoso como usted Dios lo puso donde tenía que estar pues donde verdaderamente se puede hacer un gobierno para los más pobres para los más necesitados para los que estuvimos en el olvido este ahorita justamente en esta en esta temporada donde tenemos que necesariamente necesariamente consolidar nuestro proceso revolucionario necesariamente hacer que Hugo Chávez Fría nuestro amigo nuestro hermano nuestro comandante nuestro bueno nuestro todo ese hombre que despertó al pueblo se mantenga no hasta el 2030 hasta el 2000 siempre que tiene que estar usted hay un punto que yo bueno necesariamente quisiera tocar con usted y es que entre todos esos maravillosos programas sociales que usted ha estado impulsando es importante que nosotros desde ya empecemos empecemos en conjunto no dejarle todo todo el trabajo al señor presidente ni mucho menos a los señores ministros es un trabajo que tiene que hacerse con responsabilidad y mi queridísimo amigo Chávez le estoy hablando de ese tremendo problema que critican tanto los que somos rojos rojitos de alma no de ropa sino de alma sino que también lo habla la oposición que no termina de entender cuál es la maravillosa noticia la maravillosa buena nueva como lo dice la Biblia de que un hombre como usted no en el poder sino que esté dándole poder a los que más necesitamos y es la inseguridad esa inseguridad que todos los días nos mata a nuestros hijos nos mata a nuestros esposos nos mata al vecino y que bueno que lamentablemente a pesar de que sabemos que usted ha hecho muchísimo y también lo ha hecho el ministro Tarek y también lo lo hemos hecho muchos de las comunidades tenemos ahorita que no sé si sentarnos una mesa redonda no sé si sentarnos a conversar para llevarle esas ideas que en privado queremos las comunidades organizadas llevarles y que las haga usted a flote porque bueno aquí se le escucha de forma muy convincente a Hugo Chávez pero cuando alguna comunidad quiere decir algo no se dice párate ahí que eso nos puede dañar y no hay nada que nos esté dañando más presidente que ese problema de la inseguridad la inseguridad que viene lamentablemente desde no solamente esos muchachos que están algunos de una forma bueno justa pagando algún delito pero muchos de forma injusta que no tuvieron como pagar su libertad y que bueno que están pagando los delitos de otros entonces bueno si bien está claro y usted más que nadie lo sabe el trabajo de la policía nacional ha sido excelentemente bueno y se lo digo porque mi ámbito de trabajo es Blandín y yo viví bueno lo que fue la delincuencia muy organizada en Blandín y hoy día vivo lo que es la maravillosa el maravilloso espacio donde podemos converger las comunidades organizadas los ciudadanos individuales y colectivos y estar bien seguros de que hay una policía nacional sino que está previniendo y bueno hoy aparte de decirle que lo amo mucho que lo admiro mucho que cuenta no solamente con Miriam Navarro sino con el Movimiento Revolucionario Femenino Bovina Roja con Mariani que está aquí a mi lado con Juana Navarro que es mi madre y que lo adora y que lo admira y que bueno llora muchas veces cuando le hacen algún tipo de injusticia cuando los que no entienden se meten con usted bueno hay muchos hay muchos camaradas está el amigo bueno el esposo de Mariani Carlos Bolívar que también bueno un hombre incondicional que estamos dispuestos a echarle corazón a todo lo que venga más que para reprimir para nosotros enjuiciar a estos jóvenes o a estas personas que están intramuros es para darles la oportunidad presidente la oportunidad de vida y de verdad que yo estoy bien orgullosa de Iris Varela que es una mujer candida que es una mujer oye con el corazón donde lo tiene que tener eso de poforito bueno le queda poco porque es una mujer que está muy clara muy clara en lo que es el lío carcelario y sobre todo lo que son las libertades que ella sepa y que lo sepa también que bueno que cuentan con un grupo con una comunidad organizada que quiere también dar sus aportes y que bueno que no se vuelva y les repito si es a través de una mesa si es a través de una audiencia con ustedes con usted presidente para bueno después de darle todas las estrategias abrazarlo abrazarlo y transmitirle todas estas cosas maravillosas que tenemos para usted pero que tenemos que ver que hacemos impulsar muchísimos programas sociales desde las cárceles primero empezar desde lo que supuestamente está dañado yo considero que muchas veces no es que esté dañado sino que no se les da la oportunidad hubo una oportunidad en uno de sus presidentes que dio unos indultos y una de las cosas que me enorgulleció de mi presidente fue esa oportunidad que se les dio a esos muchachos de salir y a esas mujeres no de salir a la calle y bueno y enfrentarse al mundo que ellos habían olvidado porque eso es un submundo me dicen pero ellas salieron con un empleo y se les dio esa oportunidad de vida y usted decía ¿cómo es que ellos tienen un empleo y no saben dónde es? eso a mí me quedó y es porque vivo en un barrio y bueno y me ha tocado ver muchachos yo soy maestra ver muchachos que nos tocó formar y que ahorita lamentablemente pues se fueron por el camino fácil que fue la droga que fue robar y no hubo ningún tipo de actividad preventiva para poder atraparlos a ellos a tiempo y en vez de atraparlos la droga los atrapó en la cárcel y dentro de la cárcel no supieron hacer y eso no es un problema que viene de nosotros los revolucionarios es un problema que viene desde la cuarta república donde nos lanzaban allí bueno y defiendes de tu mocho y entonces los muchachos salían bueno sin nada ahorita bueno yo creo que es bien y por donde el presidente que entre todos entre todos y que hacemos con toda la corresponsabilidad que nos manda la constitución creemos programas sociales para estos muchachos y esas mujeres que están intramuros y que desde allá adentro y desde eso que llamamos su mundo que nosotros nos sintamos parte de ellos porque al fin y al cabo el delincuente no nació del vientre de una madre delincuente lamentablemente la sociedad y el medio donde se desarrollan es lo que lo hacen si aló aló Mirlene ¿estás ahí? aló Mirlene si yo también estoy aquí le estoy hablando correcto si no estamos oyéndote con mucha atención saludamos a ti a tu familia has hablado ahí de Mariana y de Juana tu mamá bueno y toda la familia y toda la comunidad de La Vega dijiste que estás en La Vega si en La Vega y en La Vega usted es la inspiración primordial de todos los vegeños usted en La Vega es amado usted en La Vega es nuestro ejemplo usted en La Vega es nuestra inspiración gracias gracias por todas esas palabras Mirlene ahora fíjate bueno tú tocas uno de los temas digamos más álgidos y más sensibles de la realidad no solo nacional sino la realidad mundial el tema de la de la inseguridad en las calles en las casas en las comunidades del incremento de la violencia bueno es uno de los fenómenos que el modelo capitalista estimula pues ¿cuál es la razón de eso? en el fondo las grandes desigualdades sociales claro todos aquí sabemos que la oposición apátrida pretendiendo borrar el pasado pretende endilgarme a mí la causa de la delincuencia incluso de la manera más más irresponsable que se pueda se pueda pensar porque ellos tienen gobernaciones por ejemplo alcaldía ¿eh? yo estoy seguro que aquí el gobernador Rangel no evade ese problema esa responsabilidad como tampoco aquí en Bolívar aquí en Anzuategui Tarec ¿eh? los alcaldes el alcalde de aquí del municipio Independencia de Anzuategui los alcaldes nuestros en la zona fronteriza los gobernadores el de Aragua los gobernadores del Llano el gobernador de Sucre el gobernador de eh Barinas Apure Guarico Cogedes Portuguesa eh Trujillo Mérida Yaracuy bueno están ahí al frente del problema y innumerables alcaldes pues es un problema bueno en el cual todos tenemos responsabilidad la fuerza armada la última medida de las tantas que yo he tomado directamente fue la creación bueno de todo este cuerpo de la Guardia del Pueblo que ha dado mira maravillosos resultados no hay día de este mundo en que no me dé parte el general Vivas Landino y están desplegados por las comunidades quiero desde aquí darle un aplauso y un reconocimiento a la Guardia del Pueblo bueno dame el telefonito mío que lo tienen por ahí Ornela el telefonito mío porque él me manda mensaje y hablamos y recibe lo mismo que el el comandante de la de la Policía Nacional Bolivariana dame dame el comandante de la Policía Nacional Bolivariana esta mañana recibí fíjate ya te voy a decir el parte de esta mañana los resultados son extraordinariamente positivos espérate un segundo mensaje de texto ajá espérate un momentico Vivas Landino Vivas Landino aquí está Vivas Landino dependencia y patria socialista viviremos y venceremos buenos días mi comandante jefe le informo que en el día de ayer seis ciudadanos fueron puestos a orden de la fiscalía fue retenido un arma de fuego se recuperaron dos vehículos robados un caso por narcotráfico fueron detenidas tres personas solicitadas por homicidio y droga fueron retenidas 491 cajas de cerveza ventas ilegales esto por ejemplo influye mucho en la inseguridad sobre todo los fines de semana en las grandes barriadas sobre todo el licor la droga hay que luchar contra eso estas son medidas preventivas de acción lo mismo aquí tengo el resumen operativo que me envía el comisionado Fernández de la policía nacional bolivariana un resumen operativo del 2011 mira 5.964 personas detenidas delincuentes pues 539 bandas desarticuladas de la policía nacional bolivariana 120 homicidas detenidos 401 armas de fuego recuperadas con 30 personas detenidas por especulación con mencionado Luis Fernández viviremos y venceremos desde aquí un saludo 205 armas blancas recuperadas 5.123 cajas de cerveza recuperadas 1.164.453 dosis de droga incautada etcétera y otros datos más la policía nacional bolivariana que está trabajando junto con las comunidades en labores sobre todo preventivas pero también bueno de acción directa contra el AMPA y es una batalla de todos los días ah claro entonces vienen los estrategas los grandes estrategas de la oposición ellos que andan tratando de confundir y manipular todo ese es como el tema de la inflación Elías la inflación venezolana claro que sigue siendo alta ah me la van a achacar a mi cuando en el periodo anterior del doctor Caldera llegó hasta a 100% en un año ahí está la información el promedio cuál fue del periodo de Caldera Elías por favor el micrófono casi 60% y en el de Carlos Andrés 45 más o menos bueno 45% el promedio de los años 89 al 93 por ahí 94 93 casi 50% luego vino el gobierno de Caldera llegó a cuánto 60% de inflación el promedio de esta década nuestra apenas está por encima de 20% cuál es el promedio nuestro creo que como 23% por ahí anda por 23 aproximadamente Jorge ¿verdad? ahora todavía es alta claro que es alta pero venimos bajándola venimos bajándola de allá de la cima del Everest del pico Bolívar cuando aquí imperaba el libre mercado entonces esto dicen no viene Chávez con estas políticas de control esa es la causa de la inflación es una cosa totalmente contraria a los más elementales principios científicos de la economía ¿verdad? ahora entonces la inflación Chávez es el culpable la inseguridad Chávez es el culpable y entonces maneja una cifra dantesca dantesca y ahí meten lo que es y lo que no es que por allá vino alguien y lamentablemente se suicidó ahí lo meten la inseguridad a veces meten incluso personas que fallecen en accidentes de tránsito tengo pruebas porque ellos andan ahí como zamuros en la morgue y bueno y llegó un cadáver anótenlo ahí tómenle foto y si pueden tomarle foto la toman no averiguan para nada si fue producto de un asalto un homicidio o un crimen pasional o un suicidio o un choque no, no ellos es muertos mientras más muertos hacen más fiesta es una cosa horrible esa esa es la oposición que tenemos nosotros por eso que yo los llamo majunches porque el que hace eso Rangel tú sabes es porque no tiene nada bueno que decir no tiene nada que ofrecer es como bueno el día de que designaron bueno por una decisión en la que por supuesto yo participé la la designación del nuevo presidente de la asamblea nacional el diputado diosdado cabello de aquí lo felicitamos eh lo felicitamos a diosdado entonces sale sale un diputado de oposición a decir que diosdado tiene no se cuantos juicios abiertos o etcétera la descalificación personal no tienen más nada que decir sino eso no tienen ideas verdaderas no tienen argumentos para la batalla política no tienen argumentos yo debo ir a dar mi mensaje a la asamblea nacional cumpliendo el mandato de la constitución eh diez días es el plazo no se instaló la asamblea el cinco como manda la constitución yo tengo plazo hasta el quince Jordania acuérdate estamos trabajando el discurso de la asamblea el año pasado cuantas horas pasé yo ahí siete horas ocho ahora como me dio un ACV y me estoy muriendo será media hora ¿no? todavía dicen que me estoy muriendo bueno allá los que quieren que yo me muera con el favor de dios aquí estaremos y aquí estaré con ustedes hasta la bueno bueno entonces entonces el día el día domingo quince va a ser mi discurso de la asamblea definitivamente Jordania el día que está por allá pendiente el día quince domingo domingo es decir el próximo domingo en la hora de aló presidente va a ser el aló presidente desde la asamblea ahora ya me llegó por ahí la información no que están preparando un sabotaje bueno allá ellos allá ellos allá ellos no es que no tienen nada que argumentar el año pasado yo se las puse bombitas se las puse bombitas pues bueno quieren interpelarnos interpelen a mis ministros pues pregúntenle lo que quieran el país completo vio aquello Jordania los trituró tú eres implacable mira hay un momento que yo tuve que llamar a Jordania ¿te acuerdas? y te dije epa baja un poquito la recta no él siguió con su recta a noventa y cuantos noventa y ocho millas a la esquina de afuera entre otras cosas les dije una gran verdad escoria pero es que eso no es para ofender a nadie la escoria no es lo que queda de un proceso no es de no es Jorge explícanos lo que tú le quisiste decir a esa gente eso es una metáfora metalúrgica presidente lo que pasa es que no la han entendido todavía la meta exacto de la metalúrgica la escoria todavía se puede sacar mucho producto pero siendo una escoria política creo que se puede sacar muy poco bueno entonces claro él estaba respondiendo además además a las agresiones de ellos que muchas no se oían al aire porque ellos no tenían ahí micrófono pero gritaban insultaban a los ministros en vez de ir con argumentos mintieron descaradamente recuerdan aquel diputado que sacó una foto de unos platanales ¿no era? y resulta que era una foto tomada en República Dominicana ¿te acuerdas? imagínate tú el otro y la otra diciendo aquello Elías de que no estas son cifras del Instituto de Estadística en Venezuela se ha incrementado la pobreza ¿de dónde sacan eso? Dios mío que falta de seriedad eso es como que yo diga aquí no, no aquí en la Faja Lorinoco ha decaído la producción petrolera bueno ellos dicen también eso que Venezuela no está produciendo sino dos millones de barriles que estamos regalando el petróleo que la pobreza se ha incrementado que es mentira lo de ciento cuarenta y pico mil de vivienda no, eso es mentira que es mentira lo de los médicos en los barrios que están abandonados los CDI que están abandonados los CAT que los hospitales son un desastre de todo eso dicen ahora están tratando de manipular con el tema de los refugiados nunca antes gobierno alguno atendió a los damnificados como nosotros lo estamos haciendo con el corazón en la mano con el alma nunca antes los gobiernos adecos copellanos y no solo y no solo los gobiernos del pasado los actuales gobiernos ¿qué ha hecho el gobierno los gobernadores pues de la oposición? no voy a nombrar ninguno porque ellos están locos porque yo los nombre por ahí nombré al tigre y me mandé una carta el tigre Eduardo Fernández claro él no dice toda la verdad él se cuida ahí ¿no? tigre ¿te acuerdas de lo que me dijiste? te repito ojalá tú fueras candidato a la oposición ojalá hombres como tú aglutinara y razonara porque tú eres un político ellos no estos no son políticos son unos fascistas unos fascistas el doctor Eduardo Fernández es un político pues es contrario a nosotros pero es un político ¿de? ahora yo recuerdo una cosa que Eduardo Fernández a lo mejor no va a reconocer pero yo no tengo porque está inventando nada él mandó una carta por ahí la tengo pública y tal respondiendo a lo que yo planteé está bien está en su derecho pero él me dijo una serie de cosas esa noche testigo entre otros José Vicente Rangel y yo le dije mira Fernández doctor Fernández ¿por qué usted no dice eso al país? por ejemplo lo mismo que está diciendo aquí tú sabes lo que me dijo no, si lo digo me crucifican me vetan los medios de comunicación ¿te das cuenta? es decir el fascismo aquí llega a vetar a los políticos vamos a llamar racionales de la oposición los vetan ellos quieren es la violencia fuera Chávez y no se quema y ese es uno de los dramas de esa oposición y es uno de los problemas que tiene Venezuela en verdad porque estos son capaces de prestarse para cualquier cosa no es que son fascistas son fascistas ellos aplauden cualquier cosa no importa bueno no han dicho incluso que prefieren una invasión que a Venezuela hay que aplicarle lo mismo que le hicieron a Libia por ejemplo lo dicen algunos hasta públicamente es una locura eso no son políticos la política es otra cosa el juego político es otra cosa yo sigo retando a los candidatos o precandidatos de la oposición que digan nada más yo les digo díganlo díganlo que van a reconocer los resultados de las elecciones del 7 de octubre sean cuales fueran y que sean anunciados con por quien tiene que anunciarlo el Consejo Nacional Electoral no el Departamento de Estado de los Estados Unidos ni alguna organización ONG no 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 el Consejo Nacional Electoral ahora si la oposición venezolana dice que el Consejo Electoral Nacional Electoral está dominado por Chávez y que ya el fraude está montado entonces para que participan no participen no participen pues cuando nosotros decidimos ir a elecciones y creamos un partido político bueno yo jamás arremetí contra el Consejo Electoral nunca a pesar de que tenía estaba dominado por ellos reclamábamos insistíamos y hay que ver lo que pasó en ese año sacaron al farocero de Acción Democrática para darle los votos al candidato de Frijolito sacaron a Irene Saez de la candidatura de Copey para darle los votos a Frijolito cambiaron las elecciones a última hora adelantaron las de gobernadores y sin embargo nosotros dijimos bueno está bien aceptamos esto aceptamos lo otro y aceptaremos los resultados sean cuales fueren yo reto a los premajunches a que digan al país primero que respetan al Consejo Electoral al árbitro pues que respetan al Plan República que van a respetar los resultados electorales que va a anunciar el Consejo Nacional Electoral estoy seguro que no van a decir eso hace poco le preguntaron a uno de ellos una pregunta como cualquier periodista puede hacer a pesar de que los periodistas casi siempre con ellos son los periodistas muy complacientes mire y usted que haría si gana Chávez porque hay encuestas que dicen esto y aquello dice no esas encuestas son todas falsas esas las paga Chávez dice él tendrá que reconocer mi victoria una prepotencia va a ganar tú chico nada ganarás para tu casa compadre aquí va a ganar Chávez el 7 de octubre va a ganar Chávez que no es Chávez es el pueblo y es la revolución socialista bueno epa y tú estás ahí todavía mire Lene entonces la seguridad mira claro que estoy aquí todavía y sobre todo diciendo que Chávez para siempre esto va a ser para siempre bueno yo algún día y bueno dándole una vez más gracias a Dios que tenemos esta escuela dominical donde bueno donde podemos aprender tanto de usted fíjense en algo presidente me encadené por la inmensa emoción que me da hablar con usted pero justamente el problema este de la delincuencia y la inseguridad que para nada es culpa de usted por el contrario yo también recuerdo cuando usted desde el palacio de Miraflores bajo su tratamiento dijo que quería convertir a hacer la negociación pues para la entrega de armas este que decía algo así como que vamos a convertirlo en se me olvidó se me olvidó el nombre porque se invitaba a los muchachos que bueno que por circunstancia de la vida ha dado el camino que no es este que entregaran sus armas y que usted se las podía negociar y todo eso en función de eso este nosotros oye como comunidad organizada en un principio tuvimos así el temor de en nuestro consejo comunal que es heredero del 58 Pedro Rafael Nieves de la calle Azulia nosotros no decidimos no tener el comité de seguridad por lo que lamentablemente este conlleva a meterse con el lío de la inseguridad sin embargo hoy estamos mucho más maduros en lo que es el trabajo comunitario y bueno es el momento para invitar a las comunidades a perder el miedo a perder el miedo quizás no de confrontar a estos muchachos y hasta mujeres porque también están sino es a buscar la alternativa alternativas a través de programas deportivos de programas sociales obviamente con responsabilidad con el estado con todos los programas sociales que usted ha impulsado y que bueno que le demos esta alternativa a los muchachos que en vez de estar en una esquina como dice usted las ventas de cerveza detrás de la venta de cerveza que viene la droga detrás de la droga que viene la violencia las golpizas los disparos las madres llorando por sus hijos entonces bueno es nosotros hacer la parte positiva y que lejos de que los muchachos tengan la alternativa que le da vender o consumir drogas es buscar la forma de que nosotros no vamos a estar que Juan que Pedro que fulano no es buscar la forma de prevenir y buscar de alternar con programas deportivos con programas sociales junto con el centro de Venezuela de la siembra urbana que se tanto dice o sea darles a ellos la oportunidad y que hay un mundo mejor y en función de eso bueno nuestra propuesta va muy en función de lo que es esta parte con la ministra María Hanson de hacer esta prevención desde la escuela de hablar a los muchachos con claridad de lo que es la droga de lo que es lamentablemente este embarazo temprano que también bueno cuando París te lo tienes con que mantener a los muchachos aunque ahora gracias a Dios ya usted tenemos la misión hijos de Venezuela tenemos la misión en amor mayor que son misiones que de alguna manera están ayudando pero que no puede ser para toda la vida que tiene que necesariamente hacer una ayuda un vínculo para vincularlos llevarlos hacia donde hacia esa otra misión que tanto anhelamos y esperamos como lo es saber y trabajo entonces que es agarrar es como un anzuelo que aquí los agarramos ya sabemos quienes son los que están en esa situación de poderes extremas que eso es totalmente falso y valga la redundancia de toda falsedad de estas sinvergüenzas que claro que son escorias que no son capaces de voltear a ver si hay una mejora oye por primera vez no me voy a voltear yo puedo hablar a la ganancia de mi empresa o de mis trampas porque son una piel de tramposos sino que oye seleccionando también la posibilidad a los que menos tenemos porque también aquello de que el pobre el pobre seríamos como que víctimas sino los que menos posibilidad tenemos oye vamos a vincularlos a las misiones educativas a Robinson aquí funciona Robinson el escolar de Naranjo funciona Riva funciona la misión Sucre y tenemos excelentísimos profesionales en función de eso después de la parte educativa tener esa parte que vaya directo a la parte del trabajo aquí tenemos abogados de la universidad bolivariana que son excelentísimos tenemos maestros entonces es seguir con ese plan y a través de los consejos comunales perder ese miedo de decir al muchacho mira hijo véngase vamos a buscar la forma de estudiar atraparlos atraparlos para el bien y no dejar que se los lleve el mal porque ellos son menos ellos son menos los malos son menos que los buenos no sé por qué nosotros tenemos que permitir que en una comunidad haya un azote cuando somos miles los buenos y uno el malo no es que lo vamos a linchar no es que lo vamos a quemar vivo no es que tenemos que buscar la alternativa de que ese muchacho después de detener un arma y sentirse el héroe oye vea que con esas armas quito vida es llegarle a esa parte que es la revolución a la parte del amor a la parte de la conciencia a la parte de que si tú estás bien muchachos nosotros vamos a estar bien y que bueno yo soy madre de cinco hijos sé lo que duele un hijo mi padre lamentablemente falleció está en presencia de dios mi madre es una mujer que bueno que ha luchado mucho con nosotros y que le angustia ella me dice mi rey me sal de esa vega vente para acá ella vive en oriente en un pueblo que llaman Guaraúno pero no es la cosa de irnos y dejar el problema es combatirlo y ser parte de ese problema y discurrirnos con ello que fue lo que pasó con esa persona que llegó allí y bueno darle alternativas alternativas al estudio alternativas con los programas sociales desde las cárceles buscar la parte de impulsar redes socioproductivos donde esos muchachos aprendan un oficio como la carpintería la banistería mecánica las mujeres peluquería entre muchos otros trabajos fíjate que yo conozco unas mujeres en carretera vieja de la Guaira que hacen cestas unas cestas maravillosas que hacen manualidades hacen cualquier tipo de arreglos navideños ahorita estamos impulsando un socioproductivo con mujeres para celdas de flores y son alternativas que de repente yo las escucho pero que no les enamoramos entonces es buscar esa parte eso se lo digo a la camarada amiga y muy admirada Iris Varela para buscar y bueno y apoyarnos en estas comunidades organizadas que queremos que queremos apoyar en eso porque ellos pueden ser nuestros hijos y es como usted dice cuando se tiene un hijo se tiene a todos los hijos del mundo y bueno hoy nos tocó a ellos nosotros no estamos exentos de que nosotras entonces si nosotras como madres como comunidad organizada nos vamos de la mano con todos nuestros programas gubernamentales e inventamos nosotros otros yo ahorita en el nombre de Dios el 4 glorioso 4 de febrero estoy recibiendo mi título de licenciada en educación convención de desarrollo cultural y nosotros tenemos una propuesta en la parte cultural que queremos hacerle llegar a sus manos porque el programa de lo que lo que fue las casas de alimentación nació de 5 maestras de la Vega donde yo estoy involucrada y nunca se le dijo ustedes fueron las mujeres fueron las mujeres de la Vega sino con un programa gracias a Dios fue espectacular hicimos una contraloría maravillosa y funcionó pero ahora es desde las cárceles que vamos a hacer MIRLENI 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 ¿estás ahí? ¿aló? ¿aló? sí, sí todavía estoy aquí todavía estoy aquí bueno, mira oye MIRLENI yo te voy a agradecer lo siguiente aquí está Iris Varela toda esa motivación todo ese amor que tú tienes todo ese saber que tienes tú y la comunidad de la Vega y esas propuestas que tienen ustedes ahí yo quiero que me lleguen que lleguen a mis manos ahora yo le voy a encomendar a Iris que se reúna contigo Tareg el Aysami también el ministro Tareg el Aysami no está aquí en este momento él va también va a ser gobernador del Táchira Tareg el Aysami ¿ve? está ya preparándose para ir a la batalla en el Táchira pero mientras tanto bueno, continúa al frente de las funciones del ministerio de Interior y Justicia y ahora Iris Varela pues en los asuntos penitenciarios yo te ruego Iris contaré que se reúnan con la comunidad con la señora Mirleni Navarro el equipo allá en la Vega evalúen todo esto y me hagan llegar y evaluemos la propuesta y por esta vía tenemos que seguir fortaleciendo la lucha y logrando cada día mayores resultados en esa lucha contra la inseguridad contra la delincuencia contra el AMPA la lucha por bueno contribuir como decía Mirleni a elaborar proyectos de vida para aquellos venezolanos que bueno por alguna razón cayeron ¿no? a veces en la droga a veces en el en el alcoholismo en la delincuencia las bandas juveniles por ejemplo hay que trabajar mucho los llamados malandros que a veces se asumen como tales y asumen espacio de poder en un barrio una banda pues de malandro y ellos a veces se sienten orgullosos de ser malandro y andan con una pistola un revólver y cuidan un espacio de poder ahora esa vocación de poder de un malandro hay que buscarla hay que reencauzarla ¿a qué? al estudio al trabajo hoy estamos también con este programa son ya casi las dos de la tarde pero hoy estamos también lanzando anunciando pues el lanzamiento de la quinta gran misión que va a contribuir mucho en esta lucha es la gran misión saber y trabajo Venezuela aquí está el vicepresidente del consejo de ministro para el área económica productiva Ricardo Menéndez quien está al frente del equipo coordinador de la gran misión y los ministros y ministras que están al frente y otros compañeros y compañeras de esta gran misión que comienza su primera etapa de registro el próximo el próximo domingo claro ahora con el discurso mío ante la asamblea el domingo habrá que buscar otro día no es bueno que ambos eventos se solapen no habrá que buscar otro día bueno puede ser el sábado entonces porque habíamos pasado para el domingo porque yo iba a ir el sábado al discurso ahora el sábado es el día de la divina pastora fue Dios dado quien me lo recordó entonces me dice mire ese es el día de la divina pastora siempre hay por tradición una gran como se llama peregrinación y como se llama y procesión allá en Barquisimeto entonces es bueno dejar ese día para que todos veneremos a nuestra divina pastora nuestra virgen pues una tradición una costumbre y forma parte de la espiritualidad de la religiosidad de nuestro pueblo entonces pasamos al domingo mi presentación ante la asamblea y ante el pueblo el discurso pues de rendición de cuenta de lo que fue el año 2011 ahora puede ser el sábado Menéndez el lanzamiento del registro al menos en la región central verdad que es la primera etapa la región central y eso se abrirá y comenzará a activarse la gran misión saber y trabajo Venezuela bueno junto con la gran misión vivienda Venezuela la gran misión agro Venezuela la gran misión hijos de Venezuela la gran misión en amor mayor Venezuela esta es la quinta de las grandes misiones orientadas a acelerar bueno la consolidación de la justicia social de la igualdad la igualdad sustantiva la igualdad decía Bolívar establecida y practicada en Venezuela como pilar fundamental de la revolución y la marcha la construcción del socialismo bolivariano bueno nos despedimos entonces de Mirleni gracias Mirleni por tus llamadas tus reflexiones tus comentarios y sobre todo el tema de la inseguridad que es uno de los grandes desafíos de la revolución bolivariana Iris te encomiendo te reúnas con Mirleni Iris Varela muy bien tenemos un pase vía satélite llegó el almuerzo por ahí están buen provecho bueno son unos unas arepitas ¿no? arrangelo unas arepitas y unas demás unos sanduchitos allí por ahí está el grupo Madera preciosa madera madera olorosa preciosa madera nos van a cantar unas canciones ahorita ¿cómo se llama? ¿la canción ¿cómo que se llama? trabajo y tierra preciosa madera madera olorosa a jazmín café bueno vamos por vía satélite Simón Bolívar al sector Los Potocos aquí mismo en el estado de Anzuategui ¿qué es lo que está pasando allí? como parte del proyecto de la faja del Orinoco el proyecto socialista Orinoco el proyecto de la faja una de las tantas obras que está en marcha es un oleoducto un oleoducto que tiene que ya comenzó y va a tener una longitud de 160 kilómetros y va a cruzar varios municipios el Freitas en Cantaura Anaco en Anaco Libertad allá en San Mateo Simón Bolívar Barcelona va a llegar hasta allá hasta José ¿no? bueno ese oleoducto tendrá una capacidad para transportar hasta 750 mil barriles diarios de crudo Merey de aquí de la faja del Orinoco bueno y esto va a incrementar por supuesto obviamente la capacidad de producción de transporte y procesamiento del crudo venezolano de la faja del Orinoco y es parte de los proyectos para elevar la producción a 3 millones y medio de barriles para finales de este año 2012 bueno Rafael alguna explicación adicional sobre este oleoducto antes del pase Rafael Ramírez si presidente gracias bueno solo decirle rápidamente dar una cifra del desarrollo de infraestructura petrolera en lo que significará la faja nosotros para llegar a nuestra meta de producción vamos a tener en la faja el desarrollo de 5 mejoradores aquí en la zona de la faja 2 refinerías 520 macoyas como esta que estamos viendo aquí lo que significa la perforación de 10.570 pozos 6 terminales para transporte de crudo productos y manejo de sólido terminales de almacenamiento y oleoductos este es el primero de esos grandes oleoductos 42 pulgadas 750.000 barriles días de capacidad de transporte va a estar culminado para diciembre de este año 2012 pero este oleoducto es fabricado con tubería de 42 pulgadas que hemos fabricado en la planta José Antonio Anzuategui de la empresa nacional de tubulares es decir el tema también de que no solamente se trata de incrementar la producción de petróleo sino de aumentar nuestra plataforma industrial nuestra capacidad industrial eso es lo que vamos a ver ahora queríamos hacer este pase porque hay mucha actividad aquí en la faja hay mucha actividad de construcción de macoyas mucha actividad de taladros los taladros que tenemos aquí a la espalda son ensamblados en nuestra fábrica de taladros son los taladros chinos es decir es una pequeña muestra podrán mostrarlo ahí en las cámaras por favor muchachos yo creo que los muchachos lo pueden mostrar ahí son taladros propios y viene dentro de la fase la plena soberanía económica tener también nuestra propia capacidad para ensamblar esos taladros en el país todos los operadores son nuestros estamos capacitando muchos jóvenes para desarrollar estas tareas y bueno es todo un impacto industrial tremendo que va a tener acá desde el sur del país dentro de la idea de el alco acá en el orinoco entonces vamos a hacer la muestra de la tubería presidente así como muchas obras más que por supuesto no va a dar espacio de mostrar aquí pero que significan el gran movimiento que está sucediendo aquí en la faja un último comentario solamente en la faja es posible por sus características aumentar la producción tan rápido como la estamos haciendo esta macoya en la que estamos localizados que lleva en gondos suyo por disposición de nuestros trabajadores el nombre 28 de julio es una macoya que ahorita produce 20 mil barriles de petróleo y va a llegar a producir 45 mil barriles de petróleo es una forma novedosa ambientalmente sostenible en la producción petrolera y mucho más eficiente que las formas tradicionales de producción gracias presidente bueno gracias Rafael vicepresidente y ministro miren muchachos a las cámaras pongan de nuevo por favor la imagen del taladro que estaba ahí ¿no? es bueno que se sepa por lo que dijo el ministro Ramírez por primera vez en la historia petrolera de Venezuela que ya es larga tiene más de 100 años la historia petrolera venezolana estamos comenzando a ensamblar taladros aquí en territorio venezolano a construirlos pues gracias a la alianza estratégica con China ahí están ¿cuántos ya hemos ensamblado Rafael? es el ese es el taladro PDB 15 el que tenemos acá la cámara al lado y tenemos hasta ahora ensamblado 16 taladros aquí ya en el país presidente la segunda fase va a ser fabricar sus partes acá vamos a empezar a fabricar partes aquí exactamente yo tengo allá todo el plan que tú me enviaste gracias a la alianza con China que han dicho algunos irresponsables que no saben nada de esto y es que no saben ni lo que hablan de la oposición no que es que nosotros estamos regalándole a China no sé cuánto el petróleo y tal claro ellos están jugando a los intereses del imperio yanqui que pretende frenar el avance de China como gran potencia emergente del siglo 21 el imperio yanqui está tratando de frenar a Rusia como potencia emergente de nuevo después de la caída soviética el imperio yanqui está tratando de frenar el crecimiento como potencia intermedia mediana de Irán hoy por cierto llega a Venezuela y nos honra con su visita el presidente de Irán Mamu Ahmadinejad ahora vienen allá en Washington un vocero vocera del departamento de estado de la Casa Blanca diciendo que no es conveniente para ningún país acercarse a Irán bueno en verdad que da da risa ya ya el imperio yanqui lo que da es risa ve lo que da es risa bueno en su desespero por algo que no van a poder dominar este mundo no van a poder olvídate Obama olvídate dedícate dedícate más bien a los problemas de tu país que son bastantes son bastantes pero nosotros somos libres los pueblos de América Latina más nunca estarán arrodillados y dominados por el imperio yanqui más nunca y los gobiernos aquí estamos libres y cada día más libres entonces andan inventando que si Irán desde Venezuela desde Cuba desde Nicaragua está preparando ataques contra Estados Unidos claro esto hay que verlo con cuidado porque es una amenaza contra nosotros es una amenaza contra nosotros pero no se les ocurra ni se les vaya a ocurrir venir aquí a tratar de meterse de nuevo en Venezuela o en América Latina pues ni se les vaya a ocurrir señores del imperio yanqui este es otro mundo ya este es otro mundo ya bueno ahora entonces por eso dicen los escuálidos esto que ellos cuando ganen las elecciones y cuando monten el gobierno de transición así lo llaman van a acabar con esta dependencia con China y van a acabar con la bueno prácticamente con los convenios con China y con Cuba y con Rusia también ah claro ellos están diciendo lo que les mandan a decir desde Washington porque Estados Unidos el imperio yanqui pretende adueñarse de nuevo de Venezuela las elecciones del 7 de octubre cuando ustedes hablen sea quien sea el candidato a la oposición no no ese no ese no es el candidato es el imperio yanqui entonces bien válida pudiera ser una frase si es que queremos personalizar esto Chávez o el imperio yanqui escojan pues o sea independencia o colonia es ahí está el dilema ahora yo estoy seguro absolutamente que la inmensa mayoría del pueblo venezolano los trabajadores trabajadoras los sectores medios incluso van a votar por la independencia de la patria van a votar por la patria pues no por la colonia no por el entreguismo no por el entreguismo entonces gracias bueno a china ahí están los taladros y no solo los taladros el desarrollo científico tecnológico el satélite Simón Bolívar pronto estaremos inaugurando la fábrica de satélites ¿verdad? ¿cuándo? ¿ah? ¿en? en septiembre la primera fase de obras en septiembre dijiste en septiembre del 2012 una fábrica de satélites aquí y hay que ver cómo está desarrollándose en Venezuela la ciencia y la tecnología miren unos muchachos de la fuerza armada que hace poco lanzaron unos cohetes y hay uno que llegó ¿a cuánto fue? ¿a cuántos metros fue que llegó? llegó a 60 mil pies de altura mi comandante jefe y fueron lanzados en el centro de investigación y desarrollo tres cohetes de diferentes composiciones y con fines para también la investigación meteorológica bueno con fines pacíficos pero también desarrollaremos tecnología de defensa progresivamente pues ¿tenemos derecho a hacerlo o no? claro que tenemos derecho más que derecho también el deber de hacerlo miren los iraníes han desarrollado no sé cuántas tecnologías de defensa hace poco presentaron unas lanchas ¿tú las viste Rangel? son unas lanchas que van por supuesto por el agua ¿no? y de repente vuelan salen volando que convierten como un helicóptero los iraníes y tienen miles de esas lanchas miles y unos cohetes de largo alcance y está el imperio tratando de frenarlos pues utilizando como excusa el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos y a Rusia también están tratando hasta donde llega la locura del imperio norteamericano que están tratando de desestabilizar ahora a Rusia allá se le ha puesto firme Medvedev y Putin contra Siria bueno hay una agresión permanente desde aquí envío un saludo solidario al pueblo de Siria al presidente Bashar al-Azhar el cuento es el mismo anoche estaban pasando un documental sobre la revolución bolivariana no sé cómo se llama estuve viviendo un rato atendiendo llamadas estudiando un poco lo de hoy firmando papeles pero entonces estaba cuando yo estaba preso el 11 de abril allá salió el vocero del departamento de estado anoche lo pasaron y es el mismo cuentico y la misma palabra las mismas palabras Chávez ¿cómo se dice? bueno no sé cómo se dice el presidente Chávez el ex presidente Chávez el tirano mandó a disparar contra el pueblo contra las manifestaciones pacíficas y hubo no sé cuántos muertos y por eso cayó el gobierno el mismo cuentico de allá de Gaddafi el mismo cuento solo que allá lo desarrollaron en una dimensión mucho mayor allá inventaron que Gaddafi había mandado a bombardear con la fuerza aérea al pueblo indefenso bombardear no, no eso fue mentira eso fue absolutamente falso absolutamente falso y bueno y con eso justificaron hasta el asesinato vil y cobarde y transmitido al mundo de Mohammed al Gaddafi él decidió morir el último mensaje que nos llegó fue ese voy a morir aquí y enfrentó bueno su destino pues hizo lo que tenía que hacer ¿eh? resistir hasta morir pero más de 20 mil misiones y bombas lanzó la OTAN contra el indefenso pueblo de Libia indefenso porque no tenían ni capacidad de un cohete nada que forma tan cobarde de hacer la guerra guerra eso no es guerra es una masacre pues una masacre contra un pueblo indefenso pero es el mismo el mismo método y aquí los premajunches están tratando de preparar ese escenario para Venezuela se van a quedar con las ganas se van a quedar con las ganas con el favor de Dios y el trabajo de todos nosotros aquí va a pasar el 2012 en paz y vamos a ganar las elecciones presidenciales y las de gobernadores en paz y seguirá su marcha pacífica la revolución bolivariana y así seguirá América Latina consolidándose como un territorio de paz un territorio en transformación política social económica ética bueno el pase está listo ¿verdad? ya Rafael explicaba lo de las 27 macoyas ¿cuántos pozos dijiste Rafael? no en total yo di el número total de todo el desarrollo de la faja 10.570 ¿cuántos? 10.570 pozos ¿cuántos? 10.570 bueno yo hace poco aprobé solo para el 2012 5.000 millones de dólares para la faja de Lorinoco y en estos próximos años la inversión va a llegar a cuánto? está contemplado más de 80.000 millones de dólares de inversión del 2011 que ya pasó hasta el 2019 sí más de 80.000 millones de dólares ¿cuántos trabajadores va a requerir la faja en este mismo periodo? hasta el 2019 actualmente tenemos 17.000 trabajadores y vamos a requerir para todo este desarrollo cerca de 100.000 trabajadores entre directos e indirectos ¿en cuánto tiempo? pregunté Rafael hasta el 2019 que se culminen los mejoradores fíjense ustedes y esto no incluye las actividades agrícolas forestales construcción de vivienda de carretera el ferrocarril que tiene que cruzar la faja y hay que comenzar a trabajarlo el tema de la navegación del Lorinoco todas esas actividades el plan socialista Lorinoco tiene que incorporar todo eso así que yo pudiera pensar incluso así grosso modo o como dijo mi amigo allá en Marina Mato Grosso así Mato Grosso pudiéramos pensar hasta en 300.000 puestos de trabajo disponibles en esta región de la faja del Lorinoco para los próximos años por eso Menéndez por eso es que la faja del Lorinoco y el proyecto socialista Lorinoco hay que verlo en toda su dimensión como el más grande motor para el desarrollo económico del país el más grande motor para la gran misión saber y trabajo Venezuela y de aquí se ramificará hacia el norte hacia el sur hacia el este hacia el oeste además porque la ubicación geográfica de la faja es extraordinariamente ideal para hacer ese gran motor esa gran locomotora bueno vamos a ver qué está pasando allá en el sector Los Potocos parroquia San Cristóbal municipio Simón Bolívar cuya capital es Barcelona aquí en el estado Anzuategui allá está Francisco Jiménez el gerente general de infraestructura de la faja petrolífera de Lorinoco él recibe el pase acompañado por Yurbana Díaz vocera del consejo comunal Santa Bárbara Nínger García operador de maquinaria pesada Pedro Álvarez gerente de ingeniería Ronald Vallejo coordinador de la obra José Félix Marín gerente de coordinación operacional el gran oleoducto que va a transportar desde aquí hasta allá hasta José hasta 750 mil barriles diarios de crudo de la faja de Lorinoco le damos el pase camarada Francisco Jiménez adelante ok y buenas tardes ciudadano presidente desde acá de la comunidad de Los Potocos pues queremos indicarle señalarle los avances el inicio que tiene este oleoducto este proyecto que es de gran envergadura para manejar esos 3 millones 500 mil barriles que el compromiso que tenemos este año ya usted señaló varias de las características de este proyecto al igual que el ministro entonces queremos referirle que bueno en estos 160 kilómetros de longitud que están señalados acá para referenciarnos en el estado Anzuategui partimos del patio de tanque oficina donde hay un patio de almacenamiento que tiene una capacidad de almacenar más de unos 2 millones de barriles aquí también estamos construyendo unos tanques y en unos 4 tramos de aproximadamente 40 kilómetros cada uno vamos en un sentido norte franco con ligera inclinación hacia el occidente hacia el oeste del país llegamos acá a la comunidad al terminal de almacenamiento y embarque José Antonio Anzuategui actualmente estamos ubicados acá cerca de la autopista unos 10 kilómetros aproximados de José en otra panorámica que queremos señalarles aquí podemos ver de manera más más clara más precisa la ruta del oleoducto que como usted señalaba va a atravesar unos 4 municipios del estado Anzuategui y va alrededor más o menos de la carretera la generación de empleo que se van a dar acá en este oleoducto es de unos 1200 de manera directa en todo su trayecto e igual número de empleos indirectos el tiempo de ejecución es un año tenemos el compromiso de terminarlo en diciembre es por eso que estamos iniciando estos trabajos fueron iniciados entre la semana del 24 y el 31 de diciembre para garantizar ese compromiso que nos impuso que usted nos solicita para poder manejar la producción justamente que se va a generar como señalaba el ministro allá en el campo de Carabobo en el campo de Junín este sistema indica otra cantidad de oleoductos que van a ser construidos que aproximadamente van a estar alrededor de unos 1500 kilómetros de construcción señor presidente adelante comandante vean ustedes ustedes como la serpiente que está ahí ¿no? y además como decía Rafael Rafael epa Teresita y yo tengo aquí el retorno ¿vale? que tenía antes el retorno aquí en el oído no me lo pusieron hace falta ¿no? hace falta el retorno ¿vale? ahora me doy cuenta ¿ves? estoy entrando en el training porque a veces uno si no tiene retorno uno cree que está hablando muy bajito y tiende a veces a elevar mucho la voz ¿ves? uno se da cuenta después cuando yo me la paso viendo después los videos anoche vi el video o parte pues de la actividad de ayer para evaluar como salieron las cosas ¿no? como se transmite importante eso los detalles los detalles de la transmisión ayer estuvo muy buena la transmisión del vuelo pero hubo un detalle fíjate un detalle el presidente Ollanta estaba hablando pero no se vio su cara en cambio cuando yo hablaba yo tenía una cámara al lado dentro del helicóptero ¿por qué no hicieron eso con Ollanta? ¿ves? no sé por qué pero detalle cuando él hablaba debió salir su rostro igualito el mismo tratamiento me da pena ¿no? privilegio pues el rostro mío si salía en vivo yo iba ahí sentado mirando en cambio él se oía solo la voz la voz bueno son detalles que uno siempre tiene que estar pendiente de eso me hace falta el retorno aquí una cosita que le ponen a uno aquí que se llama retorno bueno muy bien ya son las dos y cuarto fíjate Rafael Ramírez hablaba ahorita y explicaba pero esas explicaciones yo quiero insistir en algo sobre todo a mi gabinete económico Jorge Ricardo Rafael Loyo ¿qué más está aquí del gabinete económico? bueno nosotros tenemos un problema en cuanto a lo económico el plan comunicacional está muy por debajo muy muy por debajo de donde debería estar muy por debajo yo les ruego que ustedes tomen esto en cuenta y bueno como gabinete diseñen como parte de los planes económicos el plan comunicacional eso tiene que ser parte del plan lo mismo pasa con el gabinete social también normalmente nosotros estamos por debajo cuando relacionamos lo que hacemos y lo que comunicamos normalmente por debajo ¿ve? a veces uno ve cuando yo como ahora a veces agarro un día de reposo porque tengo que reposar descansar un poco el ritmo que llevo no entonces a veces agarro un día para ver televisión completo leer escribir entonces veo televisión y a veces nosotros pasamos un día completo es pura barricada política desde las 6 de la mañana hasta la medianoche con la hojilla hasta la 1 de la mañana pura política y tal y tal y tal y los logros los avances del gobierno del pueblo casi no se dicen lo mismo pasa con los periódicos ¿ve? entonces hay que hay que levantar el perfil comunicacional de los logros de los avances ¿ve? bueno el de Rafael estaba explicando ahorita algunos detalles importantes esa tubería que estaba ahí se está haciendo aquí ¿verdad Rafael? tú dígiste esos son tubos esos son tubos de acero ¿dónde los estamos fabricando? Rafael explícanos de nuevo nosotros presidente nuestra filial PDVC industrial ha reactivado un conjunto de empresas de fabricación de tuberías que están todos en la zona industrial de ahí mismo de Barcelona entonces esta es nuestra planta José Antonio Enzuátegui nosotros hemos reactivado incrementamos la producción y no solamente este oleoducto fue fabricado ahí también todo el gasoducto que nos va a traer el gas de costa afuera el del norte del estado Sucre lo estamos fabricando allá entonces ese nos parece un detalle muy importante claro es muy importante ahora hace poco yo no pude venir porque estaba enfermo todavía pero recuerdo cuando salió navegando desde aquí desde los muelles de aquí de Puerto Ordaz la primera plataforma Jordán ¿y tú la viste Jorge? ¿tú la viste no? ahora si tú haces una encuesta ahorita y preguntas en Venezuela fuertes a locha a que más del 90% de la población no sabe no sabe bueno no sabe porque no no le estamos informando suficientemente al pueblo y no hay que limitarse ni a la televisión ni a la radio no los medios alternativos el partido como 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 instrumento comunicacional la fuerza armada cada cuartel Rangel Silva tiene que ser un centro de difusión de los logros del gobierno de los logros de la revolución cada campo de PDVSA bueno utilizando bueno hasta volantes megáfonos reuniones conferencias radio etcétera allá viene otra vez el palo de agua parece huele este viento de agua decía mi abuela viento de agua y viene para acá mira sabroso va a llover bueno te vamos a añadir aseguro esto no es malo un baño de agua bendita de Lorinoco te hago el Lorinoco que viene de arriba ahora fíjate la plataforma construida la primera construida en Venezuela completica y ya donde está esa bicha no está en el Golfo de Paria allá está no que nos lo hemos mostrado yo quiero ir allá a la plataforma esa ve hecha en Venezuela hecha en Venezuela los Tiuna mira el vehículo Tiuna que yo venía manejando otra vez el Tiuna hecho en Venezuela y así por el estilo cada día habrá más cosas hechas en Venezuela los teléfonos celulares los vehículos las computadoras etcétera bueno es la independencia la plena independencia nacional entonces la tubería que está fabricada aquí tubería bueno de nuestro acero de Lorinoco la siderúrgica de Lorinoco aquí tenemos de todo en Venezuela mira que maravilla bueno mira Francisco vamos a darle la palabra a la vocera del Consejo Comunal Santa Bárbara a Yurbana Díaz para que nos diga y algunos de los trabajadores están fajados ahí adelante Yurbana Buenas tardes presidente ¿cómo está? Buenas tardes ¿cómo están? Yurbana Chacín mire aquí estamos muy contentos hoy ¿verdad? porque esto ha sido un beneficio grande para la comunidad que tenemos ahorita en estos momentos donde nos vamos a beneficiar muchas personas en cuestiones de empleo y aparte nuestras comunidades tenemos muchas necesidades aquí en las comunidades tenemos falta de agua y le hacemos un llamado ahorita que estamos aquí en vivo aprovechando la oportunidad para que nos ayude el presidente junto con las personas de PDVSA a este gran logro pues de lo que es el acueducto adelante Gracias Yurbana Yurbana del Consejo Comunal el acueducto Rafael bueno toma nota PDVSA tiene bueno lo ha venido haciendo y cada día lo seguirá haciendo PDVSA junto con las comunidades entonces el proyecto hagan el proyecto y luego transferimos del fondo social ¿verdad? transferimos recursos a la comunidad que ellos mismos lo hagan con el apoyo nuestro tecnología maquinaria hacer el acueducto las viviendas aquellas que no estén en buenas condiciones mejorarlas sustituirlas bien gracias Yurbana Yurbana algún trabajador Francisco Francisco Jiménez algún trabajador de allí adelante si como no presidente ya le vamos a pasar aquí a un trabajador con respecto al agua quería aclararle que ya hemos adelantado algo con respecto para el suministro de agua de la solicitud que nos ha hecho la comunidad ellos tienen una toma aquí cercana a unos 5 kilómetros aproximadamente y ya estamos evaluando la capacidad de la fuente para tomar acciones allí conjuntamente con Hidro Caribe y la alcaldía de la zona entonces bueno le paso aquí al trabajador para que nos explique también parte de lo que estamos haciendo acá presidente adelante presidente buenas tardes y un saludo revolucionario me llamo Nílgen García aquí trabajo en este proyecto de la tubería como operador de máquinas pesadas en esta obra adelante presidente compadre aquí llega un palo de agua sabroso con mucha brisa vean ustedes enfoquen ahí muchachos el palo de agua un aplauso para ese palo de agua pues bienvenido palo de agua que es eso que es eso para nosotros Jorge que es eso para nosotros dicen los llaneros decimos los llaneros tremendo palo de agua está cayendo agua del cielo aquí mira como está el chorro de agua ahí ajá bueno espero que el palo de agua no nos impida continuar con el programa porque se está inundando aquí el el set ajá bueno compadre sigan adelante ustedes con el oleoducto del norte como se llama ese oleoducto ah hay que darle un nombre al oleoducto para continuar miren ustedes cuántas pulgadas tienen cuántas pulgadas 160 kilómetros más de 100 kilómetros casi 200 para transportar más de 700 mil barriles diarios de petróleo de aquí hacia el caribe muy bien un aplauso pues para allá para para los trabajadores del oleoducto llegó el agua llegó el agua y llegó madera llegó el grupo madera como les dije hace rato agua compadre enfoquen el chorro de agua ahí mira como le va a caer agua ahí a Jordani que para Jordani te quitaste el sombrero y está de la bojina ahora ojalá que le cayera un chorro así a los señores ministros y ministros a mí mejor me cae a mí mira mira por ahí viene a Yadira deseo que te caiga un chorro de eso a todo ojalá le caiga a Iris y a y a Maripili pero un chorro así para reírme dígame si me cae a mí a los gobernadores también que le caiga un poco a los generales no para que no se me mojen ahí bueno es bueno este palo de agua y aquí nos vamos a pasar revista por ahí por los pinos para allá para adentro bueno vamos a ver una cosa hoy estamos lanzando también en este aló presidente relanzado renovado bueno me dijeron que no más de tres horas ¿cuántas horas llevamos ya? ¿ah? no chicos llegamos a las once aterrizamos a las once empezamos a las once y pico ¿no? porque ustedes me llevaron me llevaron para allá no sé para cuántos kilómetros para allá ¿no? entonces después nos vinimos empezamos como a las once y veinte once y veinte allá ¿no? pero allá transmitimos ¿cuánto? ¿cuánto transmitimos allá? con los trabajadores las muchachas los muchachos allá ¿cómo se llama el campo aquel donde me llevaron allá? es el centro operacional centro operacional de Petromonaga ¿no? recuperado eso era de la acción móvil sí señor ¿sí? que nos demandó por doce mil millones y le vamos a pagar doscientos millones eso es lo que eso es lo que hay que pagarle una burucita pues así es mándale de ñapa un tarrito de lo que yo te dije no lo puedo decir públicamente aquí pero yo le dije a Rafael mándale los doscientos millones y un tarrito lleno de cosas de aquella de ñapa pues o sea de petróleo o crudo pues un tarrito un tarrito de petróleo es que son unos inmorales ahora vean ustedes yo tengo aquí el informe mientras preparan sus tambores el grupo madera y la canción que vamos a oír que se llama trabajo y tierra que va a ser como la canción de batalla ¿no? de la gran misión saber y trabajo Venezuela que va a generar esta misión esta gran misión va a generar en los próximos siete años incluyendo este ¿no? este año 2012 y los próximos seis años cerca de tres millones de puestos de trabajo tres millones de puestos de trabajo y eso lo vamos a lograr y no es trabajo explotador trabajo liberador trabajo productivo trabajo transformador y ahí quiero que entre la fuerza armada Molero Rangel Silva jefes militares la fuerza armada especialmente en primer lugar las milicias las milicias tenemos que transformar en una como una ejércitos del trabajo los milicianos y algunas unidades especiales que vamos a crear vamos a tomar como referencia el plan Bolívar 2000 te acuerdas el plan pescar 2000 donde la marina la marina de guerra andaba pescando apoyando a los pescadores ¿tú te acuerdas? batallones de tanques que dejaron los tanques por supuesto en el cuartel salieron a los campos a reparar viviendas soldados a veces con las manos y un martillo arreglando una casa que se estaba cayendo las pocas máquinas que teníamos Jauregui tú eres ingeniero ¿no? salieron unas maquinitas que teníamos a reparar carreteras etcétera no teníamos casi recursos Venezuela estaba desmontada Venezuela estaba bueno impotente era la patria impotente hoy es la patria potente y cada día será más patria potencia potencia potente con poder propio poder propio ¿eh? para eso tenemos que asegurar la continuidad de la revolución bolivariana que es la revolución del poder nacional del poder popular del poder es la revolución para darle poder a la patria la revolución es un hecho de poder sin poder no hay revolución posible ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo acelerar una situación una dinámica solo con con cierto grado de poder poder el primer poder insisto el de la voluntad la voluntad ya vienen los 20 años el 4 de febrero el más grande poder que teníamos nosotros entonces no eran nuestros tanques ni nuestros fusiles con los soldados porque ciertamente el que se ponga a evaluar aquel marco situacional de manera racional tendrá que concluir y decir por ejemplo estos eran unos locos locos de amor locos de ganas de patria no había casi ninguna probabilidad de éxito en aquella rebelión militar pero había que hacerlo algunos se echaron atrás por eso precisamente yo recuerdo algunos buenos amigos que me dijeron mira es una locura ahí no hay posibilidad de éxito y bueno claro uno siempre decía que sí sí hay por esto y por esto pero realmente sabíamos que había muy pocas mínimas mínimas probabilidades de un éxito político pues político bueno entonces pero cuál era el más grande poder la voluntad la voluntad que nos arrastraba pues nos empujaba a hacer lo que hicimos aquí está el caso de la acción móvil que nos demandó nos tenía demandado por allá en París y pretendía cobrarle a PDVSA 12 mil millones de dólares por esto que nacionalizamos al final decidieron allá que PDVSA le pague 900 millones fíjense de 12 mil que ellos pretendían es un tribunal en París reconocen 907 millones de dólares ahora saquen ustedes la cuenta cómo será esa empresa cuánto robarían aquí que pretendían robarnos de nuevo qué parámetros morales tiene esa empresa no los tiene cuánto robarían aquí en 50 años pues que se atreven a lanzar esta locura sin ningún tipo de fundamento no que Venezuela nos pague cuánto era 12 mil millones de dólares de dónde cuesta estos 12 mil millones de dólares compadre eso como que tú me digas no Chávez este vaso con agua págame 4 millones de bolívares estás loco chico ahora esa es la calaña de gente que aquí eran dueños de todo esto solo calibremos pues de quién de quién se trata o de qué se trata esa cosa es el imperio y sus tentáculos pues cuánto pagaban aquí en impuestos lo que les daba la gana y más bien PDVSA tenía que pagarle a ellos las inversiones que hacían al costo que ellos imponían ¿verdad Rafael estoy inventando? es así en dólares además tenía que pagarle PDVSA cuando yo me fui enterando de todo eso dije no no vamos a adueñarnos de esa colina le dije un día a los compañeros el plan colina surgió en Miraflores una madrugada Jordani Rafael Alí Rodríguez algunos generales vamos a adueñarnos de esa colina ¿cómo se llama? PDVSA cueste lo que cueste no te digo porque no tenían no había dividendos un día le dije yo mire cuánto tengo que pagarle voy a apelar por la cartera pues para pagarle 100 bolos de la que tengo yo aquí no pagaban dividendos no pagaban impuestos o sea pagaban lo que les daba la gana pues si les daba la gana pagaban una locha lo que ellos les daba la gana ese es el imperio y así se robaron de aquí con la anuencia de la burguesía y de todos esos gobiernos y de estos que pretenden volver a gobernar al país para nunca volverán hicieron lo que les dio la gana lo que les dio la gana entonces fíjate este es un ejemplo nada más ¿cómo sería? ahora al final con unos descuentos que les vamos a hacer ¿no? un monto que ellos tenían por allá congelado de 500 millones ¿verdad? un fondo y luego unos fondos derivados del proyecto Cerro Negro la suma se reduce a 250 millones y el tarrito ese que se los manda Rafael por favor de mi parte claro que sí ¿ah? claro que sí un tarrito ajá ahora claro ahora ahora nos amenaza la misma Exxon fíjense a pesar de la decisión allá en París de que bueno Venezuela sí les debe pero no 12 mil millones de dólares lo que cuesta esto lo que ellos aquí invirtieron pues te lo pagamos pues como por allá también un terrateniente allá en Los Llanos pretendía lo yo estoy esperando todavía por cierto el nuevo avalúo pretendía cobrar no sería hasta las culebras que hay en la sabana donde él tenía un latifundio yo eché para atrás no chicos eso hay que pagarle lo que realmente cueste la casa que tenía ahí la cerca el ganado que estaba ahí con las condiciones ganado enfermo flaco pero pretendían cobrarnos incluso unas barracas construidas además se ve con recursos del Estado porque son viviendas que eran de aquellas viviendas rurales me imagino que algún adecu allá se las regaló al terrateniente cosa que no era extraño y entonces hicieron allá unas barracas para los esclavos porque eran esclavos lo que tenían ahora pretendían que yo les pagara también las barracas esas ah que va a pagar barracas chicos y le dije al hoyo tan loco llévate eso pero no lo pagamos pagamos lo que haya que pagar de verdad ahora entonces esta gente va ahora nos amenazan con el CIADI que de ese CIADI tenemos que salir sino nosotros y yo lo digo de una vez nosotros no reconoceremos decisiones de CIADI alguno no reconoceremos y ayer le dije a Nicolás y bueno el presidente Correa está planteando algo que es absolutamente necesario crear un organismo en la UNASUR donde se puedan dirimir algunas diferencias que haya entre gobiernos o empresas de América Latina pues porque tenemos que ir nosotros para allá a Estados Unidos allá el Banco Mundial que es eso entonces ahora nos amenazan como allá no pudieron en París ahora van al CIADI a Estados Unidos ¿no es que está el CIADI? ahí está pretenden lo imposible que les paguemos lo que no les vamos a pagar nunca lo que ellos pretenden entonces nos amenazan con embargarnos allá la CITGO la CITGO debe valer como 20 mil millones de dólares por lo menos bueno ellos verán ellos verán ellos verán el gobierno yanqui verá verá nosotros pero nosotros no nos vamos a doblegar ante el imperialismo y sus tentáculos no nos vamos a doblegar entiéndanlo bueno entonces despedimos el pase ya por supuesto está despedido el pase hace rato saludamos a todos los trabajadores y ahora estamos dispuestos a lanzar a la gran misión saber y trabajo Venezuela vamos a oír al grupo madera pero primero le pido al vicepresidente que han estado trabajando muchísimo desde hace varios meses con esta gran misión yo tengo mi alma puesta en esta gran misión también como en las demás en la en amor mayor pronto vamos a entregar así lo anuncio los primeros recursos de en amor mayor a nuestro bueno compatriota de la tercera edad y también pronto entregaremos los primeros recursos a las mujeres embarazadas y a las madres con hijos en situación en hogar en situación de pobreza pronto pronto muy pronto muy pronto la semana que viene estamos trabajando intensamente para que haya bueno justicia justicia y esto no es como dice la oposición no que Chávez anda regalando la plata votando la plata por la ventana no no justicia y esto es solo es posible en revolución y en construcción del socialismo vamos a invertir varios miles de millones de bolívares en estas grandes misiones la gran misión en amor mayor por ejemplo la gran misión hijos de Venezuela entre las dos en este año no menos de 10 mil millones vamos a invertir pero bien invertido porque para darle a los pobres un punto de apoyo le decía Arquímedes dame un punto de apoyo y moveré al mundo a las mujeres embarazadas en situación de miseria de pobreza extrema o crítica Elías a los hogares pobres en pobreza extrema porque todavía tenemos ¿cuántos hogares que tú tienes contabilizado? hogares en pobreza extrema medido por Lidia ingresos hay alrededor de 450 mil 450 mil ahora ¿cuántos hijos e hijas menores de 18 años viven o pertenecen a esos hogares multiplica por 3 ¿no? en promedio por ahí es válido multiplicar por 3 en los hogares pobres sería por 3 y en los dos y medio sería digamos la multiplicación más costada como mil mil un millón un millón doscientos mil un millón doscientos ponle todo un millón doscientos un millón doscientos mil yo saco mis cuentas así grosso modo perdón mato grosso como dijo mi amigo él se quiso tú sabes adornar allá mato grosso que era grosso es el mismo compañero mío que le decíamos Atila el rey de los unos porque sacaba uno en matemáticas uno en inglés uno en biología y le decíamos Atila el rey de los unos aquí hay otro que llaman Atila no voy a decir quién es él sabe quién es no te escondas te estás agachando allá te vi entonces fíjate una cosa millón doscientos mil vamos a sacar la cuenta así mato grosso un millón doscientos mil de niños y niñas y adolescentes menores de dieciocho años que viven en hogares que todavía están en situación de pobreza crítica ¿verdad? ahí estamos limitando el universo un millón doscientos mil multiplica eso por cien dólares al mes serían ¿verdad? doce millones ciento veinte millones de dólares al mes multiplica por doce pues dos por dos cuatro por una dos una por dos dos una por una una mil cuatrocientos cuarenta millones de dólares al año mil cuatrocientos cuarenta multiplica eso por cuatro treinta ¿ve? te da cuatro por una cuatro cerca de cinco mil millones de bolívares solo para la gran misión hijos de Venezuela cinco mil millones ¿cuál es el presupuesto del estado de Bolívar de todo el año? no mil trescientos ¿ah? mil trescientos mil trescientos millones ¿ve? ¿cuál es el presupuesto de defensa? eh mil doscientos millones no debe ser más no aparte de los créditos adicionales se ve que no ha recibido el ministerio todavía se ve que no ha recibido el ministerio ajá no es un poco más pero bueno está por ahí yo creo que es el doble ajá tú estás sacando la cuenta del comando estratégico operacional pero no los gastos de toda la fuerza armada eso es más bueno el presupuesto de salud ¿cuánto está Eugenia? el de terminó este año en veintinueve mil ¿ah? veintinueve mil de bolíva mira hay que ver hay que ver cómo se ha incrementado el presupuesto social el presupuesto de salud Jordana y tú recuerdas cuándo era cuándo a cuánto llegaba hace trece años no había plata ni para pagar sueldo Dios ¿tú te acuerdas cuánto era? de salud como dos mil millones de bolívares pero si recuerdo la inversión social en los últimos diez años el retorno vale la inversión social presidente en los últimos diez años supera los cuatrocientos mil millones de dólares y eso no llegó en los diez años anteriores de la cuarta república a menos de la mitad a cincuenta mil o algo así y el presupuesto de educación básica Marían este año ¿a cuánto llega? dos mil doce treinta mil millones de bolívares treinta mil millones Dios mío eso no llegaba ni a tres mil millones hay que comparar y educación universitaria ¿a cuánto llega este año? cerramos el dos mil once con veintitrés mil millones presidente ¿y este año llegará? ¿a más? arranca con doce y luego se va por vía de créditos adicionales volverá a llegar más o menos a esa cantidad bien bueno fíjense ustedes y todo esto que estamos inventando pues son inventos mira Jordane para que tú veas que tú eres el culpable de muchas cosas de mi vida ¿eh? se han pasado fíjate de estas grandes misiones por aquí yo tengo esta raya porque yo Jordane llegó a Yari una vez entonces empezó a inventar que si la transición ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? el plan que yo tenía y tú lo cambiaste estoy bromeando estoy bromeando Jorge gracias por todo tu apoyo pero por aquí leyendo el libro de Jordane mira nada más que esto voy a ponerlo aquí esto subrayado aquí y aquí abajo mira gran misión hijo es decir leyendo uno se va pensando y pum buscando inventando inventamos o erramos ¿ve? estamos aquí hablando de la irreversibilidad este factor que hay que buscar ¿qué dice Jordane aquí? leo la condición de irreversibilidad tiene muchas especificidades necesarias una primera y muy particular se refiere a la captación de la renta petrolera y su distribución sustantiva entre quienes menos tienen no a modo de un reparto indiscriminado que solo aportaría mayor desorden al desorden y concentración de riqueza en las viejas personificaciones del capital y de las nuevas que se asoman con la máscara de la revolución y el socialismo particularmente las que se han venido conformando el reparto equitativo de la riqueza y su justa distribución para poder avanzar en el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales pasa por el pago de la deuda social acumulada es el pago de la deuda social acumulada por eso yo estoy empeñado yo voy a estar aquí metido en esta faja día y noche Rafael oíste Pedro León allá está Pedro León considerame un trabajador de la faja pero voy a venir fajao ando fajao ¿por qué? ¿por qué este año? o incrementamos a tres millones y medio o incrementamos a tres millones y medio no hay no hay opción pues la producción de petróleo de Venezuela ve ahora eso requiere mucho trabajo planificación las inversiones a tiempo todo esto que estamos viendo pues y yo debo estar muy informado de los problemas que se presenten la tecnología que hace falta bueno para yo entrar en el juego pues para entrar en el juego yo agarro un teléfono ahí pido una llamada y al poco rato me atiende Vladimir Putin o Dimitri para la tecnología petrolera de Bielorrusia eh Lukashenko etcétera ¿ok? o mandamos a alguien allá o los chinos que vienen ahora si hay que buscar más recursos buscamos más recursos de los cuatro mil millones de dólares que van a firmar las Drubal con el mes esta semana que viene en China dos mil millones vienen para acá dos mil millones se los paso directo a PDVSA directo para la faja petrolífera Lorinoco eh dos mil millones y nos faltan tres mil todavía pero ya están listos quinientos de los de los bonos son dos mil quinientos y después viene el Fonden mil millones y el otro ¿de dónde dijimos? bueno de los propios ingresos pues de PDVSA que tampoco es mocha pues pero esto es una inversión extraordinaria para levantar esa producción ¿eh? imagínate tú por cada cien mil barriles ¿cuánto produce Arabia Saudí? casi diez millones nueve millones de barriles diarios y tienen menos reservas que nosotros ¿cuánto produce Rusia? nueve millones diez millones nosotros no es que vamos a darse salto así tan rápido no pero Venezuela está en condiciones y lo va a hacer algún día nosotros estaremos produciendo diez millones de barriles diarios de petróleo ¿en qué año tú calculas eso Rafael? usted ¿cuál es el horizonte para esos diez millones? dame un café por favor marrón marroncito Erika ¿cuál es el horizonte para los diez millones de barriles? nosotros podríamos estar allí bueno cercano al 2030 porque nosotros vamos a llegar al 2019 con seis millones de barriles o sea cuando yo me vaya en el 2031 ¿debo dejar esto? no, antes antes de eso no, no, pero digo yo usted no se va usted no se va primero que todo no, no el 2031 me voy ahí yo le entrego al que venga aquí te entrego diez millones de barriles diarios recludo pero además es una economía industrializada no solo petróleo exactamente y la agricultura la potencia agrícola la potencia militar la potencia social la revolución integral el poderío integral ahora eso será un bueno esto lo iremos llevando poco a poco pero hoy tenemos condiciones para el salto de medio millón este año ahora por cada cien mil barriles saquemos esta cuenta rapidito mato grosso por cada cien mil barriles si tú le pones el precio a cien dólares el barril son diez millones de dólares diarios de ingreso por trescientos sesenta y cinco tres mil seiscientos cincuenta millones de dólares no saqué la cuenta bien elía la saqué bien bueno ponle cien mil barriles por cien son diez millones diez millones de dólares diarios trescientos sesenta y cinco días por diez tres mil seiscientos cincuenta millones de dólares por cada cien mil multiplique eso por cinco son casi veinte mil millones de dólares adicionales no para este año este año entrará una parte porque vamos a ir por parte pero para el dos mil trece son serían o serán veinte mil millones multiplica por cuatro ochenta mil y pico millones de bolívares adicionales primer lugar para que la deuda social los salarios la seguridad social la educación la salud las becas para los pobres para que lleguemos al dos mil treinta sin pobreza en venezuela sin miseria en venezuela bueno y el apoyo a la economía el apoyo a la defensa el apoyo a bueno a todo el desarrollo del poderío integral del país ven ustedes la importancia de mantener la independencia política compañeros de la fuerza armada que esta mañana hablé con algunos de ustedes eh encabezado por el ministro y de hacerle entender esto a cada oficial de todos los grados clase y empleo a cada soldado porque son ustedes los que tienen nosotros los que tenemos las armas de la república que es la última instancia para la defensa la última instancia y para el contraataque y la disuasión para que nadie venga a meterse con nosotros la disuasión eh entonces la independencia Bolívar lo dice muy clarito el padre Bolívar ay Bolívar ay Bolívar como nos duele Bolívar Bolívar y su drama y su dolor todavía él tenía esperanza de salvar la patria en 1830 todavía a pesar de todo y convoca el congreso de el congreso admirable y nombra a Sucre presidente y lanza aquel discurso y termina diciéndolo me ruborizo al decirlo solo la independencia nos quedó después de tanto sacrificio el único bien que hemos podido preservar estaba estaba la gran Colombia arruinada arruinada mucha pobreza la miseria la economía por el suelo bueno 20 años de guerra hay que ver lo que son 20 años de guerra y después él se llegó casi a Buenos Aires y se llevó muchos recursos de aquí pues para apoyar esa guerra ¿eh? ah pues entonces él dice solo la independencia nos queda el único bien pero ese será la independencia será la que nos permitirá abrir la puerta para ir adquiriendo poco a poco los demás bienes todos los demás bienes para la patria solo que al final también se perdió la independencia sin independencia no hay nada recuerdo la frase que nos regaló Aniachi bueno es de Bolívar pero Aniachi Turcio en un acto la leyó yo no conocía esa frase de Bolívar es independencia o nada sin independencia no hay nada con independencia puede haber todo puede haber todo ¿eh? integral del poderío nacional de la felicidad suprema del pueblo bueno y por eso nace la gran misión saber y trabajo Venezuela también para dirigir grandes esfuerzos importantísimos recursos este año vamos a dirigir a la gran misión saber y trabajo Venezuela bueno cerca de cerca de 10 mil millones de bolívares así como dije 10 mil millones bueno perdón en cuanto fue que quedó la cuenta en la gran misión hijo de Venezuela quedó en 5 mil ¿verdad? 5 mil ahora méteme en la cuenta la gran misión en amor mayor presidente pero es un poquito más de 5 mil porque hay que sacarla faltaron las mujeres embarazadas bueno las mujeres embarazadas ¿correcto? sí, sí, sí es verdad puede llegar a 7 mil puede llegar a 7 mil y en amor mayor que son los ancianos los viejitos las viejitas ¿eh? eso puede llegar a 5 mil por lo menos claro, estamos haciendo el registro y la visita casa por casa ya que podemos estar entre unos 10, 12 mil millones de bolívares al año solo por esas grandes misiones y en amor el saber y trabajo la gran misión va a requerir cerca de 10 mil millones para capacitación y creación de proyectos productivos trabajo liberador trabajo para el desarrollo del país bueno, ¿está listo el grupo Madera? Madera Olorosa preciosa Madera un aplauso para el grupo Madera trabajo y tierra compañeros de cantos y labores compañeros de la libertad en el campo donde dejas tu vida así tu presente y tu futuro está compañeros de cantos y labores compañeros de la libertad en el campo donde dejas tu vida así tu presente y tu futuro está Tu presente es la tierra que cultivas, tu futuro será tu bienestar Si no abandones la tierra compañero, que la historia te duele a desear Tu machete, tu divina, el buen yugo nunca estará, si tú luchas por más trabajo Vamos a elaborar tu machete, tu divina, el buen yugo nunca estará, si tú luchas por más trabajo Y tierra, que el colo como dice, trabajo y tierra Que se escuchen, que se escuchen, trabajo y tierra Pero como estamos elaborando esta misión, trabajo y tierra Hombre y hombrero, trabajador Pero que vamos, vamos, vamos a la buena misión Es raro que todo el mundo con la mano arriba Con el presidente Chávez, aquí tocando la mira Ok, 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 todo el mundo, todo el mundo pendiente aquí pendiente Como esta es la misión, saber y trabajo Vamos a inventar un corito, que ya lo tenemos por ahí Ya lo tenemos por ahí Y esto dice así Dice ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Saber ¿Y cómo lo vamos a obtener? Trabajo ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Saber ¿Y cómo lo vamos a obtener? Trabajo ¿Y qué es lo que quiere el pueblo? Saber ¿Cómo lo vamos a obtener? Ven, 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 ven y saber Pero que ven, ven y trabajo 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 Todas las misiones Es sabroso Es sabroso Es sabroso Mi Venezuela Que viva Mi Venezuela Y mirando ahora get Set Trabajo 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 Ese corazón El corazón Est boy Trabajo Mira, mira Como canta Mira como yo Estoy Sabiendo Trabajo 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 El presidente Trabajo No baila Aunque tiene los pies Es estirro Trabajo Trabajo Eh Pero que miras Cuando tú lo tocas Yo me alegro Trabajo Trabajo Por la unidad de vecinos, la sentencia de un buen camino Vamos ahora, y que lo ven en la nariz y también la señora Amor, 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 mayor comisión También tengo que cantar y te dedico esta canción Amor, amor, mayor comisión Y que yo soy un sonero, levanto esto y tengo mi corazón Amor, amor, mayor comisión Con el grupo Madera estoy ahora Amor, amor, mayor comisión Yo quiero que lo ven en la nariz y también la señora Amor, amor, mayor comisión ¿Dónde está la gente? Amor, amor, mayor comisión ¿Dónde está la gente que apoya a mi presidente? Amor, amor, mayor comisión Arriba, arriba quiero ver esa mano Trabajo y tierra Buenas los modelos rentistas Trabajo y tierra Estos son los primeros que tenemos en la lista Trabajo y tierra Oye, para que vean que también soy analista Trabajo y tierra Rupero, rupero de corazón y promesión Trabajo y tierra Ay, pero que arriba, arriba mi gente de corazón Trabajo y tierra Pero que arriba, arriba mi gente de corazón Trabajo y tierra Dice, y que lo que quiere el pueblo Y como lo vamos a tener Trabajo Madre una mecha y una mecha boca Trabajo Vamos dice Trabajo Y que lo que quiere el pueblo Y como lo vamos a tener Trabajo Y que lo que quiere el pueblo Y como lo vamos a tener Y a tuerte vamos palerte Ya tu va a ver, ya tu va a ver, ya tu va a ver, ya tu va a ver Tremendo palabra, pero no importa, Dios sabe Madera, Madera Pivo Marquez, yo el pivo Marquez El hombre de todo el mundo Para ser presidente Para ser presidente Vamos, 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 vamos Para ser presidente Ya me despado, firme a mi comandante Ya para ser, ya para ser, ya para ser Y sigue pasando lo que le gusta a mi gente Para ser presidente Ay, che, que me gusta, mi hijo, ¿cómo te va a gustar? ¡Párate el presidente! Oye, la mujer que es el comandante, no te va a hacer el presidente ¡Párate, párate, párate, párate el presidente! ¡Párate el presidente! Dice, tú muertes de tu dignidad, me voy a jugar, que estaré Si tú no tampoco has trabajado, ahí tienes ¡Párate el presidente! ¡Un aplauso para el Grupo Madera! Esa es la producción, el trabajo creativo, el trabajo productivo ¿Dónde lo están fabricando? En Madera Allá en San Agustín Allá en el galpón aquel, en el edificio aquel Llegó otra vez el palo de agua, mira Usted es el cumaco Estos instrumentos son para la batalla cultural de nuestro pueblo Este me lo llevo yo El Grupo Madera Me llevo el cumaco y me llevo la paila Y al Madera en el corazón Preciosa Madera ¡Aplauso para el Madera, pues! Gracias muchachos Me llevo mi paila, vámonos Bueno, mira, ahora le doy la palabra aquí A Ricardo Menéndez para que nos explique Bajo el palo de agua que está cayendo Explícanos la gran misión, saber y trabajo ¿Cómo comienza? Menéndez, ahí están los micrófonos Ahí mismo, ahí mismo Por allá Bueno, gracias muchachos Gracias, al final tocamos otra, ¿no? Sí, comandante En efecto, la gran misión, saber y trabajo Como usted la ha venido planteando Como la ha concebido Es una misión que es articuladora De todo lo que es el conjunto de misiones Que se han venido planteando En este caso, hay que ver lo que es el impacto Que ya se tiene en función de la economía de nuestro país De las grandes misiones Como es, por ejemplo, el caso De la gran misión Vivienda Venezuela Y la gran misión Agro Venezuela A lo cual se incorporan Lo que serían este otro conjunto de misiones En este sentido, comandante Vale la pena hacer la referencia A que la misión, saber y trabajo No es una simple misión vinculada A generar fuentes de empleo En términos reales La gran misión, saber y trabajo Como usted nos ha venido refiriendo Se tiene que enmarcar en la concepción De la generación de un nuevo modelo productivo En nuestro país En función de esa generación De un nuevo modelo productivo Es que se inserta Lo que es el desarrollo De esta gran misión Saber y trabajo Con algunas características fundamentales Primero Lo que es la necesidad del saber Romper con la alienación Que ha sido característica Del modelo capitalista Y al mismo tiempo Generar el trabajo liberador El trabajo productivo En lugar de la concepción De enajenar A cada una de las personas Precisamente estas funciones En función de esto No solamente se trata De fuentes de trabajo Sino que fuentes de trabajo Dentro de un nuevo modelo productivo Y ese nuevo modelo productivo Para satisfacer Las necesidades de nuestra población Es por eso Que como usted nos ha indicado Y a todo el equipo de trabajo Que ha venido generando El esquema De esta gran misión Se han concebido Cuatro vértices De desarrollo Para desarrollo De la misma El primero De los vértices Lo que es evidentemente La formación La formación Tanto en el parámetro universitario La formación En los liceos medios La media técnica Y adicionalmente Lo que es la formación Propiamente del trabajo En cada uno de los INSE Otro vértice Lo que es la nueva institucionalidad Jurídica Legal De nuestro país Para generar la plataforma De ese nuevo modelo productivo Que es el tercero de los vértices Las nuevas articulaciones Las maneras comunales Por ejemplo Ahorita tenemos Lo que es el reglamento De la ley de economía comunal Lo que es cada uno De los apalacamientos Que se vienen generando Para generar el cambio Y el cuarto de los vértices Es la concepción del registro Que el registro En esta primera fase De la gran misión Va a estar abierto Es El registro El registro Terecita En vez de arreglarme aquí Ajá Fíjate El registro Como todas las Las misiones Las grandes misiones Comenzamos anunciándola pues Ahora No vamos a explicar todo Aquí hoy En el Aloe Presidente Son las 3 de la tarde Solo Anunciamos el lanzamiento De la gran misión Arrancó pues Y esta semana Nos dedicaremos A Afinar Los detalles La logística La logística Todos los preparativos Para arrancar Con el registro El próximo fin de semana El sábado El sábado 14 De enero Esto requiere Bueno Un gran esfuerzo Recuerden que además Estamos en pleno registro De la gran misión En Amor Mayor Estamos al mismo tiempo En pleno registro De la gran misión Hijos de Venezuela Y ahora Nos sumamos al registro De la gran misión Saber y Trabajo Por eso se requiere Mucha coordinación Mucho trabajo Coordinado pues Ahora Menéndez Es muy importante Informar Bien a la población Cuál es el En qué consiste La primera etapa Del registro Esto está orientado En primer lugar Aquellos compatriotas Que están Vamos a decirlo De esta manera Desempleados Absolutos Desempleados ¿Cómo llamarías tú Elías? Desempleados Plenos pues ¿No? Que no están Que no están Trabajando O están buscando Trabajo por primera vez Lo que se llama Cesante O buscando trabajo Por primera vez Correcto Gracias Elías Elías del Yuri Que es expertísimo En esto pues Expertísimo Vamos a darle un aplauso Al Instituto Nacional De Estadística A todos Sus trabajadores Y ese gran Ya andan los escuálidos Diciendo que el censo Fracasó El mejor censo Que se ha hecho En toda nuestra historia Felicitaciones Elías Los resultados Bueno Iremos Y hay que procesar ahora Toda la data Recogida ¿No? E iremos informándola Bueno En función de los tiempos técnicos Ahora bien Los cesantes Pues que no tienen Ningún tipo de trabajo Y aquellos que andan buscando trabajo Por primera vez Que al año Dame la cifra Elías Por favor El promedio anual De Digamos Buscadores de trabajo Por primera vez ¿A cuánto llega? Bueno Eso es Más o menos Como el 1% Eso es pequeño Del total Del desempleo ¿Pero a cuánto llega? Llegaría Bueno Si el desempleo Está Supongamos En 900 mil Sería más o menos Como 90 mil Algo así Ponle tú Que sean 100 mil Pues Redondeando Hacia arriba ¿Verdad? Vamos a redondear Hacia arriba Unos 100 mil Sobre todo Los jóvenes La juventud Maripilio ¿Verdad? Ahí hay que trabajar Muy coordinadamente Con El Ministerio de la Juventud Los gobernadores Los alcaldes Las guarniciones militares ¿Ve? Todo Aquí se requiere Mucha coordinación Mucho Mucho Relacionamiento Entre los distintos elementos Del sistema Luego Los desempleados El último censo La última medición Perdón De desempleo Del mes de diciembre Llegó a cuánto Elías Elías El Yuri Por favor Diciembre Llegó a 6,5 Este El semestre Por cifras Preliminares Estimadas Estará más o menos En 8% El segundo semestre Y el número Absoluto Desempleado Terminó como En 880 mil Ok 880 mil El número Absoluto Gracias Elías Ahora Nosotros vamos a comenzar Un registro No en todo el país En primer lugar Sino en una primera región ¿A cuál ¿Cuál es la primera región? Menéndez Arrancaríamos en Distrito Capital Miranda y Vargas Desde el 14 al 29 de enero 14 al 29 La primera región Y luego la segunda La segunda sería Del 11 al 26 de febrero En Trujillo Mérida Tachira Zulia Lara y Falcón Ok Ahora esto requiere Información Bueno Eh Suficiente Repetida Con calma Que la gente la vaya Bueno Asimilando Para actuar En consecuencia Por otra parte Hay un primer conjunto De Vamos a llamarlo De sectores ¿No? De ámbitos Del trabajo Que sobre todo Orientado por nuestras prioridades Por nuestras prioridades Así que vamos a llamar Aquellos desempleados O quienes están buscando trabajo Por primera vez Que es parte del desempleo Que estén dispuestos A emprender El plan Que hay que explicarlo ¿No? No se trata De que Bueno Vamos a Contratarlos Al día siguiente Para trabajar En la gobernación De Bolívar O en la gobernación De Anzuategui O allá en Miraflores No, no, no Ya de burocracia Estamos Más que suficiente Estamos más que repleto Trabajo productivo Trabajo productivo Que requiere Primero Organización Y capacitación Por eso insistimos Saber Y trabajo Saber y ¡Eh! ¡Qué bueno! Oye Eso es lo que yo quería Que le cayera Allá a los ministros Le cayó Fue a la casa militaria Y a los ayudantes Escalona Mira Feliz Métete ahí Báñate Aprovecha y te baña Ahora ganamos tiempo Oye Muchachas ¿Les cayó? ¿A las muchachas ¿No les cayó? No Pero no me dijeron Que iban a tener ahí Una La página web No sé qué Chávez Candanga Y todo ¿Le cayó a Chávez Candanga? Han llegado mensajes Pues no me han dicho nada Pero ustedes no me han dicho nada Mira muchachas ¿Les cayó el agua? Eso les pasa Por no avisarme Cómo va Chávez Candanga Ahí Ajá Bueno Ahora viene el chorro Por este lado Ahora viene por este lado Le va a caer a Maripilia A Marían A Loyo también Porque está ahí Sentado en la línea De las muchachas Ajá Por supuesto A María Cristina Le va a caer Ajá Entonces fíjense Esto hay que explicarlo Hay que ir a la televisión A la radio La prensa Explicarlo bien Yo colaboro aquí ¿Verdad? Y seguiré colaborando En la explicación Se trata de Estamos haciendo un llamado Como cuando se llama Los contingentes ¿Verdad? Para la fuerza armada Tiene que estar dentro De unos parámetros ¿Eh? Estás dispuesto A incorporarte A una primera etapa De capacitación De organización Para el trabajo No es que al día siguiente Ya No, mire Que ya No, no Luego Nosotros Tenemos una oferta O mejor dicho Una demanda Una demanda Un conjunto de Proyectos Que requieren Ciertas Cantidades Importantes De nuevos Trabajadores De nuevas Trabajadoras ¿Eh? Por ejemplo Hay aquí Uno La Faja El Orinoco Acaba de decirnos El Ministro Ramírez Que para Los próximos Cinco años Seis años Requeriremos Para esta región Aquí vean ustedes Aquí están Los palos de agua Monti Culebra En el segundo Oferta Yo te ofrezco Sobre todo A la juventud A los jóvenes Ya va compadre A los jóvenes Sobre todo Les ofrezco ¿Verdad? Les ofrecemos Aquí está La Faja El Orinoco Pues Ahora A lo mejor La primera etapa Tienen que venir A un campamento A dormir en carpa Tipo ejército En combate Pues A dormir en carpa Y a trabajar Bastante Es lo que llaman En el llano Afundarse Por eso viene La palabra fundo Yo aquí me fundo Voy a afundarme Y ahí viene La palabra fundo ¿Verdad? El fundo Vamos a afundarnos Aquí pues Cien mil Aproximadamente Cien mil Trabajador y trabajadora Para los próximos años Ahora Para este año Dos mil doce Rafael Hedro León Ustedes tienen Por supuesto Contabilizado ¿Cuántos trabajadores Y trabajadoras Necesitamos para este año En la Faja El Orinoco? ¿Quién me responde? Sí Nosotros tenemos acá Una Bueno La programación Que le Indicaba Y tendríamos Y tendríamos para el año Dos mil doce Once mil ochocientos Cuarenta y dos Trabajadores Esto lo tenemos Tanto empleos Petroleros Como no petroleros ¿No? Porque se genera Toda una actividad En torno al tema Petrolero Pero podríamos hablar De once mil ochocientos Trabajadores Presidente Fíjese que Parte de lo que usted Vio cuando llegamos Es el programa De capacitación De setecientos cincuenta Jóvenes Trabajadores Para las actividades Más inmediatas Acá en la Faja ¿Cómo? Explícanos eso Mejor Por favor Cuando Cuando fuimos Al centro operacional De Petromonaga Los saludaron Los jóvenes Que son parte Del batallón De la Faja Petrolífera Y esos son Setecientos cincuenta Jóvenes De distintas Especialidades Que estamos Formando aquí En el trabajo Para asumir Las actividades Que se van abriendo Es decir Ahí hay desde Ingenieros Geólogos Personal de ambiente Técnicos Bueno Personas que tienen Otro tipo De actividades Más Directas Con la operación Y es un programa Que en base A la orientación Hemos venido Captando En nuestras Universidades Públicas De la Bolivariana Bueno Ese es un plan Que hay que seguir Reforzando Y hay que impulsar En el marco De la gran misión Bien Gracias Rafael Es aquí Solo una De las posibilidades ¿No? Ahora Insisto en lo siguiente Como lo hemos hablado Mucho contigo Rafael Contigo Menéndez Contigo Jorge Y con muchos Otros de ustedes Nosotros tenemos Que en esta Gran misión Especialmente En esta gran misión Aplicar Toda la Capacidad Creadora Posible Tenemos que ser Capaces De ver Más allá De lo visible Permítanme decirlo De esa manera Tenemos que ser Capaces De Captar De Apreciar Los potenciales Dormidos Voy a poner un ejemplo Un ejemplo Hace poco Yo inspeccionaba Una unidad productiva Al hoyo Por allá En el campo Uno de esos Grandes latifundios Que fueron Recuperados Por la revolución Y donde hoy Bueno Se mantiene Una actividad Que tiene que Seguir mejorando Una actividad productiva Pues En este caso Ganadera Pero todavía Estamos muy lejos De El aprovechamiento Racional Ecológico Incluso De todo El potencial Que tiene Ese territorio De Ponle tú 20 mil hectáreas Hay que ver Lo que son 20 mil hectáreas Compadre Donde cruza Un río El año pasado Antes de enfermarme Yo pasé por allá Y le dije Al encargado De ahí Le dije Mira ¿Por qué tú No mandas A sembrar Un topochal Aquí Un platanal En la orilla De este río Bueno Lo sembraron Ahora que he vuelto Veo el platanal Como dos hectáreas Unos señores Plátano Maripili Ese día Comimos Tostones De esos Plátanos Yo no sé Cuántos kilos Por hectárea Pero son unos señores Plátanos En la vega Del río Un ejemplo ¿Cuántas hectáreas Podremos sembrar De plátano A la orilla De esos ríos? Y lo que hay hoy Es monte y culebra Sobre todo En las barrancas De los ríos Yo me quedo Mirando el agua Me lleve al gallito Para allá El gallito Se lanza Si uno no lo agarra Se tira para allá Es un gallito Te quería tirar Para el medio del río Estás loco Gallito No, no Vamos a pasar Para el otro lado Bueno Te bañó Ahí en la orillita Entonces yo le digo Mira A los que andaban Conmigo ahí ¿Cuántos peces Crees tú Que pasarán por ahí Que no los podemos ver? Nadie sabe Por supuesto Sobre todo En tiempos Que llaman Derribazón ¿Verdad? Estos tiempos Son buenos Para la pesca Estos son tiempos Derribazón Y por ahí Se van los peces ¿Cuánta gente No está por ahí Cerca? Desempleada En la miseria Y por ahí Pasan los peces Y se van ¿Cuántos peces Pudiéramos Incluso cultivar Si tú Sacas un canal Del río Aprovechando el invierno Que el agua llega Allá de monte a monte Como dicen en el llano Va de monte a monte Que bello Se ve el masparro Cuando va de orilla a orilla Despertando pajonales En sus ramajes dormidos Dice el cubiro En una bella canción Bueno ¿Cuántos peces Pudiéramos sembrar En lagunas Adyacentes al río? Pero a veces No vemos ese potencial Alguien dijo Jordani El socialismo Está en todas partes Solo que está en potencia ¿Ven? ¿Cuántas hectáreas De yuca De caraota Pudiéramos sembrar Ahí A lo largo De los ríos Y sobre todo En esos territorios Que están bajo control De la revolución Y en algunos Tenemos hasta 5 años Ya Y seguimos Con la misma dinámica Solo el ganado Y los hombres a caballo Porque parece Que no vemos Más allá Otra actividad Le decía yo ahí Lo forestal Lo forestal En esos llanos Se da el samán El roble La teca Y cuántas especies hay Ya deberíamos Haber hecho Desde los primeros días Jorge Allá En San Pablo Paeño Por ejemplo ¿Cuántas hectáreas Son en San Pablo Paeño? ¿Ah? 46.000 hectáreas Y allá en la Yaguita 45.000 Y en el cedral 53 53.000 hectáreas Esos son los más pequeños Hay otros más grandes Y yo creo que no hemos sembrado Un árbol ahí Dímelo ¿Hemos sembrado algún árbol? Sí Sí se ha llevado Pero usted tiene razón En dimensiones muy tímidas Sin un gran impulso Que pueda desarrollarse Esa es la palabra Por ejemplo En la zona del Meta Sinaruco Comandante Que hay muchísimas tierras Con posistencialidad De un nuevo uberito Bueno Pero no me lo siga diciendo No sigamos diciéndolo Yo tengo años Diciéndolo ¿Eh? Años Vamos a hacerlo Pues Y esta es la gran misión Pues saber y trabajo ¿Eh? Sobre todo repito Comenzando por esos territorios Que están bajo control ¿Eh? Actividad forestal ¿Cuánta gente pudiera emplear? Bueno aquí está un ejemplo Mire Esto está descuidado Muy descuidado Este bosque ¿Cuántas viviendas de madera Pudiéramos hacer? Yo recuerdo que una vez Te pedí Que tú hiciste un modelo De vivienda de madera Bueno Se quedó el modelo Pero nunca desarrollamos Rafael La tecnología de la madera Para las viviendas En algunas partes del país Se puede lanzar Un programa masivo De viviendas de madera O con madera Como dice Jordan ¿Eh? ¿Cuánto empleo podemos generar? Bueno Mira Aquí donde estamos Pues ya que tú me Rangel me ubicas Ayer Desde el aire se ve mucho mejor Obviamente Aquí hay como Más de medio millón de hectáreas Pero a lo largo del Orinoco De su ribera norte Hay cuantas millones de hectáreas Disponible para otros Diez uberitos No se cuantos Millones de hectáreas Nueve millones A ver Dime Rangel Hay nueve millones Disponible para lo forestal En el país Presidente Nueve millones en el país Y al norte del Orinoco Debe haber como Dos o tres millones Bueno Vamos a hacer otro Uberito pues Ahora Ahí es que yo Insisto en el llamado Esa es la oferta ¿No? Lo que nosotros ofrecemos O más bien la demanda pues Demandamos trabajadores Para esta actividad Y trabajadora Forestal Petrolero también Minero Producción de alimentos ¿Eh? Que estábamos viendo En portuguesa Ayer Antier Antier Tremendas siembras De sorgo Le dije a Castro Mira y este maíz Bueno no Una cien hectáreas De una unidad comunal Pero más allá Uno puede Uno lanza la vista Y hay Más allá de las cien hectáreas Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Las que tú quieras Nosotros tenemos Cerca de treinta millones De hectáreas ¿No es? Disponible Para la producción Agrícola Que incluye Lo forestal ¿Eh? El potencial En los mares Para la pesca En los ríos Para la pesca Para la cría de peces La pesca directa Etcétera En fin Por eso Menéndez Hay que explicar Muy bien ¿No? Al pueblo nuestro Y ya comenzamos A explicarlo pues Pero con mucho más detalle Con mucho más Precisión Vamos a comenzar El registro En la primera área En la primera área Geográfica La zona central Caracas Vargas y Miranda Luego iremos Por todo el país Como en las demás misiones O grandes misiones Pero hay que especificar Para qué Necesitamos trabajadores No, no es para la burocracia Es lo primero Que hay que decir No queremos más burocracia Queremos trabajo productivo Incluso más adelante Dice probablemente Cuando Esto se desate Porque esto hay que desatarlo ¿Ves? Vamos a requerir más Y más ¿Eh? Porque se desata la actividad Es posible incluso Que alguna gente Que trabaja en la burocracia Migre A la actividad productiva Porque si tú me estás pagando A mí un salario mínimo Como chofer Allá en Miraflores De una ambulancia Que casi nunca se mueve O que tiene cinco choferes Una sola ambulancia ¿Verdad? A lo mejor Si me das una buena oportunidad Para irme ahí A los valles del Tui Que me queda cerca Y más aún Estando el ferrocarril Porque hay una actividad productiva Ahí o industrial Como la fábrica de plástico Y los derivados De la petroquímica Que se yo Y voy a tener A obtener un ingreso superior Y voy a tener igual Seguridad social Prestaciones Las pensiones Etcétera Bueno a lo mejor Yo prefiero irme para allá Si me motivan Si me motivo Y paso a una capacitación Entonces puedo migrar A una actividad económica Productiva Diferente A un nuevo tipo de vida O también a las actividades Que llaman por cuenta propia Pequeñas empresas Comunales Pequeñas empresas Familiares Etcétera 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 Bueno Algo más Menéndez Para explicar Por favor Porque tenemos un pase Para la planta de cemento Cerro Azul Allá en el estado de Monaga Si comandante Asimismo Como usted ha hecho referencia Son esa El llamado sería A esos proyectos estratégicos No solamente a la faja Sino que también Por ejemplo Vinculados a la gran misión Vivienda Venezuela Y las fuentes de empleo Que se han venido generando De hecho Parte de lo que vamos a ver ahora Este pase Tiene que ver asociado Al tema Precisamente del cemento Que es los efectos Encadenados De las otras grandes misiones Bien ¿Qué nos dice A ver Jordani Algún comentario adicional Antes del pase Presidente La tecnología La tecnología Revela Una actividad Creativa Del ser humano Esto parece Una afirmación banal Yo estoy recordando En este momento El seminario Que tuvimos En mayo De 1974 Con Oscar Versace Cuando él escribió Estilos tecnológicos Y allí Él definió Una serie de criterios Así como Los define En su libro Sobre proyectos nacionales Los define Para la tecnología Yo creo que es necesario Y ahí hay que trabajar fuerte En la definición De aquellos criterios Que permiten Que este millón de personas Aproximadamente Como lo decía el doctor Elía El Yuri Se incorporen Actividades tecnológicas Que sean eminentemente productivas No solamente de servicio Porque si este proceso Bolivariano Tiene una virtud A lo largo de todos estos años Es la inversión En la parte social Y en estos próximos 10 años No hay duda Que hay que dar un salto En términos de la infraestructura Y para la construcción De infraestructura Yo estimo En una cifra gruesa Que así como se invirtieron 400 mil millones de dólares En la parte social Y hay que seguirlos invirtiendo Posiblemente no Un poco menos Porque se dio un salto En la infraestructura Se necesitan Para los próximos 10 años Otros 400 mil millones de dólares Y ahí necesitamos No sé si La fotografía O cuando vimos los soldadores ¿Cuántos soldadores especializados Se requieren? Yo comentaba con el general El general Rangel Que a veces Nos focalizamos Y lo que queremos Es un puesto de trabajo Cuando en realidad Tenemos que abrir posibilidades Para que ese conocimiento tecnológico Se amplíe Y no hay duda Que esta Si hay una misión Que va a estar Por los próximos 10 años Es esta Porque ya el salto En lo social Se ha venido dando Entonces hay que Hay que asumirlo Con un problema de estado Presidente Es un problema de estado Y así lo estamos asumiendo Bueno Aquí tengo Perdóneme Un paréntesis Unos mensajes dirigidos A la ley Presidente Chávez Candanga Presidente Ayúdeme Tengo que realizarme Un trasplante de hígado Y ya están llamando A esa gente ¿No? Eso tiene que ser automático Erika Aquí están los teléfonos Aquí están los teléfonos Hay que llamar de inmediato Ahí no hay que perder Un segundo Una señora llamada Elizabeth En Maracaibo Ustedes tienen esos mensajes Vamos Inmediatamente Inmediatamente llamar Y empezar a hacer ya Lo Bueno Lo que hay que hacer Para apoyar a quien Necesite apoyo Aquí dice otra señora Elba Mi hija quiere ir a trabajar A la Faja del Orinoco Rafael Pásenle esta información A Rafael Ramírez Ha pedido información Por distintas partes Por todas partes Elba América Del estado Bolívar Aló presidente Viva el comandante Chávez Estoy atenta A sus orientaciones Inmaculada Gracias Inmaculada Aquí Alguien Nos recuerda El pago de las prestaciones sociales A más de 50 mil educadores Yo no sé exactamente Cuántos son ahorita No Cuántos son 53 mil Presidente Perdón No hubo salida ahí 53 mil Ok A más de 50 mil educadores Del Ministerio de Educación Bueno Yo quiero recordarles Que he creado una comisión Que está dirigida Y coordinada por Jorge Giordani El vicepresidente económico Y lo anunciamos en diciembre Aquella vez que fuimos a Vargas A la reunión con los trabajadores Cuando me pidieron Asumir La ley del trabajo Estamos trabajando en eso Y el primero de mayo Dios mediante Estaré firmando la nueva ley del trabajo Que entre otras cosas Bueno Incorpora El llamado doble Cálculo De las prestaciones sociales ¿No? Como era antes pues Eso lo desmontó el neoliberalismo Pero en esa misma ocasión Anunciamos Luego creamos la comisión Y Bueno Reconocemos esta deuda Y la vamos a cancelar Incluso anuncié Parte de la estrategia El bono Orinoco Un bono Bueno Quizá no lo llamemos bono ¿Cómo es que tú pones Rafael? ¿Ah? Es un título Presidente Un título Un título Un título Valor pues Exacto Valor Orinoco Valores del Orinoco ¿Ok? Y a eso funcionó Comenzando la revolución Creo que a Jordani No le habían pagado ¿No? Y a mucha gente Te pagaron Jordani Por fin Esos fueron los bonos ¿No? Acá hay otros profesores universitarios Que también tuvimos acceso a eso Presidente Elías del Yuri Creo que también Bueno y mucho Ahora Luego vino el golpe de estado Y descalabró todo aquel plan Que venía funcionando bien ¿No? Que nunca aquí Como me recordaba Yadira Hace poco me recordaba Yadira Córdoba Nuestra vicepresidenta social Que había incluso Profesores universitarios Que ya daban por perdido Ese dinero ¿No? Porque los gobiernos Ni reconocían la deuda Nosotros reconocemos la deuda Y estamos trabajando Y la vamos a pagar La vamos a pagar Y pronto Ya comenzamos a trabajar Pronto Haremos los primeros pagos De prestaciones sociales Es una deuda Bueno Pero nos recuerda aquí El amigo Frank Luego Del hospital de Trujillo También Tulio Torres Hospital de Trujillo Manda una inspección Por el primer piso De pediatría No hace falta Que respondas nada Ahorita Por favor Muchachos del micrófono ¿Ve? A ver Luego Solo que tome nota La ministra Luego En el estado Anzuategui Saludos De Barquisimeto Preguntan Por los cuartetos De la gran misión Vivienda Venezuela En Barquisimeto Jesús Mendoza Aquí hay un teléfono Pásenselo al ministro Ramírez Luego Necesito De la mano De la revolución Soy de Ciudad Bolívar Necesito empleo Armando Manrique Bueno Este puede venir Para la gran misión Empleo Perdón Saber y trabajo Venezuela Bueno Aquí también Me dice alguien Luis Mejía De Chivacoa Pide un apoyo Para una granja De dos mil gallinas Ponedoras Esto Fíjate Esto es un ejemplo Encárgate de esto Loyo Y me das La recomendación Pero Esto puede ser Otro Otro frente O debe ser Otro frente De trabajo De la gran misión Saber y trabajo Otro frente De actuación Pequeñas empresas Que requieren apoyo Esto es una empresa privada Seguramente A lo mejor familiar Dos mil gallinas Ponedoras A lo mejor Este Compatriota Mejía Recibiendo un apoyo A lo mejor un crédito Ponte tú A lo mejor ya tiene unos galpones Tiene una actividad en marcha Pero requiere un apoyo adicional A lo mejor Insisto Con un buen crédito Él pudiera darle empleo Empleo Justo Liberador Y productivo A lo mejor a tres O cuatro O cinco jóvenes De allí de Chivacoa Por ejemplo ¿Ve? Y ahí nos vamos entonces Engranando Con el sector privado De la economía Que nosotros No lo desconocemos Como algunos Pretenden Seguir diciendo O siguen diciendo No Solo queremos Gente responsable Gente trabajadora Un proyecto ambiental Para PDVSA Dice por aquí Claudio Borges Hay un teléfono Pásenle este teléfono De Claudio Borges Al ministro Ramírez Tengo un proyecto ambiental Para PDVSA Genera empleo interno Y muy barato Aquí hay un teléfono Claudio Borges Bueno Gracias a todos Quienes están comunicándose Con El aló presidente Hay un pase Que tenemos Y que tiene que ver Por cierto Con todo esto Ya lo decía El ministro Menéndez Aquí muy cerca En el estado Monaga En el sector Las Brisas Municipio Piar Está Una planta de cemento De buen tamaño Tenemos varios años Trabajándola Con el apoyo De Irán Irán Dentro de poco Llegará El presidente Ahmadinejad Le he encomendado Al vicepresidente Elías Agua Que lo atienda Que lo reciba hoy Llega en vuelo Directo de Teherán Esta noche Se descansará un poco Y mañana tenemos trabajo Pues todo el día Revisando los convenios De cooperación Nosotros no somos amenaza Para nadie Solo tenemos derecho Y somos soberanos Lo que vamos a mostrar Ahora mismo Es uno de esos proyectos Que gracias al apoyo De Irán Estamos desarrollando En Venezuela Para nuestra independencia Para nuestro desarrollo Una planta de cemento Cerro Azul Ahí está el viceministro De gestión productiva Del ministerio De industria ¿No? Es Raúl Pacheco Junto con El viceministro Carlos Faría De industrias Intermedias y Ligeras El presidente Por la parte venezolana De la empresa Oye Todavía ustedes Siguen colocando Esto de EPS Aquí Eso correspondió Lo he dicho Varias veces A una época Ya pasada Pero veo que sigue Apareciendo por aquí EPS Planta De producción De cemento Cemento Cerro Azul Está también El presidente Por la parte iraní Mohamed Asadi De la planta De cemento Juana Hernández Una compatriota Cabillera Miguel Molina Carpintero Bueno Es una planta Comenzamos a construir Por allá en el 2006 Y debe iniciar Pruebas de funcionamiento Dentro de pocas semanas En marzo De este año Y para ser inaugurada A mitad de año En junio 2012 Tiene un Porcentaje De Casi 90% De avance De la obra Y tendrá Una capacidad De un millón De toneladas Métricas anuales De cemento Tipo Portland Le damos el pase Pues allá en Cerro Azul A Raúl Pacheco Vice Ministro Pacheco Adelante Un gran saludo Comandante presidente Bueno saludamos acá Desde el proyecto Planta de cemento Cerro Azul Como usted mencionaba Un proyecto Desarrollado En conjunto Con la República Islámica de Irán Este proyecto Se ubica Al norte De Maturín Cerca del pueblo De Kirikire En las faldas Del Turimikire Donde está la reserva Con la cual Se va a hacer La producción De cemento Es importante señalar Que esta reserva Es de unas 250 millones De toneladas Reservas probadas Esto Al nivel de producción De esta planta Sería Tendríamos producción Para más de 100 años Unos 130 años Entonces En esta Zona Pues se decidió Instalar Esta importante Planta De producción De cemento Que viene a fortalecer El sector Cementero Nacional Sector Que bueno Ha pasado El 93% De las plantas Están en manos Del Estado Y precisamente Por sus directrices Y siguiendo Pues los alineamientos Que usted ha dado Se ha venido Fortaleciendo El sector Este año Se logró Una recuperación Importante Ya de la producción Y esta es Una de las inversiones Que al entrar En funcionamiento En este año 2012 Pues incrementaría La capacidad De producción Nacional En un millón De toneladas Adicionales Hoy en día La capacidad Instalada Es de 9,09 Millones de toneladas Es importante Resaltar Que desde Los años 90 No se construía Una planta De cemento En Venezuela Y se construyó Hacia el año 2000 Una nueva línea En Pertigalete Esta La construcción De esta planta Y puesta en funcionamiento Y otras inversiones Que usted Ha tomado La decisión De adelantar Pues cambian El ciclo Radicalmente De como venía La capacidad Pues en este sector Productivo Este año Estaríamos Con esta Inversión Incrementando Como señalé Un millón De toneladas Adicionales Pero también Usted aprobó La construcción De una nueva línea En San Sebastián De los Reyes En el estado Aragua Y unas mejoras Para producción En Cumarebo La planta de Cumarebo En el estado Falcón Esto nos llevaría Que para este año Que podría entrar Parte De esta planta De esta planta De Cumarebo Se le podría elevar La capacidad Productiva De producción Nacional De cemento A 10,36 Millones De toneladas Y para el año 2013 Ya con la entrada Completa De Cumarebo Y la entrada De la línea De San Sebastián Y por supuesto La de Sarasol Ya estaría operando Plenamente Elevaríamos Esa capacidad De producción A 11,54 Millones De toneladas Esto representa El 27% De incremento De la capacidad Productiva En este sector Sector muy importante Por supuesto Para el desarrollo Nacional Porque es uno De los insumos Fundamentales Para las grandes Obras del gobierno Y al que se le cambió Su orientación Ya que en el pasado Todas estas empresas Fueron diseñadas Para exportar Y no solo Llevarse Los materiales Pues el producto Donde aprovechaban La mano de obra Barata Y la energía Barata Y nuestras reservas Minerales Sino En el proceso Revolucionario Se le ha cambiado El direccionamiento Y todo este consumo Es hoy en día Nacional Eso es muy importante Señalarlo Y la atención Pues a estos Grandes proyectos Como la gran Misión Vivienda Venezuela Que va a requerir Cantidades importantes De cemento Este año Y los años Que restan De la misión Y también Obras de envergadura Como el tercer puente Sobre el orinoco El ferrocarril Las obras hidroeléctricas Pues son obras Que demandan Mucho de este material Y tener la soberanía Sobre estas industrias Es realmente vital Para que no se afecte El desarrollo De todas estas obras Como dato adicional Quisiera señalarles Que hacia el año 2000 2002 El índice De consumo Per cápita De cemento En el país Rondaba Las 134 Kilogramos Al año Per cápita Hoy Con este incremento De la capacidad De producción Que estamos señalando La elevaríamos A 342 kilogramos Por habitante Por año O sea Estaríamos casi triplicando La cantidad De consumo Per cápita Por año Que es uno de los indicadores De desarrollo Pues de los países Adelante presidente Es muy importante La explicación De Pacheco ¿No? Fíjense usted Maraca de planta Jordani Maraca de planta Vamos a dar un aplauso A los trabajadores Allá pues Pongan ahí Las imágenes Muchachos De la cámara Camarógrafos Y camarógrafas Vean ustedes La maraca de planta Ahí están Las trabajadoras ¡Epa negra! Y los muchachos Y las muchachas Trabajadores Que maravilla Están haciendo ustedes Ahí En Monaga Ponme a la negra Ahí La de Rojo La de ¿Cómo se llama? Casco rojo Adelante negra Ahí va Muy buenas tardes Presidente Muy buenas tardes Para mí es un orgullo Presidente Tenerlo Y hablar De nuevo Con usted Recuerda Cuando La primera piedra Recuerda Mi presidente Que yo hablé Con usted Bueno Vea ahora La imagen Que tiene aquí Nuestro municipio Gracias a usted Y a los amigos Y a los amigos iraníes Oye Mi presidente De todo modo Presidente Le doy El apoyo Y mi corazón Para usted Gracias a usted Y a estos hermanos iraníes Nuestro municipio Se ha ido arriba Porque antes era pura Agricultura En este pueblo La gente La gente ahora Tiene su casita Más acomodada No era rancho Ahora tienen casa Bien acomodada Y también le doy Gracias a Dios Y a la virgen Que ustedes tenemos Presidente Para rato Oye presidente Adelante Adelante mi presidente Eso Bravo Negra Te mando un beso Pues Si me acuerdo de ti Cuando pusimos la primera piedra Ahí En esa Ella lo que quiso decir Que era pura agricultura Después aclaró Puro rancho Pura pobreza Pura miseria A lo mejor Puro conuco ¿Ves? ¿Eh? Y ella viene de ahí Pues ¿Eh? Te mando un beso Y a todas las muchachas Allá Y a los muchachos Un abrazo Pues Están haciendo una maravilla Que orgulloso Me siento yo De ustedes Los trabajadores Y las trabajadoras De Venezuela Mira la maravilla Que están haciendo ahí ¿Ves? La maravilla Que están haciendo ahí Bueno Ahora Estaba explicándonos Raúl El viceministro Cómo se ha incrementado El consumo de cemento ¿Ves? De 134 kilos Por habitante Por año A 342 kilos ¿Qué porcentaje es eso? 3 por 3 9 3 por 1 3 3 3 Casi 200% Hace poco Hace poco estaba Yo analizando Jorge Unas declaraciones De este Compatriota Que dirige Un sector Del gremio De ganaderos La gente seria Pues Gente seria Del sector privado Balsamino Belandria Él estaba explicando Cómo se ha incrementado Y cuánto se ha incrementado El consumo de carne De res En estos 10 años Creo Si mal no recuerdo A ver Loyo Pendiente las cifras Y Elías El Yuri Creo que eran 16 kilos Por persona Por año Y hemos pasado A Creo que 24 Si mal no recuerdo De 16 a 24 Ahora Saquemos porcentaje Pues Kilos por persona Por año 16 a 24 Son 6 ¿Verdad? 16 8 Es decir Y era 16 El incremento Es de 50% De 50% Es el incremento Del consumo De carne Por persona Y también Estaba hablando Del consumo De leche El hoyo Ese no lo recuerdo Acláramelo Si También El reportaba Allí El incremento De la producción De leche No hablo del consumo Sino el incremento De la producción Y Hacía así El señalamiento De orientar La producción Hacia la producción De que no fuera Tanto a queso artesanal Sino a producción De leche Posterizada Lo mismo pasa Con el consumo De maíz De arroz De carne De pescado De carne De pollo Incremento De la producción E incremento Del consumo Las empresas De Guayana Por ahí está El comandante Gil Barrio ¿Dónde está Gil Barrio? Comandante ¿Eres tú, Gil Barrio? Coronel Teniente Coronel Gil Barrio De los Centauros Diputado Hasta hace pocos días Que lo llamé Y le dije Recibe allá La corporación Venezolana De Guayana Pido para él Todo el apoyo De los trabajadores De Guayana El gobernador Rangel Estoy seguro Que lo va a apoyar Con todo lo de la Fuerza Armada Todo el gobierno nacional Jordán Y el plan Guayana Socialista Hay que relanzarlo María Cristina ¿Verdad? En fin Pero hay que ver Cómo se ha venido recuperando Después del tremendo golpe Que significó La crisis eléctrica Estuvimos que apagar La cuchilla Bajar la cuchilla Casi todas las cuchillas De las empresas de Guayana Las bajamos Claro, pues eso consume mucha energía Dígame el aluminio ¿Te acuerdas Jordán? Y cuando Teníamos aquellas cifras Catastróficas ¿No? Y nos acercamos A la posibilidad De un colapso eléctrico Por la gran sequía Que llevó el Guria ¿Cuánto? Bueno Era la segunda vez Me acuerdo que una vez Tú llamaste a unos brujos ¿Te acuerdas? Bueno Yo siempre bromeo con Rangel Tuvimos que traer unos aviones A dispararle unos rayos A las nubes Ahora están los escuálidos Diciendo Que yo voy a traer Los aviones estos De Cuba Los aviones son nuestros Son unos equipos Que trajimos de Cuba Y otro que tenemos aquí Que lanzan unos rayos Para producir lluvia ¿Ve? Entonces están diciendo Elías Que yo voy a traer Esos aviones Para producir Mucha lluvia Mucha lluvia El 12 de febrero Para que no vayan a votar Oye Ellos como que saben El desastre Que se les viene encima Y como siempre Están buscando a Chávez Culpe Chávez La culpa es Chávez ¿Ven? La culpa es de ellos mismos Que nos Nos majonche Díganme los llamados debates Eso daba Era lástima Hicieran otro Hicieran otro Hicieran otro Creo que no van a hacer más Les recomendaron Que más bien Se callen la boca Callaíto Se ven ¿Cómo es? Más bonito Callaíto Se ven más bonito No te rías Rangel Porque van a decir Que te estás riendo de ellos ¿Ven? Rangel sí No te estás riendo Claro que tiene derecho A reírse Seguro que van a decir Mañana ¿Te das cuenta? Ellos andan Andan como locos ¿Vale? Andan como locos Y de mí Siguen diciendo Que yo me estoy muriendo El otro día Me puse yo una chaqueta Una chaqueta de esa De servicio Porque venía Estaba con una gripe Que me estaba empezando Y una chaqueta Que me queda grandota Grandota me queda En verdad Estaban diciendo Que era que yo cargaba Un equipo No sé qué ¿Cómo es? ¿Qué llaman? Como Ah que me había dado Un ACV Y que me pusieron Un equipo Que me puse la chaqueta Para que no se me viera El equipo Que cargaba No sé cuántos indicadores Tubos y todo Bueno Mira compadre Entonces allá En Cerro Azul Mira Vamos a ver Qué nos dice Rafael Lugo Rafael Lugo Es el presidente Por la parte venezolana De la empresa Cemento Cerro Azul Rafael ¿Cuándo vamos a inaugurar La empresa? Dime fecha Adelante Bueno presidente Un saludo La empresa Está prevista La planta Está prevista Su inauguración Para después Del mes de junio Que es cuando Se empiezan Las pruebas De funcionamiento De los equipos Medulares De la planta Tenemos previsto Para a partir de junio Ya tener listo Para fijar Una fecha De inauguración Presidente Adelante Fíjate lo que te voy a decir Lo que le he dicho A los señores ministros Y ministras Háblenme a mí Con precisión Estoy obligado A exigir Más precisión Yo recuerdo El caso De Carrizales Ramón Carrizales Saludamos al gobernador De Apure Desde aquí Está haciendo Un excelente trabajo Allá En Apure Bueno Como él está Acostumbrado A trabajar Ramón Lo conozco Un excelente Trabajador Y Empeñado En su trabajo Enderezó El barco Apureño Estaba Ladeado Y sigue Enderezándolo En Apure Apure yo soy Tu hijo Te quiero con todo el alma Tú sabes Jordane Tú te acuerdas De Omar Moreno El arpista Omar Moreno De Guachara Yo no lo conocía Mi papá cumplió 79 años El 6 de enero Él es Hugo de los Reyes Nació el Día Reyes Así que después De la Virgen de Coromoto Nos fuimos Como ya dije Rodando Pavarina A darle una serenata A mi papá Y tuve el honor De cantar Yo canto muy mal Pero canto Como dijo aquel llanero Yo Chávez canta muy mal Pero canta bonito ¿Cómo es eso? Bueno Porque canta con el alma Ajá Entonces le cantamos A mi papá Una serenata Estaba Cristóbal Jiménez Y cuando veo Un viejo allá Un hombre Pero Viejo ya Pero bien parado Con un arpa Omar Moreno Omar Moreno Fue el que grabó Con Eneas Perdomo Entre tantas canciones Esa que dice Apure siempre Apure Oigan esa canción El que no la ha oído Ya ha perdido La mitad de su vida Apure siempre Apure O la otra Que se llama Caminos de San Fernando Bueno Omar Moreno Entonces yo canté Con Omar Moreno Imaginen Con el arpa De Omar Moreno Apure siempre Apure Entonces Carrizales Yo recuerdo Cuando El viaducto Cuando se nos cayó El viaducto Era el administro De infraestructura El puso fecha Y hora Porque los escuálidos Decían Que íbamos a pasar Un año Dos años No se cuanto Y el Me dijo Presidente Le doy el día En que vamos a inaugurar Y lo dijo públicamente Primero me pidió permiso Por supuesto Y puso la hora Diez de la mañana Creo que era Las diez de la mañana Y ese día Recuerdo que Estábamos reunidos O hablando por teléfono Y me dijo Mire perdóneme presidente Pero me voy Porque son las nueve Y cuarenta y cinco Y a las diez Yo voy a A las diez En punto Carrizales Despejó la cinta Del nuevo viaducto Así yo quiero Que me hablen ustedes Porque cuando tú me hablas Rafael Con todo respeto Te lo digo Me dicen Después de junio Ah no Después de junio Puede ser El dos mil cuarenta El dos mil nunca Después de junio Ahora fíjate Aquí en esta ficha Que me han dado Dice Inicio de pruebas De funcionamiento Marzo de dos mil doce Menéndez Fecha de inauguración Cámara por aquí Por favor Cámara Fecha de inauguración Aquí está Mira Finales de junio Yo quiero que me digan El día Y la hora Ahora viene El amigo Carlos Perdón Rafael Lugo Y me dice Que después de junio No lo puedo aceptar A mi me hablan así Paqui Si no están seguros Díganme Mire No estamos seguros Denos una semana O un mes más Para precisar Científicamente Cuando es que vamos a terminar Y yo siempre les doy un poquito más Tú me dices a mí 28 de junio A lo mejor yo te digo Mira Primero de julio Pues Para darte tres días más A los arreglos Los arreglos finales O a mitad de julio Pero no sigamos Aceptándole a nadie Esas cosas que no Después de mayo ¿Cómo que después de mayo? Después de mayo es nunca Es a lo mejor nunca En eso tenemos que ser Sumamente exigentes En el cronograma El cumplimiento En la ejecución De los proyectos Y el que no cumpla Bueno Que asuma su responsabilidad Que no cumpla Tiene que asumir Una responsabilidad Política A veces administrativa A veces administrativa Porque a veces Estamos llenos De irregularidades De retardos De irresponsabilidades De falta de inspección De una falla grave Que nosotros tenemos Falta de inspección Inspección Y más inspección Y correcciones A tiempo Apretar tuerca Con mucha firmeza ¿Eh? Bueno Rafael Bueno La tarea es tuya Menéndez Tienen que precisarme ¿Cuándo es que vamos a inaugurar Esta fábrica de cemento Cerro Azul? Con precisión matemática Mohamed Asadi Presidente por la parte de Irani Mohamed Te doy la palabra Adelante Comandante Presidente Chávez Reciba mis saludos cordiales Saludos cordiales Y revolucionarios Junto con la nación De Venezuela Mis queridos amigos Venezolanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ricardo Menéndez Recibido 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 Logo Logo Mediráamil Mohtarame Mohtarame Serkate Serrasul Recibido 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 Cemento Cerro Azul Rafael Lugo Que nos han prestado Sus apoyos Para llegar a este punto Donde estamos Ahora Yo le puedo decir Comandante Presidente Desde el momento Que el Ministro Menéndez Y su grupo De trabajo Asumieron La responsabilidad Y fue adscrito A su ministerio Esta planta Hemos tenido Y hemos podido Avanzar hasta este punto Y hemos podido Hacerlo llegar Lo más cerca A inauguración Es un orgullo para nosotros Aquí en territorio Venezolano Con la ayuda de los amigos Venezolanos En país Hermano Y amigo Poder Construir Una planta De cemento Con la última generación De tecnología Y los estándares Internacionales De producción De plantas De cemento La construcción De esta planta La inauguración Y puesta en producción De esta planta Va a ser Uno De los Un resultado Más De la Hermandad Y amistad De dos países Irán Y Venezuela La La ejecución De este proyecto Va a dar Alegría A los amigos De ambos países Y va a decepcionar A los enemigos De ambos países Hemos podido Agilizar Agilizar el proyecto Hasta que estamos cerca De la fecha De inauguración De la planta Bien Gracias a Mohamed Mohamed Asadi Quiero agradecer Al presidente Amadeyaj Y a todos Los trabajadores Ingenieros Y técnicos De Irán Eso es lo que Estamos haciendo Nosotros con Irán ¿Ves? Eso es Unos distintos Mecanismos De cooperación De transferencia Tecnológica De inversiones Para el desarrollo Entonces todavía Uno ve por ahí Articulistas Opinadores Allá en Estados Unidos Sobre todo La extrema derecha Enloquecida Yankee Y sus lacayos Aquí en Venezuela Que se prestan Para hacerle el juego Al imperio Ahora tenemos el sol A la espalda Mira Yadira ¿Qué tal? El sol No, déjenlo quieto Pero que déjalo quieto ¿Para qué? Ah No, déjalo quieto Que nos bañe el sol El sol del orinoco Mira, ve Sobre todo Que me pegue aquí En el coco Pelado Este casi pelado Me están haciendo El cabello Pero no se me quiere enrollar Estoy preocupado Chávez El nuevo Chávez Ahora parece que Va a ser pelorizo Imagínense ustedes El Chávez Con una ¿Cómo se llama? Una melena Como la que tenía Tare una vez Tare tú tenías melena Una vez O Adán Adán mi hermano Tenía una melena Hasta aquí Era hippie Adán era hippie De los hippies Bueno, yo en cambio Tenía mi afro Yo tenía un afro Como por aquí Más o menos Entonces, por favor Devuélveme mi afro Bueno, entonces Eso es lo que estamos haciendo Con Irán Con Bielorrusia Con Brasil Con Argentina Con Cuba Una red Una red de mecanismos De cooperación Para el desarrollo Del país Ayer con el presidente Ollanta Mira, estábamos hablando Cosas bien importantes En pocos días Tiene que ir La primera comisión De PDVSA Para el Perú ¿Eh? Y de Pequibén También Ellos están proyectando Un conjunto de medidas ¿Dónde está el mapa? Por ahí Hacen falta los mapas Aquí El teniente Escalona Estaba de permiso Llegó ¿Cuántos días Garata de permiso Escalona? ¿Viniste más gordo Más flaco? Escalona Estaba de permiso Llegó esta mañana Estaba en Viscojoya Allá en la montaña Dame acá los mapas Chico Los mapas Entonces ¿Qué pasa? Eh El presidente Ollanta Proyecto nacionalista Del canciller Rafael Roncayolo Viene del socialismo Hombre de izquierda ¿Eh? Petro Perú La Petro Perú La desmantelaron completa ¿Ah? El mapa es Suramérica Entonces Ollanta tiene previsto Entre tantos proyectos Que él tiene ¿No? Un polo petroquímico Al sur del Perú Gracias Te voy a decir Donde es Vean usted El Perú La importancia Geopolítica del Perú Abre más la cámara Enfoca el mapa Completo Por favor De lo general A lo particular Es un principio Pedagógico Básico Ajá Ahí Gracias compadre Por eso fue Ayacucho aquí Déjalo ahí No, no, no Déjalo ahí Déjalo ahí Déjamelo ahí Es el mapa completo Es el mapa como estaba Ahí Ahí está Suramérica La UNASUR Vean usted El Perú Toda esta costa Pacífica Del Pacífico Entonces por acá Hay un puerto Llamado Hilo Aquí Tienen proyectado Un polo petroquímico Y nos están pidiendo Que participemos Claro que queremos Participar Hay empresas Brasileñas allí Que tienen aquí Presencia en Venezuela Como Odebrecht Braskem A lo mejor Bolivia Quiere participar Mira Cuán cerca Está Bolivia Que tiene también Grandes reservas De gas Y hay un proyecto De un polo Petroquímico En Bolivia Así que Aquí pueden hacer Un gran polo Petroquímico Mira En el corazón Suramericano Cosa con este lápiz Vamos a cambiarlo Por otro Entonces Será por este Ajá Un polo Petroquímico Aquí ve Y Ollanta Ahora si Nos vamos arriba Aquí al norte En Piura Muy cerca Del Ecuador Hay grandes Reservas De roca Fosfórica Y está Planteándonos Participar En un proyecto Aquí También Petroquímico Pues No Con la roca Fosfórica Es Más o menos Lo que nosotros Estamos haciendo Aquí arriba Con los bielorrusos Aquí en Abejales Por aquí cerca de ¿Cómo se llama? Abejales ¿Sí? Los límites del Táchira Con Barinas y Apure Por aquí está Levantándose Un gran complejo Fosfórico ¿Verdad? ¿Cuándo se va a inaugurar Eso Menéndez? La planta de roca Fosfórica ¿Tú tienes por ahí eso? No No lo tienes a la mano Rafael Ramírez Pequiven Eso es la fecha Que tenemos Para el 2013 2013 Inicia la construcción Este año Porque bueno Todo este tiempo Se han estado Terminando Los resejos Y el estudio De la mina ¿No? Yo siempre quiero Que las cosas Sean más rápidas Pero bueno Está bien A veces duran Dos años Para hacer un estudio Hacerlo bien Pero a veces Se pueden acortar Los tiempos Hay tiempos técnicos Hay tiempos políticos ¿Verdad? Hay tiempos sociales Tiempos económicos Etcétera A veces Si nos quedamos En la mera técnica A veces Los técnicos Puro técnicos No toman en cuenta Los tiempos políticos Los tiempos sociales Bueno Pero este es un proyecto Con Bielorrusia Que está levantándose Hace varios años aquí También Con la roca Fosfórica Que tenemos acá Bueno Volviendo aquí Al Ecuador ¿Ves? Un complejo Productivo Al norte Otro al sur Por aquí Recuerdo que Rafael Ramírez Nos estaba hablando Rafael Ramírez No, Rafael Correa Del río Napo El río Napo Viene por aquí ¿Ves? Aquí Y por aquí Le cae al Amazonas El Amazonas Nace en el Perú Por aquí Y luego viene a Manao Y aquí va el Amazonas Y cae aquí Y esta zona Petrolera peruana Y esta zona Petrolera ecuatoriana Es allí Jordane Bueno Algunas nociones Compañeros y compañeras De lo que debe ser El proyecto El gran proyecto El megaproyecto Suramericano Polo de desarrollo Y una red De polos de desarrollo Ese es el proyecto Tiene que Bueno Estamos comenzando Con la UNASUR Dentro de poco Alir Rodríguez Araque Asumirá la presidencia De UNASUR Pero ahí vamos Haciendo el proyecto Bilateral Multilateral Más allá Hasta el Caribe Centroamérica Y vean ustedes La posición de Venezuela Y el rol La responsabilidad Geopolítica Que tenemos nosotros Con el Amazonas O la Amazonía Los Andes El Caribe Y Centroamérica Por eso a Venezuela Le ha tocado siempre Un rol No es casualidad Que de aquí Haya nacido El proyecto De Miranda Miranda y su proyecto Bolívar y su proyecto Y los grandes libertadores Y libertadoras Y el papel Que ha jugado Venezuela Y que tiene que seguir jugando En lo político En lo económico En lo social Y ahora Con esta gran riqueza Del Orinoco Con más razón Bueno Cerro Azul Entonces vamos a precisar Bien la inauguración De Cerro Azul Menéndez Bueno La producción de cemento De este año De 2011 pues Terminó Esta cifra Me la acaba de dar Menéndez En 7,79 millones de toneladas Es un incremento De 9% En relación con la producción De 2010 El hierro Como estuvo El 2011 Gil Barrio La producción de hierro Y de acero Comparada con el 2010 Ya tú has tenido tiempo De estudiarte todo eso No del todo Mi comandante En Ferro Minera Se incrementó La producción De mineral de hierro Del año pasado De 14.1 millones De toneladas A 17.2 millones En este año De 14 a 17 A 17 Mi comandante Es un porcentaje importante Más 3 Sería 10% 1.4 Sería como 20% 20% Con las inversiones Que se tienen previstas Estimamos para este año Vamos para 20 20 millones Sí señor Yo leí el informe Que me mandaste Este año Debemos llegar A 20 millones De toneladas De mineral de hierro Rafael El convenio PDVSA CBG Ustedes están obligados A darle vida Rápido Por ejemplo Tilbarrio Siéntate por favor Mira Ahí estábamos viendo Las tuberías De El oleoducto ¿Verdad? Ahora dime tú Pedro León Que no has hablado nada Estamos aquí En tus dominios ¿No? Estos son tus dominios De Pedro León ¿Eh? Pedro León Dime tú más o menos No digamos A quien le dicen A ti Dile aquí Eso es secreto De Estado Ok Pedro León Dime tú ¿Cuántos oleoductos Y gasoductos Habrá que construir En la faz del Orinoco En los próximos 10 años? Más o menos Bueno El proyecto de desarrollo Para alcanzar Los 6 millones de barriles 2019 Nos monta Alrededor de 1500 Kilómetros cuadrados De oleoductos Adicionalmente A eso Comandante Hay que adicionar La tubería De perforación Aguanta 1500 kilómetros De oleoductos Solo en la faja Sí, sin lineales Molero ¿Cuántos kilómetros Hay en las costas Desde allá Desde Desde la Guajira Hasta allá Hasta la punta De Guiria Para allá 2600 2600 2600 2600 Bueno Imagínate Casi Son como Como que tú Hicieras una gran tubería Por casi toda la costa Venezolana Gracias Molero Fíjate La magnitud De lo que estamos Cuántas toneladas De hierro Y de acero Harán falta Dime tú Pedro León Calcúlame A decir Mato Grosso En Margarita Decimos Mato Pollero Mato Grosso Vale Ajá Bueno La cantidad por tonelada Debe ser una cantidad Inmensa de toneladas Reciente No se sabe No se sabe No está bien Bueno No pero hay que calcularlo Hay que calcularlo Y está calculado Está calculado Nuestra filial PDVSA Industrial Tiene No estimado Es cuanto es El ¿Quién tiene esa cifra? Toneladas de hierro No está PDVSA Industrial Allá están Saludamos a todos los trabajadores De PDVSA Petromonaga Y la Faja Lorinoco Vamos Tomaron café ¿Le dieron café? Ajá A ver compadre ¿Cómo te llamas tú? Owen Manrique Presidente Ah tú eres Manrique Si es verdad Owens ¿Cómo estás Presidente? Como Owen y Lino ¿Eres tú más o menos? Pero con R Con R Owe Ah Owe Ajá Dime tú ¿Cuántos kilos? Estamos hablando De que un tubo De 12 metros Tiene aproximadamente Una tonelada Requiere aproximadamente Una tonelada Entonces ahí podemos Sacar la cuenta Son 1200 1400 kilómetros De tubería Que se requieren 12 metros Igual Una tonelada Si Una tonelada Ajá 1200 metros Igual 100 toneladas ¿Verdad? Si Multiplican ¿Cuántos metros fue que dijo? ¿Cuántos kilómetros? 1500 kilómetros 1500 kilómetros Habría que multiplicar esto Por 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 mil Como por mil Por mil Sería 160 mil toneladas No Un poco más Presidente Si Un poco más 200 mil 200 mil toneladas De acero ¿Cuántos sacaste tú Jordani? ¿Cuántos? 150 mil toneladas Ajá Dame Llévame eso A dólares 150 mil toneladas En dólares Está aproximadamente La tonelada Presidente Está aproximadamente A mil dólares Ajá ¿Cuánto da eso? 150 mil por mil Estamos hablando De 150 millones De dólares De dólares Sí ¿En cuánto tiempo? Esa Ese Según estaba explicando Pedro Es los próximos cinco años Cinco años El desarrollo De esos 1500 kilómetros De tubería Ok Entonces Es un ejemplo Gracias Auer Así grosso modo Fíjate ¿Qué es lo que yo He planteado? He planteado PDVSA Que puede conseguir Como consigue recursos En el exterior O aquí En la banca nacional La banca privada O la banca pública Puede pagarle Por adelantado En Bolívares Por supuesto Ese hierro Ese acero Esos tubos A Sidor Para inyectarle Recursos Ahora mismo ¿Eh? Y luego Sidor Paga Esa inversión Bueno Con los tubos pues Que aquí se requieren Ahora Si tú multiplicas eso Por oleoducto Dígame El oleoducto Que estamos planificando De aquí De la faja De Lorinoco Para Colombia Primero a Varina ¿Cuántos kilómetros son? El total del proyecto Son 2000 kilómetros Hasta Varina Hasta allá Estaba cerca de Varina En Santinés Para la refinería No El total 2000 Hasta Varina Hasta Varina Serán como 1000 kilómetros 600 kilómetros Por ahí Bueno Y si logramos El acuerdo final Con Colombia Imagínate cuánto Bueno Son 2000 kilómetros Hasta el Pacífico Y todas sus derivaciones ¿No? Esto es apenas Una 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 muestra Un botón Para muestra Un botón Y si tú incluyes ahí Cuántas toneladas De acero Nos harán falta A PDVSA Para fabricar Las plataformas Que vamos a requerir Para la explotación Aguas afuera Del gas Sobre todo No sé Entonces ahí es donde Yo he indicado El convenio PDVSA CBG Sobre todo SIDOR Para el desarrollo ¿No? Inyección de recursos Conjuntos Pronto Pronto Rafael El barrio Menende ¿No? Debemos darle concreción A los primeros Pasos de ese acuerdo Estratégico Histórico Para darle más fortaleza Al desarrollo industrial De la CBG Bueno y de toda Venezuela Bueno Cemento Se incrementó Se incrementó la producción De Cerro Azul Me están diciendo Por aquí ¿Dónde está? Aquí está ¿Tú estás seguro De esto? Menende Que me estás dando Este papel Sí comandante Esa es la fecha Tan rápido Así me estás respondiendo Esa es la fecha Que la empresa Iraní Con la parte venezolana Están comprometidos Con los cronogramas Que hemos establecido Ya en el pasado Y si ellos mismos Están allá dispuestos A ratificar esa fecha Como compromiso público Aquí dice Menende Me pasa una nota Que dice Fecha de inauguración De Cerro Azul El viernes 29 de junio De 2012 Me gusta cuando ventea Porque la plaga se va Dicen en el llano Me gusta cuando ventea Porque la plaga se va 29 de junio Del 2012 De acuerdo con la empresa Iraní Quiero que me confirmen En esa fecha Por allá Raúl Pacheco Carlos Faría Rafael Lugo Camejo Mohamed Asadi Adelante Efectivamente Comandante La fecha que da El ministro Menende Es nuestro compromiso Para tener la planta Puesta en operación Y poder hacer la inauguración Adelante presidente Muy bien Muy bien Muy bien Aquí tengo también El nombre de Juana Hernández Cabillera ¿Dónde estás tú Juana Hernández? Juana Adelante Ante todo Muy buenas tardes Presidente Un saludo revolucionario De aquí de la trabajadora La planta de cemento Cerro Azul Igual de nuestro municipio El Pinto Municipio Pian Adelante Mi presidente Es la misma Comadre Juana Si eres tú Creo que la pegué Juana Juana la avanzadora ¿Saben quién es esa no? Juana Ramírez La avanzadora Una gran guerrera De allá De Monaga De Maturín Juana Ramírez Juana Hernández Ella es cabillera Miguel Molina Carpintero Trabajadores Bueno El potencial que hay En todas estas unidades Para generar Nuevas actividades Es gigantesco Bueno Nos despedimos De allá De Cerro Azul Con un aplauso A sus trabajadores Y a sus gerentes Y estaremos allá Entonces En junio El 29 ¿No es? Inaugurando La gran planta Pónmela ahí De nuevo Ahí están los trabajadores El viceministro Pónme ahí La maraca de planta Esa de cemento Mira ahí viene Maraca de planta Allá en las sabanas De Monagas Las sabanas de Monagas A ver Mueve la cámara Compadre Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ajá Una planta de cemento De las más grandes Del país Este año Vamos a inaugurar Menéndez De verdad Muchas plantas Fábricas Una lista larga No nos va a alcanzar Digo yo el tiempo Para estar en todas A mí no me va a alcanzar El tiempo Fábrica Desde Agroalimentaria Agroindustria Plástico Petroquímica ¿Qué más? Conjuntos de fábricas Tenemos 41 fábricas Que de aquí al mes de septiembre Estaremos en paz ¿Cuáles son esas otras? Tenemos ahí lo que es Este Tuberculos Jolaginosas Vimos algunas ya avanzadas Son en convenios con Argentina Tenemos la que tiene que ver Con productos de cárbicos Una fábrica de medicamentos También ¿Cuándo terminamos la de medicamentos? El 20 de julio Mi presidente ¿20? De julio ¿De julio? ¿A qué hora? A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana ¿No te cayó agua Eugenia? No, todavía no Todavía no No, ya se fue el agua Ahora viene el sol Bueno ¿Qué nos dice Iris Varela? ¿Cómo me atacan a Iris? Está bien Atáquenla pues Atáquenla Pero cómo la queremos Esa es tremenda Iris Varela Vamos Iris Adelante Lo que tenemos es que Bueno Apoyarte mucho Aquí por cierto Ella me pasó una cuenta Y yo le aprobé los recursos Porque no descansa Yo la veo Metida En las cárceles Metida con los privados Libertad Conversando Dando orientaciones Manda informes Ella me pidió autorización Para recuperar Tres instalaciones Que son del Estado Para emplearlas Como centro de rehabilitación Que permitirá Al descongestionamiento De las edificaciones Penitenciarias ¿Ve? Una de ellas Allá en Ciudad Aguri Donde estaba prevista La ELAN Pero la ELAN La pusimos en Caracas Más bien Porque allá quedaba Eso muy lejos Los profesores Era difícil Pero allá está El edificio terminado Bueno Se lo paso a Iris Para que monte allá Un centro de rehabilitación Para privados de libertad ¿Verdad? Luego Cinco millones de bolívares Aprobé para adecuar Las instalaciones Después viene Unas casas de encuentro Para los privados de libertad Con sus familiares En un campamento La Trampa Eso es en Uribante Allá en el Estado Táchira Bien bonito Eso era de las instalaciones De Uribante Caparo ¿Verdad? Del complejo hidroeléctrico Uribante Caparo 15 millones de bolívares Le aprobé Le aprobé Al Ministerio Estaba chiquita Estaba chiquita Que está funcionando De la CBA Eso es lo que está funcionando Ahí Pero lo demás Ya tenemos el proyecto productivo Correcto Eso es muy bueno ¿Para qué? Bueno Para ir a trabajar A Misión Saber Y Trabajo también Trabajo y Tierra Ahí son 10 millones de bolívares Aprobados también Para Bueno Ya tú me dijiste Que tiene los recursos ¿Verdad? Sí, presidente Tiene los recursos Y ya le aprobé La transferencia De esas instalaciones Como también aprobé Quiero informarlo Estos recursos Para FUDECO He nombrado Al Comandante Reyes Reyes Presidente de la Fundación Para el Desarrollo Del Centro Occidente Del país Con sede en Barquisimeto Le aprobé 159,9 millones De bolívares fuertes Para Un conjunto de proyectos Allá en el Estado Lara Obras de salud Educación Cultura Vialidad Acción social Para el buen vivir En proyectos Que tiene FUDECO Pues que van a ser Desarrollados A través de esa institución Esto se aprobó Hace pocos días Recursos Para el pueblo Todo eso para el pueblo Para los más necesitados También quiero Anunciar Que así como He designado Al General en Jefe Henry Rangel Silva Nuevo Ministro De la Defensa Mata Se va Para la campaña Política Para la gobernación De allá De Nueva Esparta También designé Al Mayor General Pérez Escalona Nuevo Comandante De la Fuerza Aérea Bolivariana También Anuncio Anuncio al país Que designo Al Mayor General Juan Francisco Romero Figueroa Nuevo Comandante De la Guardia Nacional Bolivariana En reemplazo Del Mayor General Luis Mota Domínguez A quien felicito Por su desempeño En todos estos años Al frente de la Guardia Nacional Bolivariana Y deseamos Al Mayor General Romero Figueroa Todo el éxito De la nueva Guardia La Guardia del Pueblo La Guardia Nacional Bolivariana Bueno Hay otro pase Que tenemos casi listo Cuando son Las cuatro y media De la tarde Fidel No te preocupes Que ya vamos a terminar Fidel me está midiendo El tiempo y todo Mañana me toca Atender a Madine Ya Pasado mañana Debo ir Y voy a ir A Managua Porque toma posesión Para un nuevo periodo El Comandante Presidente Daniel Ortega Saavedra En la Nicaragua Sandinista Y regresaremos Bueno El miércoles Y el día Viernes comienza Ojo El viernes comienza El gran despliegue Del Partido Socialista La nueva fase De las patrullas Rangel ¿No? Ah bueno He designado Vicepresidente Del Partido Socialista Para la región sur Es decir Los estados Bolívar Del Tamacuro Y Amazonas Al comandante Gil Barrio Que es presidente También bueno De la corporación Venezolana De Guayana Gil Barrio Y vicepresidenta Porque Diosdado Era vicepresidente De Oriente Pero ahora Pasó a ser Primer vicepresidente Del partido Y presidente De la Asamblea Nacional Entonces He designado A la compatriota Yelixa Santaella Vicepresidenta Del Partido Socialista Para la región De Oriente Es decir Los estados Monaga Anzuategui Sucre Y Nueva Esparta Yelixa Santaella Un fuerte aplauso Para estos compatriotas Que asumen Responsabilidades En el Partido Socialista De Y luego Allá en el Táchira Mérida Y Trujillo Está Tarek El Aizami Vicepresidente En el Zulia Y Falcón Arias Cárdenas El comandante Arias Cárdenas Nicolás Maduro El centro occidente Es decir Carabobo Lara Y Aracuy Aragua Y Aragua En el centro del país El centro del país Está Elia Jawa Vargas Caracas Capital Y Miranda En los llanos del norte Es decir Cogede Y Huarico Está Rodríguez Chacín El capitán de navío Rodríguez Chacín Y en los llanos del sur Portuguesa Varina Y Apure El gobernador de Varina Adán Chávez Estamos desplegándonos Para la Ahora se quejan también Los escuálidos Porque yo nombro vicepresidente No que Chávez Está sacando sus tanques Bueno y que quieren pues Sacó mis tanques compadre Los tanques Y el tanque primero es el pueblo Es el pueblo que se despliega El viernes comienza El gran despliegue Casa por casa Calle por calle De las patrullas Del partido socialista Unido de Venezuela Junto al pueblo Y junto al gobierno ¿Verdad? Y el gobierno desplegado La fuerza armada Desplegada Estamos desplegados Este es un año De grandes batallas Y de grandes victorias Por supuesto Despedimos el pase allá En Cerro Azul Y voy a ir A la inauguración Bueno Ese día es el día Fijado por ustedes Ahora Miraremos mi agenda Para fijar El día exacto En que vamos a inaugurar La planta de cemento Cerro Azul Hay un nuevo pase Para unas viviendas Porque la gran misión Vivienda Venezuela Pues continúa Mientras tanto Mientras tanto Oye mira Que bonito está quedando esto Esto está quedando Muy bonito Miren Primero muestro la imagen Y después digo que es Fíjate Esto es aquí cerca ¿Verdad Rafael? ¿A cuántos kilómetros de aquí? Estás en Santo Mes Presidente En Santo Mes Vamos a seguir mostrando fotos Mira Vean aquí Vean aquí Vean aquí Veamos aquí Esto es un campamento En Santo Mes Uno de los varios campamentos Que estamos construyendo Para la gran misión Saber Y Trabajo Venezuela Está previsto que se vengan Para este campamento Hasta mil familias Refugiadas ¿A qué? Bueno a vivir aquí Ahí van a tener de todo Y a la capacitación Para el trabajo En la Faja del Orinoco ¿No Rafael? Explícanos por favor Sí presidente De acuerdo a sus orientaciones Esto es una infraestructura Que estamos desarrollando En Santo Mes En otro Lo vamos a hacer En otro sitio de la Faja Y aquí se han seleccionado 448 jefes de familia Es decir Buscamos en los refugios Familias jóvenes Y ellos se van a venir adelante A partir de ahora Hasta el mes de febrero Tendríamos completado eso Y después se viene la familia completa Son módulos Que son apartamentos Incluyen apartamentos Tienen facilidades de educación Facilidad de salud Sigue hablando Por favor Y muestren aquí la imagen ¿Ves? Son complejos Que hemos ya estructurado En Fuerte Tiuna También en Catialamá Y que bueno Nos permiten Tener avanzada De trabajadores Y muy importante Es que en estas mismas áreas De vivienda Se van a capacitar Nosotros necesitamos Soldadores Electricistas Mecánicos Toda esa capacitación Se va a hacer En áreas de trabajo También Para luego Dar su localización Específica En un área Aquí de la Faja Muy bien Esa es parte Estamos apenas mostrando Algunos primeros elementos De lo que va a ser Una gran misión Hoy Lanzada ya Ahí está el logotipo De la gran misión Saber y Trabajo Venezuela ¿Ves? Y la canción de batalla Es Trabajo y Tierra Con nosotros El Grupo Madera Soy del Grupo Madera Toco la La charrasca La charrasca es ¿no? Y ahora la mina Y ¿cómo se llama? No, no, no El cumaco El cumaco Y la paila La quinta paila Esa es la mía Bueno Entonces fíjense una cosa Campamento En algunos lugares Rangel Silva Serán campamentos Tipo militar Con carpas Por ejemplo Yo estaba hablando Del Meta ¿Dónde está el mapa De Venezuela? Un mapa de Venezuela Miren Ojalá yo tuviera Treinta años menos Y no estuviera metido Aquí en esto Estos compromisos que tengo Para irme para el Meta Bueno Me llevó Me llevó Por supuesto Me llevaría la mujer Para el Meta La iguana Y el ¿Cómo es? La iguana Y el mato de agua Se fueron para el Orinoco La iguana No volvió más Ni el mato de agua Tampoco Fíjense Aquí está el río Meta ¿Ve? Y esta es una inmensa Y bella sabana Un gran potencial Entre otros Forestal Palma africana Ganadería Tesca Etcétera Bueno Aquí vamos a hacer Campamento Campamento Ahora que llena el verano Podemos hacer Conjunto de polos De desarrollo Aquí en Cararabo Apoyándonos En la unidad militar Que está en Cararabo De la Marina de Guerra ¿Verdad? Apoyándonos En Puerto Páez Que está aquí En Puerto Páez Ahí también hay Una unidad militar Un grupo de caballería Que se llama Julián Mellado ¿No es? El Julián Mellado Aquí le cae El Meta al Orinoco Esto es bellísimo Aquí ¿Ve? Por ejemplo Esta es una zona De las más lejanas Ya ustedes pueden verlo Aquí tenemos La Faja del Orinoco Y muchos otros Territorios Ámbitos Para Para La concentración De trabajadores Trabajadoras Para la primera etapa Que es capacitación Y mientras usted Este en ese campamento Estudiando Capacitándose Por ejemplo Dijo Rafael Para Que se yo Soldadura Albañilería A lo mejor A lo mejor Aquí en el Dígame El bosque Uberito Carpintería Allá en la fábrica Cemento Para fábricas De bloques Etcé Etcé Mientras usted ¿No? ¿No? Entonces Pero la asignación Mensual Que será como una beca Como una beca De capacitación ¿Eh? No será en ningún caso Menor A lo que van a recibir Las madres O las mujeres embarazadas En ningún caso Será menor A 100 dólares Pues Es decir 430 430 Bolívares Fuerte ¿No? En algunos casos Será más Estamos Estamos sacando la cuenta Lo primero Lo primero que vamos a hacer Es el registro Que comenzará el día Sábado ¿Verdad? El día sábado Ahora Ustedes me hacen el favor Y explican Con lujo de detalle Dónde A qué hora Qué actividad Si es por número Por número de cédula ¿Eh? En qué estados ¿Cuál es la demanda Que estamos Lanzando adelante? Por ejemplo La petroquímica Adrúbal no está aquí Adrúbal se fue ya para China Con el mes El mes y Adrúbal Andan para China Bueno La petroquímica ¿Quién está aquí De la petroquímica? No hay nadie De la petroquímica Fíjense Aquí en la faja Por ejemplo Ahí están quemando gas ¿Ves? Yo no sé cuántos Estarán quemando ahí Pedro León Te llaman el quemador De gas Pedro León ¿Ah? ¿Por qué están quemando Ese gas ahí? A ver Bueno Presidente Se está quemando Aproximadamente 5 millones de pies cúbicos De gas Acá en esta zona El gas Se está quemando Porque la producción Está en incremento En una producción Asociada La producción de gas Está asociada al gas Está asociada a la producción De petróleo Y la infraestructura Inicial Original de diseño No contemplaba Un manejo Para este gas Sin embargo Ya hemos construido Algunas plantas termoeléctricas Para usar este gas En la generación eléctrica Y lo que estamos planteando Es un proyecto De compresión De este gas Para llevarlo Al sistema Al sistema Nacional de gas Es decir El gas Se está aprovechando De termoeléctrica Se está aprovechando A través de un proyecto De compresión de gas Que vamos a incorporarlo Al sistema Nacional de gas Para todo lo que es El gas doméstico De distribución De las plantas En el sur Allá en Guayana Y Y estamos trabajando En eso O sea que Este incremento Y en la quema de gas El producto El incremento La producción de petróleo Adelante comandante Bien Ahora fíjense Miren Como la producción De petróleo Se va a seguir incrementando Una de las cosas Que decían aquí Los Los gerentes Transnacionales El Yuri Es que aquí no había gas En la faja Porque bueno El petróleo es muy pesado Eso no genera gas No sé qué Todo un cuento ¿Ah? ¿Cómo? Porque decían Que era bitumen Que no era petróleo Claro Que era bitumen Que eso no generaba gas Pues Bueno Nadie sabe cuánto gas Habrá aquí bajo esta tierra Nadie sabe todavía En la certificación Que hicimos Se hizo solo de petróleo No se utilizó tecnología Para el gas ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cuándo pudiéramos saber O ir sabiendo pues Las cantidades de gas Que hay aquí? Presidente Le pido Eulogio del Pino Que responda Que está al frente Eulogio del Pino Respóndeme Eulogio por favor Eulogio Doscientos setenta Mil millones de barriles De reservas Que se han probado Se puede estimar Setecientos TCF De reservas Recuperables Setecientos TCF Es tres veces La reserva aprobada Nuestra Presidente Pero como usted lo dijo Este Es necesario Comenzar a producir Ese petróleo Para poder producir Ese gas Y lo más importante Que no se hizo En este tipo De infraestructura Y es la razón Por la cual Pedro Dice que se quema Esta cantidad Es que Ellos asumieron Que el gas No valía nada Y que el gas Era preferible Quemarlo Antes que aprovecharlo Entonces no se Construyeron Facilidades Para aprovechar Ese gas Nosotros Esta planta Termoeléctrica Que usted visitó Ayer con el Presidente Ollanta Es un primer esfuerzo Que estamos haciendo Estamos haciendo Otro en Cabrutica Para utilizar El gas Para la generación Eléctrica Y la autosuficiencia Eléctrica Porque la electricidad Que se utilizaba En la faja Venía del Guri Y no se utilizaba El potencial Que tenía el gas Gracias Eulogio Ahora fíjense Claro que Es lo mismo Que ocurrió En el siglo XX Pues Yo recuerdo Alguna carta O documento Elaborado Por Aquel gran Venezolano Que fue ¿Cómo se llama? Que fue diputado Y se fue Para la montaña Fabricio Ojeda Fabricio Ojeda Fabricio Ojeda Y otro Orlando Araujo Que hablaban De cómo se estaba Quemando Los mechurrios De las empresas Transnacionales Se llevaron El lomito Y quemaron Nadie sabe Cuántos trillones De pies cúbicos Se quemaron aquí En 100 años Pues No sé Nadie sabe Porque lo de ellos Era el petróleo El gas Lo quemaban Ahora Aquí hay que actuar rápido Porque no podemos Repetir lo mismo Rafael Eulogio Hay que buscar La tecnología rápido Para capturar Ese gas Si las transnacionales No lo previeron Bueno nosotros Tenemos que actuar Más rápido Que el rayo Traer tecnología ¿De dónde? De Rusia Desde el mundo ¿Eh? Y capturar Ese gas Porque fíjense Lo hemos hablado Varias veces Voy a dibujar aquí Cámara para acá Por favor Fíjate Aquí tenemos Un pozo de petróleo Y viene El gas Imagínense ustedes Porque además Estamos En este territorio Bueno veámoslo pues No estamos En alta mar Sacando petróleo De 3 mil metros Abajo el mar Bajo el mar No estamos En un desierto Como los desiertos De Arabia Saudí Por allá De pura arena No Veamos el potencial De esta tierra Tierra verde Bueno ahí están Los pinos pues Más al norte Están las siembras De soya Y ahí mismo El río El río Rinoco Con quien sabe Cuántas toneladas De peces Por kilómetro cuadrado No sé De carne De alimento Aquí va el río ¿Eh? Aquí va el río Y aquí está El terreno Que estamos pisando Ahora Y agua Y agua Porque cuando uno Perfora aquí El agua está ahí mismo En buena parte De esta sabana Hay mucha agua Allá abajo Entonces Capturando este gas Aun cuando sean Pequeñas cantidades Se captura aquí En el pozo En la macolla ¿No? Tú lo diriges Y a lo mejor aquí Montas una fábrica De De ladrillos O más acá Montas una Una cría de De pollo De aves Que requieren mucha energía ¿No? O que más Aquí abajo Cerca del río Montas tremendas plantas De refrigeración Para La pesca Y la conservación Del pescado ¿Qué más se puede hacer? A ver Dime De combinación de soya Con la juminosa Presidente Soya es un terreno ideal Para combinar soya Y la juminosa En este caso Soya y caraota Que es lo que se está planteando En el marco de la gran misión Saber y Trabajo ¿Ves? Entonces no dejemos perder ese gas Eso es riqueza del país ¿Qué podemos hacer rápido? Ologio Rápido Muy rápido Mire presidente Ya nosotros terminamos Un proyecto que le habíamos prometido a usted De aprovechamiento del gas De baja presión ¿Por qué? Y lo hicimos para la generación Eléctrica Y se están generando Hoy en día Unos 30 megavatios Aquí cerca En el norte de Santo Més Utilizando gas De baja presión Que fue un proyecto Que le prometimos a usted Que eran pozos Que tenían gas De muy baja presión Y utilizando Unas máquinas De generación eléctrica Huáscord Ya tenemos ese proyecto Generando electricidad Generando electricidad Allí en el norte Fuimos ayer ¿Cómo se llama? Petrocinobensa Petrocinobensa Estaba generando ¿Cuánto? 44 megavatios 44 megavatios Con el gas que sale de ahí mismo Correcto Ahora Y no todo el gas Una parte del gas Correcto Ahora ¿Para cuántas viviendas ¿Cuántas viviendas Pudieran ser alimentadas Por una planta como esa? Bueno 44 mil A mil kilovatios A unos mil kilovatios mensuales Cada una 44 mil viviendas Ah, imagínate Con esa planta Se pudiera Sostener Más o menos Una ciudad Una población No digamos de 44 mil Porque vienen las instalaciones Bueno Públicas Salud Educación Etcétera ¿No? Eh, ponte tú De 20 mil 30 mil Habitantes ¿Cuántas ciudades Pudiéramos construir A lo largo De estos 55 mil Kilómetros cuadrados ¿Ve? Utilizando El gas Para las viviendas Para las industrias Etcétera Entonces hay que apurar eso De Rafael Hay que hacer un plan agresivo Rápido Bueno Y se requiere Tecnología Para capturar Para capturar Ese gas Ahora Mira lo que decía Eulogio En su Su cuenta Sacada así Mato Grosso ¿Eh? 700 trillones De pie cúbico Así un estimado Global Grosso modo Ahora hay que certificar eso ¿Cómo hacemos para certificarlo Rafael? Bueno Vamos a trabajar en el ministerio Ya de hecho Lo que dice Es un logico Es un logico Y una estimación Que se está haciendo En conjunto con el ministerio Para someterlo Con la certificación De petróleo Someterlo De acuerdo a los estándares Internacionales Es un proyecto Que tenemos que desarrollar Rápidamente Presidente Bueno nosotros Si es estimado Lo demostramos Nosotros pasaríamos Casi al primer lugar Como potencia Gasífera mundial ¿Cuánto tienen los rusos? Que es la primera potencia mundial De gas 1500 TCF 1500 Nosotros bueno Llegaríamos como al segundo lugar No No alcanzaríamos a los rusos No queremos alcanzarlos Ni tenemos por qué alcanzarlos Son nuestros aliados estratégicos Pero estaríamos casi al nivel De Por encima de Qatar Qatar tiene cuánto? Como mil ¿Verdad? No Tienen como 500 TCF Ah Irán es el segundo Si Irán tiene También similar Ellos comparten un yacimiento El gigante Entre Qatar e Irán Y Qatar Si Pero el primero es Rusia Que tiene 1500 Nosotros llegaríamos a casi 1000 trillones de pies cúbicos Porque hoy tenemos Casi 200 Si Probado Estamos hoy de cuánto en el mundo? De sexto Por ahí no? Si De sexto en el mundo En gas Incluyendo allá Las reservas que hemos descubierto En el Golfo de Venezuela En el Golfo de Paria Al norte de Sucre Allá cerca de Margarita Bueno y la reserva de Tierra firme El cinturón gasífero del Caribe El otro como llamamos El corredor gasífero de Tierra firme Que viene desde el lago de Maracaibo Hasta aquí Hasta Hasta como se llama? El tigre Anaco 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 Y ahora la faz del Orinoco Imagínate tú Y si a esto le sumamos El arco minero El arco minero Mira aquí está nuestra querida patria Por eso es que Nosotros tenemos Cómo Convertir a Venezuela En una potencia Tenemos cómo El primer requisito Es la independencia Más nada Y luego viene lo demás Esto que estamos construyendo Además de todo El arco gasífero del Caribe Se mueve aquí Ve Respetando por supuesto A Trinidad y Tobago Está aquí Pero es hasta aquí Hasta el Atlántico Ve El Atlántico Al norte acá Todo esto Aquí Luego tenemos El corredor gasífero De Tierra Firme Desde el lago de Maracaibo El Zulia pues Pasando por el norte del Huarico Hasta aquí Hasta en Suátegui ¿No? Anaco Y ahora tenemos La faja Petrolífera Gasífera Que va No solo petrolífera También gasífera Del Orinoco Actualmente Estamos en cerca De 200 trillones De pie cúbico Una potencia mundial Si a esto Si el estimado Que hace Eulogio Desde 700 ¿Eh? Bueno estamos llegando A 900 Ahora esto tenemos Que probarlo Probarlo Científicamente Como está probado Esto Y esto ¿Eh? A esto hay que sumarle Bueno lo del petróleo Y el arco minero De Guayana El arco minero De Guayana Que viene desde aquí Desde las minas De Bausita Coltán Diamante Hierro Oro Diamante El arco minero El arco minero de Guayana Bueno y no estoy hablando De las 30 millones De hectáreas De tierra Y de todo el agua Que tenemos Y el mar Caribe Venezolano La zona económica Exclusiva Que llega hasta allá Hasta los límites Con Puerto Rico Dominicana Y lo más valioso Nuestro El pueblo Venezolano Casi 30 millones ¿El censo va a llegar ¿A cuánto? ¿A cuánto llega el censo Elías? Alrededor de 28.5 Sí Millones Millones de habitantes ¿Eh? Dentro de poco Estaremos en 30 millones De habitantes Y a mediados De siglo Debemos estar Según las proyecciones En cerca de 40 40 y pico Millones de habitantes ¿No? En el 2045 ¿Ah? 2045 Debemos llegar A los 40 millones A los 40 millones De habitantes Bueno hasta allá Ya no llegaremos nosotros ¿Eh? Vendrán las nuevas Generaciones de venezolanas Y venezolanos En esta tierra De gracia Bendita por la mano De la naturaleza Y la mano de Dios Vamos a hacer El último pase Del día Cuando son las 5 De la tarde Señores Oye me falta La marimba Vale ¿Qué pasó Con la marimba Teresita? La marimba De San Juan ¿No es? Yo le cogí ¿Ah? La marimba Pin 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 Bueno Entonces Yaquelin Faría Está allá En Caracas Caracas Linda Caracas En Macarao Estamos construyendo Unas viviendas Muy bonitas Allá está Ernesto Paiva Jesús Castillo Esto es un proyecto Del distrito capital María Sojo Trabajadora De la construcción Una refugiada Que aprendió a trabajar Como cabillera José Guerra Formaletero Bueno Ahí están En urbanismo Se están construyendo Ahí Mil trescientos veintiséis apartamentos Mil trescientos veintiséis Es la gran misión Vivienda Venezuela Esto va a ser todo Para los refugiados ¿Eh? Lleva un veintisiete por ciento La obra Eran terrenos De estacionamientos privados ¿Eh? Terrenos abandonados Algunos de ellos Los expropiamos Y estamos invirtiendo Ahí ¿Eh? Como parte de la gran misión Vivienda Venezuela Trescientos dieciocho millones De bolívares fuertes Bueno La primera entrega Será para abril De este año Los primeros Doscientos ochenta y ocho Apartamentos La primera etapa Para ustedes Amigas y amigos Refugiados Bueno Le damos el pase Rápido A Jacqueline Faria Adelante Jacqueline La primera etapa Para ustedes Amigas y amigos Refugiados Bueno Le damos el pase Rápido A Jacqueline Faria Adelante Jacqueline Hola Buenas tardes Comandante Presidente Un saludo revolucionario Adelante Jacqueline Hola Buenas tardes Un saludo revolucionario De aquí De los veintisiete refugios Las voceras y voceros De los veintisiete refugios Que vienen A habitar El nuevo barrio En Macarao Aquí estamos Presidente Lo que usted está viendo Son los edificios Ya en construcción Cuatro de ellos Ya tenemos La superestructura Lista Aquí vamos a acercarnos A la maqueta Fíjese Presidente Son veinte edificios Que estamos construyendo En Macarao Doce Ahorita están en construcción Estos cuatro de aquí Ya lista La superestructura Y estos que usted Está viendo aquí Enfrente Allá están los muchachos Del vaciado Saluden los muchachos Vaciando Aquí tenemos Los muchachos De las formaletas De aluminio Encofrando Saludos muchachos Aquí nuestros Obreros y obreras Del taller De cabilla Saludos Los muchachos Y muchachas Del taller De cabilla Y nuestro pueblo Comandante Feliz Acompañando Aquí En la Contraloría Social Y trabajando En esta obra Trabajando En esta obra Porque Macarao Es el área De expansión De nuestra capital Comandante Y bueno En el marco De la gran misión Vivienda Venezuela Macarao Va a poder Entregar Más de Veinticinco Edificios Presidente Porque el metro Usted también Le aprobó recursos Para construir Edificios Aquí en Macarao O sea Están estos doce El terreno De al lado Van cinco Más Para diecisiete Un Macarao Tres Con tres Edificios Más Y los edificios Del metro Que son cinco Edificios Así que Veinticinco edificios En esta primera Etapa De la gran Misión Vivienda Venezuela Es un trabajo Presidente Hermoso Puesto que El treinta y tres Por ciento De nuestros Trabajadores Y trabajadoras Son provenientes De los refugios Presidente Y no siempre Sabían ser Constructores No eran obreros De la construcción Lo aprendieron Aquí Lo aprendieron Aquí Este método Constructivo De la formaleta De aluminio Que Colombia Le compramos Las primeras cuatro Que son estas Que están trabajando Pero PDVSA Gracias a PDVSA Ya están en el país Veinte formaletas Más De las cuales Dos vienen Para Macarao Pero eso Se lo va a contar Aquí José Guerra Que es un trabajador Del refugio Buenas tardes Presidente Ante todo Un saludo Revolucionario Y patriota Patriótico De aquí De Macarao Yo soy Formaletero Aquí en la Proyecto Macarao 1 Llegué aquí Como carpintero Me formé Como formaletero Prácticamente Pertenezco A la A la Comisión De Saber Y Trabajo Comandante Aquí Ya vemos Diecisiete Compañeros Que llegaron aquí Como ayudantes Hoy en día Son formaletero Tenemos Compañeros Que son cabillero Hoy en día Así como Electricista Que se iniciaron En la obra Siendo obreros De obreros Pasaron a ayudante A ayudante A electricista De verdad Mi comandante Quiero hablarle En nombre De todo mi pueblo De todos los refugiados Que nos sentimos Altamente agradecidos Con usted El esfuerzo Que usted Está haciendo Por todos nosotros Por todos los refugiados Y por todos los habitantes De nuestra querida patria Venezuela De verdad En nombre de todos Los trabajadores Y todos los habitantes Macarao Le damos un cordial Salud Y un gran abrazo Y por siempre Le estaremos Artamente agradecidos Tanto a usted Mi presidente Como A nuestra compañera Jaqueline Faría Y su equipo de trabajo Que se han dado A más del 100% Y eso me consta De entrega total En este proyecto De Macarao Estamos verdaderamente Agradecidos Y estamos viendo Que nuestros sueños Se están haciendo realidad Que no fue una mentira No es una farsa Como dicen los escuálidos Esos que están por ahí Jalándose de los pelos Que quieren ser Presidente de la República Sabiendo ellos Que eso es imposible aquí Aquí tenemos un presente Que será por siempre Adelante Presidente José Guerra Ha dicho una gran verdad Aquí gobernará Para siempre El pueblo Venezolano Más nunca gobernará La burguesía Es el pueblo El que seguirá gobernando Porque no se trata No se trata De Chávez O no Chávez De Cháver Pero no Chávez Se trata del pueblo La soberanía del pueblo Eso es El proceso constituyente Que sigue su marcha La revolución democrática ¿Ve? La nueva sociedad La nueva economía El nuevo sistema político Bien Ahora Felicitaciones Jacqueline Va bien Va bonito Ah Rafael El proyecto Es cierto lo que decía Farruko Farruko no vino Vean ustedes Ahí está Dentro de Caracas Cabe otra Caracas Ahora estos terrenos Estaban en manos ¿De qué? De la burguesía O de la gran burguesía O de la pequeña burguesía Ahí está Barrangel Tú sabes Muchos galpones abandonados Estacionamientos Mira allá en Vargas Por ejemplo Ayer pasamos en el En el avión Estábamos aterrizando Y me asomo yo y veo Se están levantando ya los edificios Allá donde Había uno Hace mucho tiempo Ahí conseguimos carros O sea Los restos Carcochas de carros De los años 40 Estacionamiento Chivera Terreno de maiquetía Del aeropuerto Que se lo habían cogido Los burgueses pues Ay se resistían Bueno no Al final lo sacamos pues Y recuperamos No sé cuántas hectáreas Y ahí está una empresa turca Por cierto Y trabajadores venezolanos Ingenieros Levantando edificios Ahí en Macarao también Y hay que seguir rescatando Terrenos en las ciudades Para construir Pequeños edificios Qué bonito quedó Por ejemplo Ahí en el Calvario A mí no me dio tiempo De llegar allá Pero Farruko los inauguró Para refugiados Que estaban en Miraflores Vivieron un año en Miraflores De ahí pasaron A su tremendo apartamento ¿Ve? Y ahora subsidiados En muchos casos Van a pagar 1% Otros 10% Del valor Del apartamento Del costo más bien Del precio de costo ¿Ve? Sería imposible Para la gran mayoría De los venezolanos Eso está además Ya comprobado No es que uno lo diga No es una hipótesis Esto está comprobado En el capitalismo La inmensa mayoría Del pueblo No puede Tener una vivienda digna No puede No puede Tener acceso A la educación A la salud A la vida A un empleo digno A un salario justo A una seguridad social No puede Se lo niega El capitalismo Bueno Bueno por eso El socialismo Es el camino El camino señalado Por Cristo El camino señalado Por Bolívar Por Simón Rodríguez El camino de Venezuela Yaquelín Bueno mira Ahí está María Sojo Rápidamente ponme a María La cabillera María Adelante María Buenas tardes comandante Bueno mira Ahí está María Sojo Rápidamente ponme a María La cabillera María Adelante María Primero que nada Quiero agradecerle Estoy muy contenta Por su pronta recuperación Satisfactoriamente Quiero pedirle muchas gracias Porque gracias a usted Es que este proyecto revolucionario Nos dio la oportunidad De las mujeres formarnos No tienen límite No nos discriminan Y nos han apoyado mucho Los compañeros Nos sentimos muy agradecidos De verdad comandante Que aquí tengo a mis niños Madres solteras Vivo en el refugio Galería de la fe de Macarabá Si cabillera actualmente Yo ingresé como obrera Hoy día cabillera Gracias al apoyo De Aquilín Faría Y al gobierno de Chito Capital Y a esta revolución Chávez para adelante Comandante Vamos a apoyarlo siempre Porque toda la mayoría Todo Macarabá Lo apoya Y comandante Hasta el 2007 Adelante comandante María que linda Un beso María Para ti Para toda esa legión De mujeres de la patria Y sus hijos Me imagino que debe estar registrada En la gran misión ¿No? Hijos de Venezuela ¿Verdad? Sus tres niños Además de trabajadoras Bueno Si no tiene un salario Suficiente ¿Verdad? A lo mejor ahí ya lo está Percibiendo Está trabajando ¿Verdad? Bueno Ahora Que Dios bendiga Tus niños Y tus niñas Mujer venezolana María Sojo Es la reivindicación Esa es otra De las grandes Contradicciones Bien señalada Por Mesaro En su Maravilloso libro Más allá del capital Del capitalismo Y de la lógica Del capital La explotación De la mujer El capitalismo Se especializó En explotar A los pueblos Pero especialmente A las mujeres De triturarlas Triturarlas Masacrarlas ¿Ves? Negarlas incluso Negarlas María te felicito María Que bonito Tu Tu gesto Tus palabras María Yo Hablando de María Estuve allá En la En Guanare Porque tenía que pagar Una promesa Una promesa No es mi culpa Pues No es mi culpa Que mi presencia En algún lugar En cualquier lugar Genere Ese frenesí No es mi culpa Digo esto ¿Por qué? Porque bueno Salió algún obispo Por ahí a decir Que yo estoy utilizando Sitios religiosos Para Para mi Campaña política No, no Yo Yo hice varias promesas Me falta ir a Chaguas Al Nazareno Ya fui a Sabaneta La Virgen del Rosario No había podido ir Allá al Santo Cristo Me falta ir también A que José Gregorio Hernández Allá en Esnotú Y otros lugares Yo hice mis promesas Yo soy creyente Soy católico Y cristiano Ahora No es mi culpa Pues Que se anuncie Que yo voy para allá Y se desborde Aquella gente Que a veces a mí A mí incluso me preocupa Ya agarré un niño chiquitico Una mujer con un niño chiquitico Y la bamboleaban Y la empujaban Yo Ven acá dame el niño Y lo levanté Dios mío Cuidado Se te cae el niño ¿Ve? Y hasta en la noche La gente en las calles De Guanare Bueno No es mi culpa Al monseñor Que dijo esto Y tal Yo creo que más bien Quienes han hecho uso En algunas ocasiones No recuerdan ustedes Cuando salían a marchar Con unas vírgenes ¿Ve? Y que para pedirle a Dios Y a la Virgen Para que sacara Chávez ¿Ah? ¿Cómo? En la Plaza Altamira ¿Te acuerdas? ¿Ve? Y algunos Incluso con sotana Eh Y el gorrito que usan Diciendo Fuera Chávez Eso Eso lo sabe el pueblo Yo no Yo no voy a responderle A nadie No, no Perdónalo señor Que no saben Lo que dicen Supongo Pero Saludo Y espero que no vayan A tomar represalias Contra los sacerdotes Que a mi me reciben Pues Con cariño Con afecto Como reciben A cualquier católico Cristiano O aunque no lo sea Yo fui a Sabanete Y allá está el cura Sabaneta Pues Y con mucho afecto Y hicimos una misa Ahora ¿Qué culpa tengo yo? Que se desborde Sabaneta O en Guanare La Virgen de Coromoto Allá estaba el cura Pablo Y otro sacerdote Y el cura de Isnotú También Hasta vino a Miraflores Y me trajo una imagen De José Gregorio Que allá la tengo En Miraflores El cura Ya uno de los curas En Guanare Me regaló la imagen De San Rafael Es mi santo Yo soy Rafael Y me dijo Este es el santo Que cura Lléveselo Y me bendijo El escapulario Y estaba mi madre Mi padre Que estaba cumpliendo 79 años Bueno No es mi culpa A ver No es mi culpa No es mi culpa Entonces Yo no ando en campaña Además Quienes andan en campaña Son otros Desesperados por ahí Yo ando haciendo Lo que debo hacer Y doy gracias A Diosito María María Sojo Yo decía allá En Guanare En la basílica De Nuestra Señora De la Coromoto Cuando yo hice Mis promesas En Cuba Incluso le dije A Fidel Fidel Prendí una vela Yo nunca había Prendido vela Mi mamá Yo siempre la veo Prendiendo vela A los santos Y a Cristo Mi abuela Prendía vela Yo ahora me puse A prender vela Allá en Cuba Mandé a buscar Unas velas Y prendí una vela En el baño De mi habitación Allá de enfermo Allá en En el hospital De La Habana Y Fidel me dijo Y esa vela Una vela Para los santos Y te digo Que Fidel Mandó a buscar Otra vela Y la prendió El mismo Fidel Prendió Otra vela El que es Comunista Y por tanto Es ateo Pero él me dice Chave Esa fe es muy buena Prendió la vela Fidel Castro Y me dijo Si supiera rezar Rezaría contigo Pero tú tienes que vivir Y ese Dios En el que tú crees Te tiene que dar vida Para que siga sirviendo A tu pueblo Y yo estaré vivo Para servir A mi pueblo Para eso Que yo Pido vida María María Sojo Que me hablaste Me hablaste tan bonito Me hablaste desde tu corazón Y me tocaste mi corazón Y yo le pido vida A Dios Y a la Virgen Pido vida Pero no para mí Sino para darla Por entero Cada día más Para la vida De la patria Para la vida De ustedes Para que más Para que esto no Para colaborar Hasta donde yo pueda En la irreversibilidad Del proceso revolucionario Del proceso revolucionario Socialista Para que se haga realidad El proyecto bolivariano Patria Para nuestro pueblo La independencia Y la patria La independencia Y el todo El desarrollo Del poderío integral De Venezuela Pido a Dios Que así sea Y pido al pueblo Unidad 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 Conciencia A la fuerza armada Unidad 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 Conciencia A los trabajadores A las trabajadoras A la juventud A la patria Toda La patria es el hombre Decía Lee Primera Nos tenemos que ir Son las 5 y 10 minutos ¿Cuánto tiempo pasamos Yadira? 6 horas Bueno Digamos que estamos En el promedio De aló presidente Menos no podía ser Estamos relanzando Hemos relanzado Aló presidente El próximo domingo Estaremos en la asamblea nacional En el mensaje anual Le damos entonces El saludo a Venezuela Toda con un aplauso ¡Viva Venezuela! El grupo Madera Para cerrar con Madera Preciosa Madera Nosotros el Madera U A Chávez no se va U Ey Arriba Con cuidado Feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!